...dónde el prime a mi novia todavía no se ha dado... Un cosita, no sé qué. Está guapa, tío. Valorant Player. Voy a jugar Valorant. ...avisarle de que la araña que tenías ayer en casa es una araña. Vascuosa es de las más peligrosas de España y solo con tocarla te deja paralítico aún. Saludo y espero que tengas cuidado. Buenas tardes. Olvidar eso, ¿de acuerdo? Bienvenidos y bienvenidas al directo probablemente más especial de todo el mes. Hostia, eres bueno, ¿eh? Lo sé, lo sé. Muchas gracias. Hoy se viene un GTA muy infravalorado, en realidad. Poco conocido también porque solo salió para Nintendo DS y PSP. Solo salió para esas dos consolas. Entonces mucha gente también no lo conoce. Pero es un juegazo, de verdad. Simplemente la historia. La historia es, me atrevería a decir, de todos los GTA que han salido, es una de las más interesantes, por lo menos. La historia del Chinatown Wars está muy bien. A nivel jugable está muy guapo. Lo malo, lo malo, que se ve desde arriba, ¿vale? Un GTA que se ve desde arriba y eso a mucha gente visualmente no llama la atención. Pero como juego, muy bien, ya lo veréis. Nos lo vamos a pasar hoy entero, ¿vale? Es un juego que no es muy largo. En How Long To Beat, esto es la misma parafernalia de todos los días. En How Long To Beat pone que el juego dura nueve horas. El Liberty City Story ponía que duraba doce y nos lo pasamos en nueve. El Vice City Story, dieciséis, nos lo pasamos en once, doce. Doce en realidad. Este pone que dura nueve, nos lo pasamos en cinco o seis. Cien por cien. Cinco o seis horitas. Este juego... Ventilado, ¿vale? Es un juego que no es muy largo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este juego sí tiene cosas secundarias, en realidad. No es como el resto de GTA. Este juego sí que... Bueno, como el resto, me refiero a los antiguos. Este juego sí que tiene cositas secundarias que hacer y cositas que están muy guays. Entre ellas tiene un minijuego de ser traficante de droga que es una maravilla. No digo que la droga sea una maravilla. Eso ya cada uno, que piense lo que quiera. Pero el minijuego que tiene este juego de vender droga es la polla. Con su propio mercado de oferta y demanda dentro del juego, es la hostia, de verdad. Y probablemente también para farmear un poquito de dinero, porque hará falta el dinero para algo, supongo. Donde más se gana dinero es con la droga. Y en el Chinatown Wars, pues también, ¿vale? Muchas gracias, Rubi. Fue en la Molo Cuatro Meses. Tengo también actualización de la araña, ¿vale? Esta mañana Andrés y yo hemos quedado a las diez y media y hemos empezado a grabar el It Takes Two, ¿vale? Esta mañana hemos estado grabando el segundo capítulo de It Takes Two, que por cierto, qué maravilla. Lo digo de verdad. Qué locura de juego, tío. Qué cosa más divertida, más bien hecha. Y yo, increíble, de verdad. Diez de diez, de momento. O sea, muy bien. Increíble. No sé si lo estáis jugando alguno. Y porque, claro, como es obligatoriamente cooperativo, por alguna gente, pues no lo querrá jugar y tal. Pero yo os lo recomiendo, de verdad. Si tenéis alguien con quien jugarlo, y yo, juegazo. Y esta mañana hemos estado grabándolo. ¿Os digo lo que ha pasado con la araña? Es que yo me cago en la puta. La araña, efectivamente, no murió ayer. No murió, ¿vale? Estamos grabando tal, y lo típico que veo, a mi derecha, algo moverse, hago así. Y estaba la araña. La araña apareció esta mañana a las once. Al lado del póster del Call of Duty Zombies. No, ese de ahí, que también es de los zombies del Call of Duty. Este, este póster de aquí. Apareció al lado, ¿vale? Aparece al lado del póster. Y le digo a André, hermano, la araña de ayer me dice, ¿qué dice? No sé qué. Se mete detrás del póster, que está muy pegado a la pared, pero hay un huequito pequeño que lo separa. Entonces se ha metido detrás. He empezado a pegarle puñetazo al póster, ¿sabes? En plan, hermano, la tengo que matar. Y he empezado a pegarle puñetazo al póster. Digo, por algún lado estará. Ha salido corriendo por la izquierda y ya la he cogido y la he matado. ¿Vale? Así que la araña, pues efectivamente ha estado... Efectivamente. Ha estado toda la noche aquí, viva. Pero nada, no ha aparecido aquí. O sea, se habrá tirado toda la noche por aquí, por el PC, dando vueltas. Y pues esta mañana me la he cargado. Y esto es probablemente lo más interesante de mi semana, para que veáis la trepidante vida que llevo yo. Esto es probablemente, no es broma, ¿eh? Lo más... Yo veo a alguien por la calle y me dice, ¿y yo qué has hecho? Yo creo que como destacado, mi cerebro automáticamente dice, dile lo de la araña. Es lo mejor que te ha pasado esta semana. O sea, es lo que ha salido más de tu rutina. ¿Sabes? Entonces tú imagínate. ¿Ha dejado huevos? Sí, sí, lo que queráis. Ha dejado huevos. Aquí abajo tengo yo... Mira esta gente. ¿Qué hacéis? ¿Cómo estáis? Está ahí toda la familia. Ya la he dejado ahí abajo. Y seguramente pues tengo una plaga de arañas de aquí a una semanita, seguro. No me vaya a raya. No me vaya a raya. ¿Hoy es martes? Ah, es verdad. ¿Hoy es martes? ¿Todavía? Joder. Eh, muchas gracias. Y yo he visto. Por los siete meses, Gris Limario. ¿Cuánto pronto tenías que haber dejado que te pique la araña para los poderes incultos? Vaya boca. Es verdad, tío. ¿Qué hay que tienes? Es o no. Os quiero enseñar una cosa también. ¿Dónde me lo pasó este chaval, tío? ¿Por dónde me lo pasó este chaval? Hay un chaval que me... Aquí. Es este, ¿no? Un chaval me ha pasado un vídeo en el cual yo ahora mismo públicamente os voy a pedir perdón porque era verdad grande, Elías, por las cinco suscripciones de regalo para comenzar la tarde. Enorme, tío. Muchas gracias. Por las cinco suscripciones, Elías. Enorme. Me alegro de que todo te siga yendo bien. Grande. Muchas gracias por el regalito al chat. Y a mí, obviamente. Exagerado, tío. Exagerado, de verdad. Muchísimas gracias a todos, tío. Exagerado lo del vídeo. Lo voy a poner rápido, tío. Yo creo que tampoco nunca había visto una diferencia tan grande en un vídeo. O sea, poco a poco, conforme vaya pasando el tiempo, pillará dislikes y tal, como es normal. Pero es que ahora mismo tiene un ratio, tío. Es que esto qué es, tío. En plan, ¿esto qué coño es? Es que esto es exagerado, tío. Es que mira esto. 45.000 me gusta, 100 no me gusta. ¿Sabes? O sea, la proporción es exageradísima. Casi 50.000. Pillará 50.000 me gusta en un par de días, a lo mejor, ¿sabes? Muchas gracias, de verdad. Es que esto es una puta locura, tío. Lo he visto esta mañana, me he quedado flipado. Bueno, que un chaval me ha pasado un vídeo. El crow, fandín de la cámara, hasta hoy te quiero, Juanito. Muchas gracias, Henry. Sí, yo ahora agradezco, ¿vale? Tengo que agradecer... Esta vez no son tantas, no se me han quedado tantas atrasadas. Yo las agradezco ahora. Elías. No, ¿qué ha pasado, Jorier? ¿Qué ha pasado? Ah, que ha regalado ahora. Grande, Jorier por las 5 también, pero bueno. Pero bueno, los dos titanes. Grandes, de verdad. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Jorier y Elías, deberíais ser amigos, ¿no? En plan, os habláis, ¿y yo qué? Te he gastado dinero. Pero yo también, y habláis, ¿no? Es que, bueno, Elías ha regalado un huevo, pero es que Jorier también, ¿sabes? Bueno, que un chaval... Muchas gracias, Jorier, de verdad, por las 5 de regalo, ¿eh? Y al menos hablar algo mejor. Un chaval ha cogido y me mandó un vídeo por correo, como los muchísimos que me mandasteis ayer, y yo no os creí con lo de la araña. Este es el mejor vídeo que me han pasado de lo de ayer, este es el mejor, donde mejor se ve, ¿vale? Hay una flecha, se ve, se ve la sombra de la araña cayendo, tío. Es que se ve, te tienes que fijar muy bien, pero se ve. Y yo estaba diciendo ayer que no, que no, que no, que no, pero sí, efectivamente se ve. Pido perdón públicamente, me equivoqué, rectifico, la araña se cayó al suelo. Lo que pasa que yo no vi un zipote, pero se ve. O sea, se cayó, estaba viva y ya, pues, se ha tirado aquí toda la noche, pero... Que era verdad lo de la araña, yo me creía que no, tío, me creía que no estaba aquí, pero bueno. ¿Por qué no le regaláis una suscripción a la araña? Muchas gracias, Hosnet, tío. A ti también, por ver los grandes ácidos por los 8. Vale, otra vez el bugueo de las suscripciones. A Messi le gusta la Pepsi y a Maradona la coca en realidad, no porque está muerto. Muchas gracias, Merchan, también por las 5, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué tanto regalo, tío? Grande, Merchan, mira, las galletas de dinosaurio van por ti. Que me he cogido galletas de dinosaurio, tío, me ha dado por comprarla, macho. Me cago en la puta, me voy a poner cordicho, tío. Que están mortales estas putas galletas, hermano. Son increíbles. Grande, Merchan, muchísimas gracias, de verdad, por las 5 suscripciones. A Miupi por los 2 meses. Curry Basket por los 2 meses también. Hosnet, Cachopoman, Rive, Wolf, Josea, Nebril, José Graji, Joriet por las 5 otra vez. Muchas gracias, tío, por los regalitos. Enrisillo, Ladrole por el Prime, Tillo, Adriana Bermejo por los 5 meses. Tatorro por los 7 meses. Elía por las 5 otra vez. Casilari, TV Mystic por el Prime, Gris, Limario, Illovisto, Jesús, Killer Zombies, Jimmy, José Destroyer, Chucky Dead, Álvaro Destiny, Ander Hua, Albertox, Ángel, Rubifuela, José Alf, Claude AMF, Spino Tingo, Cristian, Juanma, Kair Blue, Kurkin, LG Mix, Green Beeper, Unai, Nifor, Tony, John Salchichón, Alejandro Músquiz, Ortega, Cristina, The Player, Javi, David Leeds, New Ruby, Don Alejandro, Mr. Chopoptero, Kevin Dex, Antonio Llamas, Regich, Romeo, Javi SM, Ricky Martin, Manzano, Gallarmán, Joriet. Joriet le ha regalado una suscripción a la araña. Hay un tío que se llama Spider, grande, Joriet. Vaivalen por la suscripción. Le ha regalado también a Araña, Curry Basket, que ya lo he dicho, y Alex Carrasco por los 16. Muchas gracias a todos, como siempre, tío. Y yo, la tarde de hoy va a estar guapa, ¿vale? No vamos a hablar mucho, porque ayer estuvimos hablando, en plan, últimamente estoy hablando mucho, es muy pesado, ¿no? Por cierto, hemos arreglado esto, tío. Bueno, hemos, lo he arreglado yo, porque vosotros que habéis hecho. ¿Vosotros esta mañana que habéis hecho? Porque arreglármelo del copyright no, ¿verdad? Yo es que no sé, pero esto lo hemos arreglado, tío. No me gusta esta canción. Ah, bueno, sí me gusta, pero no mucho. Pero esto es, esto se ha arreglado, tío. Lo hemos arreglado, hermano. Ahora se oye otra vez aquí. Para el resubido no se oye. ¡Grande, Lolo! Enorme, con las cinco, pero ¿cuántas cinco por todos lados? Bueno, en total, que esto se ha arreglado. Muchas gracias, Lolo, de verdad. Por las cinco, tío. Copyright y me pone te reviento. La madre que me parió. Así que perfecto, era que al hacer, esto no sé por qué, al hacer directo en Play el otro día, yo en el OBS, preparado que esto os interesa un montón, me lleváis preguntando esta duda, pues no sé, probablemente tres, cuatro años. Yo cuando hago el directo en Play, yo tengo dos perfiles en el OBS, este, el de mis directos y el de los directos de Play. Y cuando cambié el perfil, se me desconfiguró automáticamente y hubo una casilla que hay que marcar que ya no se me marcó. Total. Espera, os estáis mareando, voy más lento. ¿Qué hacemos? ¿Sigo? ¿Estáis bien? Si queréis una pausita, haced una pausita para respirar. Porque esto marea, ¿eh? Una pausita. Elías, un momento. Un momento. Gracias, Elías, de verdad, por las otras cinco de regalo, que van diez. Gracias, de verdad, a todos. O sea, muy bonito, ¿no? Lo que está pasando esta tarde. Muchas gracias, tío. Gracias a Elías, de nuevo a Lolo y a Joried y a Merchan. Por los regalos, tío. Enorme, de verdad. ¡Ay! El café que me cuesta. Así que hoy, se ve mucho techo, ¿no? Bueno, no se ve el techo, en verdad, pero en fin, voy a bajarme un poquito esto. ¡Ay! Hoy nos vamos a pasar el Chinatown Wars, ¿vale? Juego primer y único GTA que lo protagoniza a una persona asiática. Aún así lo voy a jugar, ¿vale? Ya sabéis que a mí estas cosas, aún así se va a jugar, no pasa nada. ¿Vale? Porque ya sabéis que yo, a mí estas cosas me cuestan. No, pero es el único juego que lo protagoniza a una persona asiática y que está basado todo en Chinatown, ¿sabes? Y tiene una historia muy guapa. ¿Era algo relacionado con que un tío iba a recuperar una espada de su familia o algo así, señores? ¿O estoy yo equivocado? Era algo de eso, ¿no? El tío se llama Juan... No es broma, ¿eh? Se llama Juan Lee. Entonces el directo lo he titulado y yo, Juan. O sea, seguramente cuando he puesto ese título, ¿no? La reacción vuestra ha sido algo parecido a esto, ¿no? Porque, claro, o sea, el ingenio, ¿no? Se palpa en el ambiente y otra vez, otra, 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 con tanta risa, ¿no? Y jajá, y jajá. Total. Que está muy guapo. Y era algo relacionado con eso. Y va con su familia, una espada. Ellos, dame la espada, que no, no sé qué. Ah, pues este de la Chinatown, empieza, ¿vale? Y como digo, es un juego poco conocido porque salió para la Nintendo DS, donde yo me lo pasé, y para PSP. La Nintendo DS estaba muy guapo porque este juego, por ejemplo... Bueno, lo iréis viendo, pero por ejemplo, para tú hacerte un molotov, tenías que ir José Lu. Otra, cinco de José Lu, pero bueno. Pero cómo puede ser que regaléis tanto cuando habéis jugado un juego todo raro, ¿no? Muchas gracias, José Lu, de verdad. Por las cinco también de regalo. Se une al club de los cinco de esta tarde. La araña es mía, me la das de vuelta, gracias. Está muerta. También está para el móvil, es verdad. También está para el móvil este juego, sí, sí. Bueno, es que para móviles han sacado todos los ETA. Yo hace un año, dos años, mira cuál me pillé. Para el móvil, que manda cojones. Pero bueno. Me pillé en el móvil. ¿Esto se oye? Entiendo que sí, ¿no? Uy, ¿por qué no se...? ¿What? ¿Qué hace el móvil? El San Andrea, tío. Puede jugar al putísimo San Andreas en el móvil. Es que es increíble, tío. ¿Sabes? A lo que hemos llegado, ¿eh? Bueno, esto está hace años. El San Andrea está en el móvil de hace años. Entonces yo me lo pillé y miré en la tienda y están todos los GTA en móvil. El GTA 3, bueno, menos el 4 y el 5, el Vice City, el GTA 3, el San Andreas, el Chinatown Wars. Hay un montonazo. Grande. ¡Lolo! Con los 500 bits, muchas gracias, tío. Falta el Vice City Story, sí, faltan los Stories. No está ni el Vice City ni el Liberty City Story. El Bully también está para el móvil. Exactamente. Todos los 3D pochos. Hombre, son buenos, coño. Los GTA pochos. Joder, decir que el San Andrea, el Vice City, el GTA 3 son pochos. A ver, el GTA 3 hoy día. Pues sí, hombre, envejeció regular. Pero decir que son pochos. Pues no sé, ¿no? A mí me parece que están bastante bien. A ver, el Vice City sí que hoy día, hoy qué bonito que recuerdo. Ponte a jugar al Vice City y cágate en tu puta madre, ¿sabes? Porque el Vice City no se sostiene por ningún lado, tío. A nivel jugable estoy hablando, ¿eh? El resto todo muy bien. Pero cuando te pones a jugar y a disparar dices, me cago en la puta, qué asco, tío. Entonces, los únicos GTA que nos faltarían por pasarnos, hoy nos pasamos el Chinatown Wars. Nos faltaría el GTA 3, que me lo pasaré, pues a lo mejor la semana que viene. Hago un día de estos de una tarde de GTA, ¿sabes? En plan, es que no sé por qué has surgido, pero la semana que viene a lo mejor hay una tarde que me lo paso, ¿sabes? ¡Uy! ¡Atención! Toma saludos. No hagas eso, hermano. ¿Qué estás haciendo, coño? Uy, están pitando mucho. ¿Cuántos meses llevas suscritos? Sí, y este fin de semana es el Marbella Vice, que se supone que empieza el domingo. Entonces, pues eso. Hoy vamos a ir con el Chinatown Wars. Creo que lo que voy a hacer... Bueno, se verá bien la intro aquí, tío. Puede que se vea bien. Dios mío, ¿qué está pasando? Puede que se vea bien. Un momento, boquerón. Vamos a ver qué es esto. Yo mira que he dicho que pagaré cuando pueda, ¿sabes? Y aún así... Grande Ángel, gracias por los 1.000 beats. Bueno, qué basto, ¿no? Grande Ángel, muchísimas gracias por los 1.000 beats. Son muchos, son muchos B, ¿eh? Muchísimas gracias. Miura también, muchas gracias por el Prime. Bienvenido. Ekeinchuche, muchas gracias. Jewits, Javi, Pablo, Tito Samus, Robertus, Kikone. Nelo, Javier, Acebal, Ahorcamiento, Alex, GL, Mihai, Kuncito, Albert Fernández, Arges, Blex, NtBlocks, MP, ManuRM, Madani, Rex, Cristian, Miguel, por el Prime. Muchas gracias. Señores, sin más dilatación, vámonos. Vamos a darle a esto. A ver si funciona todo bien. Yo creo que va a ir bien. Se viene especial 12 horas. Y yo, este juego no es tan largo, lo digo de verdad. Un juego, pensarlo como un juego casi... No de móvil, porque no salió para móvil, pero salió para la DS, que es una consola portátil. Por cierto, este es el juego... A alguien le interesará, supongo, gracias, Days Asma. Es el juego más complejo que se hizo nunca para la Nintendo DS y, aparte, fue el primer juego de la Nintendo DS que tuvo el Peggy 18. Fue el primero de toda la historia de la Nintendo DS. El primer juego que tuvo un más 18 fue este. Claro, es que vendes ácido, cocaína, marihuana... Escúchame, no va a tener más 18, cojones. ¡Tintirirín! Uy, coño, claro que me he dejado el sonido del móvil encendido. Disculpadme. Bueno, yo llevo sin tener el móvil en sonido desde 2012, fácilmente. ¿Quién tiene el móvil en sonido, tío? Un empresario ocupado, ¿no? Algo de eso, en plan que tiene que escucharlo, pero ¿quién cojones tiene el móvil en sonido? Es un coñazo. ¿Se conecta o no se conecta? Tócate el pito, ¿no? ¿No se va a conectar? Lo sincronizo de nuevo. Pilas tiene esto, ¿no? Es las pilas del mando de la Xbox dura, ¿eh? O sea, no debería cambiarlas otra vez. Hermanito, que no carga. O sea, que no conecta. XQ, ¿sabéis? ¿Sois conscientes de que mañana, día 31, esta broma acaba después de más de tres años? Después de casi tres años y medio de broma. Mañana se acaba la coña de... Mando de Xbox, mando de Play. Mañana se acaba, tío. Grande polaco game, Mangel por los cuatro meses y Rambró Soli por el Prime. Bienvenido, espero que te lo pases bien. Y una vez entra, no sale. Así que, aplícate el cuento. Y yo, que no va, ¿eh? Termina para ti, ¿no? Y para ti también. Y como la cabeza de Batista has baneado, ¿te has enterado? Y yo, ¿por qué no enchufa, tío? ¿Cómo era para que te reconociera el mando del ordenador, acordáis? Había que hacer algo. En Bluetooth. ¿No? ¿No era en Bluetooth o por ahí? Raúl... Era en Bluetooth, ¿no? Aquí, agregar. Con un adaptador. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. El adaptador está puesto. Lo que tengo que meter es el mando. Agregar dispositivo. Quita las pilas y las vuelves a poner. Pero, ¿y eso por qué? ¡Ah! ¿Ahora? Ya está. ¡Vamos! It worked. Perfecto, tú. Vale. Entonces, yo ahora hago así. ¿Hola? Eh... Debería funcionar y deberíais verlo dos meses gastándome el... Está un poco alto. Ahora lo bajo. No os preocupéis. ¿Es algo de Skippy? ¿Cero, cero? ¿What? ¿Qué cojones? Ah, esta es la partida que empecé para ver si funcionaba. Vale, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, que cierro. Nueva partida. ¿Esto cómo es? ¿Cómo es la nueva partida, tío? Nueva partida. Ahí está. Spoiler creativo. Pero vosotros no creéis que esto no tiene preparación, que esto hay que ponerlo, que funcione, hay que hacer unos testellos, porque si no, tú imagínate que en medio el directo se chafa. Lo que voy a hacer antes va a ser bajarle... Y yo el sonido. La madre que me parió. Decidme a... Al dos, ¿está bien? ¿Así está bien? ¿Auto guardado sí o no? Le doy a no y nos la jugamos y tenemos que ir guardando durante el directo. Jugamos hardcore, tío. Quito el auto guardado y tengo que ir a casa a guardar. Es la gracia, ¿no? De los GTA, tener que ir al piso franco a guardar. Porque si no, esto después de cada misión se guarda solo. Lo voy a quitar, ¿vale? ¿En dos y dos está bien o lo veis muy alto? A uno. La música a uno. Muy bajo. Yo creo que a dos está bien, ¿no? Dos y dos. Me está sangrando la oreja. Imposible, cabrón. Pero si no están... Yo estoy viendo las barras y no está subiendo mucho. Está bien, ¿no? Vale. Pues perfecto. Esquema de control. Disparo desde el coche. Esconder el radar y tal. Nada, esto está perfecto. Ok, pues nada. Señoras y señores, empieza para mí un putísimo juegazo. Gran cefauto. Chinatown Wars que tenía, por cierto, otra curiosidad. Muchos de los efectos de sonido que vaya a escuchar son reciclados de los que están en 3D, de los juegos en 3D. Y también muchas de las conversaciones de los peatones son del GTA 4. Todas. Todos los archivos de audio son del GTA 4. Entre todos los que estáis poniendo ok, ok y tal y que os sudo la polla, me sudáis todos la polla. Sé que a alguien le interesa y sé que a alguien este dato le ha hecho feliz. Tú que eres esa persona, desde aquí un abrazo, eres el mejor. Al resto que le folla en el culo. Muy buenas decirte que he hecho la tata de queso y ahora me he vuelto adicto al quesito. ¿Tenés queso o no tenés queso, che? Al comenzar una partida de que quiere activar la función, no. Aquí no la jugamos. Se viene. Qué juegazo, qué alto está esto. Le ha sudado la polla la configuración, ¿eh? Mi padre está muerto. Lo asesinaron en Kowloon. Tengo yo que doblar todo esto porque, claro, aquí no hay archivos de audio. La madre que me parió, eso está altísimo. Siempre me había dicho que esta vida, la vida de un mafioso, podía ser corta. Incluso para un jefe. ¿Cómo que qué puta voz le pongo? Pero yo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, esto está altísimo. Casi toda la familia cree que murió mientras meditaba en el templo. Mentira, así no murió tu padre. La verdad es que adoraba a otros dioses, sus dos favoritos. Voz de chino. Pero no pega, ¿no? La cocaína y las putas baratas. ¡Olé! De todos modos, he jurado sobre su tumba que me vengaré del responsable de su muerte. Se viene, ¿eh? Lo hice principalmente para garantizar mi herencia, pero también porque el anciano era un buen tipo. Para ser un asesino drogadicto y mujeriego. Esa es la espada. Yu Yan. El jefe de la familia siempre ha guardado esta antigua espada. Esa es la que hay que recuperar. La capturadora conectada a la de ese, ¿no? Exactamente. Una tradición que mi padre se inventó tras ganar la espada en una partida de cartas. Porque es un borracho. Ahora tengo que entregarle esa estúpida espada al nuevo patriarca de la familia. Ahora decidimos que vos le ponemos protagonista porque no sé qué vos ponerle. El tío Wu Kenny Lee en esa abarrotada ciudad americana Liberty City. La última vez que visité Liberty City cogí ladillas de una turista suiza. De todos modos, incluso un crío mimado como yo debería ser capaz de entregar esa espada. Hay que llegar... No hay que recuperarla, perdón. Hay que llevarla a su tío malhumurado. Hay que llevarle la espada a tu tío, básicamente. O sea, que a tu tío le gusta la pornografía exótica. Buena familia, ¿no? Sin embargo, hay veces que incluso los trabajos más sencillos salen mal. Liberty City, ¿eh? Es el mismo mapa que el GTA IV. Obviamente desde arriba y con gráficos de DS. Aunque para la PSP lo mejoraron bastante, ¿eh? ¿Este quién es? ¿Señor Lee? ¿Juan Lee? ¿Su tío nos ha enviado para reunirnos con usted? Van a ser todos de Cádiz, ¿vale? Nos atacan, es una puta emboscada, es verdad. Y te roza una bala a la frente. Juan Lee es Juan Luis en español, sí, sí. Hostia, cómo se nota que esto es un vídeo. Se ve todo borroso, ¿eh? Empieza la intro de Grand Theft Auto Chinatown Wars. Es que estaba guapo, imagínate esto en la DS, tío. Yo estaba flipando. Te secuestran, te meten el tiro y te secuestran. Esta debe ser la famosa bienvenida americana de la que tanto he oído hablar. Creo que estás muerto. ¿Estás seguro? No lo parece. Está sanglando por una lida de balas en cabeza. ¿Hace qué hora? Gente suele morirse cuando le dispara en cabeza. Pruébalo. Justo sabiendo. Si le están puñetelamente listos, ¿cómo es que te ganan la vida lobando a la gente? Se hace el muerto. Este tío es listo. Sí, sí, yo soy racista, bienvenido a todos. No se mueve, no le pila. Tiene una helita de balas en cabeza. Cuentos miles de putaciones esto. El chico está muerto. Ahora le bajo, ahora le bajo. Mierda. Pues estamos gotitos. Estamos hola. ¿El de eso no era tú? Déjame pensar. Le he bajado, le he bajado. Habla que deshacerse de él. Es verdad. Tío, tiene una intro muy guapa. Van a deshacerse de mí. El tío ahí escuchándolo todo, ¿sabes? Puede que salga con vida de esta locura. Si no muero antes del shock, claro. En cuanto detengan el coche, actúo. No sospecharán nada. Como si fuesen gilipollas, ¿sabes? En plan... Vale, ahora le cambio el audio, ¿vale? Es que esto se ha cambiado por completo. Le ha dado igual la configuración de antes. Y te tiran al agua, ¿vale? Un segundo. Pausa. Voy a subirle el volumen a tope y ahora cambio los audios, ¿vale? Y yo... Obviamente, no está hecho en 3D, las cinemáticas y tal son con dibujos, dibujos que están muy guapos y tal, pero obviamente no tiene una inmersión de un GTA normal. Pero esta intro es la polla, ¿no? Que empieces un GTA, que te peguen un tiro, que te secuestren, te tiran al agua, tienes que romper el cristal del coche. Es la polla, el inicio, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, al no estar hecho en 3D y no verse cómo se ve los demás GTA, pues tal, pero yo me sorprendió, la verdad, que se lo tomaran tan en serio. Pues, a ver, no se lo van a tomar en serio, cojones. ¡Vámonos! Esto era con la DS, dándole al cristal para romperlo. Ve a la orilla, ¿lo veis bien? Obviamente lo veis con los gráficos que son, pero aparte de eso, ¿se ve bien? Si yo nado, ¿lo oís bien? ¿Va fluido el juego? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale, ¿y yo qué voz le ponemos a este tío? Vaya recibimiento, me pegan, me disparan y casi me ahogan en los pocos, no sé qué, no me ha dado tiempo a leerlo. Mi padre habría pagado por esta clase de diversión, pero yo no tengo sus gustos. Será mejor que encuentre un coche y vaya a ver al tío Kenny. Vale. Voz de gánster. Pulsa Start para omitir un interludio. No, no, no. No quiero omitir las escenas de vídeo. Vale. Consigo un coche y aquí hay uno. Para robar un coche tenías que hacer esto en este GTA. Le tenías que hacer un puto puente a un coche. ¿Sabes? Esto no sé por qué cojones no lo han metido en el 5, por ejemplo. En el 4 me acuerdo que hacías el puente, pero no era un minijuego. Aquí tenías que hacer un puente en un coche. Interactuar con los elementos. Cuando querías hacerte coste el molotov tenías que ir a una gasolinera, pillar una botella, meterle el papel, meterle la gasolina. Era la polla, tío. Tenías que cargarte el coche, hacerle el puente, ¿sabes? Vale, lo primero bajarle el volumen, ¿de acuerdo? Porque sé que está altísimo. 2 y 2, ¿verdad? ¿Puedo hacer que el texto de la cinemática salga más lento, tío? ¿Hay alguna opción? Es que sale como muy rápido el texto, ¿no? Ah, por cierto, esta es nuestra PDA, ¿vale? Que desde aquí ves todo. Le podemos cambiar el tema. El de Sprung, el de Tuat, que es el Tuat, que es esto del GTA IV. ¿Cuál queréis? ¿Badger, Sprung o Tuat? Le podemos cambiar el tema también al móvil, por así decirlo. Lo llaman PDA, pero es un móvil. Quita el texto animado en escenas y las vas pasando tú. Ah, ¿sí? Texto animado en escenas. ¿Dónde está eso, tío? ¡Oh, perfecto! Vale, ahora podremos pasar nosotros los diálogos. El de Tuat. Tuat es un insulto, ¿verdad? Vale, y aquí desde la PDA, que ahora nos lo enseñarán en el tutorial, pero está todo. El multijugador, porque tenía multijugador. Los negocios. Aquí es donde veías el tema del mercado de la droga. Estadísticas y reproductor de música, por si querías escuchar la radio. Usaban la ADS o la PSP como MP3. Death Mouse. Había una radio de Death Mouse, es verdad. Ahora lo oigo bajito, ¿verdad? ¿No le pondríais un poquito más de volumen? Tío, yo le pondría tres. Tres y tres. GPS, informe y el correo electrónico y tus contactos. Voy a ponerle... No, no le pondríais más volumen. Pues me voy a subir yo entonces, tío. Me subo yo. Vale. X para acelerar y cuadrado para frenar. Ok, let's go. Pues como empieza este juego, a mí me flipó, de verdad. Aunque se vea como se ve el inicio que tiene. Ve, te scriptean aquí una persecución de Paul y tal. Está muy alto ahora el juego. Si no, lo bajo yo de la OBS y ha tomado por el culo. Vámonos, hemos llegado. No se escucha la música si se oye. Como que no se oye. Un segundillo, voy a poner el modo seguidores de un mes, ¿vale? Hoy. Para no poner el modo sub. Así que el que no siga de hace un mes no va a hablar. Porque si no... Vale. Todo perfecto, ¿no? Me salgo. Bueno, es que yo tengo muchas ganas de jugar a esto, ¿eh? Había tren que no sé si podías cogerlo. Puedes matar gente también, obviamente. Hay NPC, puedes robar coches. Creo que no tenía tuneo de coches este juego. ¿Qué más tenía este juego? Tenía un montón de cosas. Lo vamos a ir viendo. Esto era un minijuego, me acuerdo, la furgoneta esta con el dragón. Hay una cosa que se puede cambiar que es el tema de la cámara, ¿vale? Porque he leído cuando he conducido que había gente diciendo, y yo qué mareo. Os ha mareado. ¿Te podías poner tatuador? No, podías ser tatuador. Podías tatuar a gente, tío, es verdad. Podías ser tatuador en este juego. Os ha mareado. O sea, si yo pillo un coche, robo un coche, mejor dicho, y conduzco así, os marea. A ver, a mí no me marea jugarlo. ¿A vosotros os marea verlo? ¿Cómo os va a marear, tío? No entiendo por qué, si no está mal hecha la cámara, ¿no? Centraos en el coche y no en el escenario, ¿no? No, no, está bien. Conduciendo, no. No, soy gamer, vale. Ok. ¿Por qué la gente es tan grande? A ver, tened en cuenta que este juego, es verdad que en proporción parezco gigante y el coche es todo pequeño, pero al final tened en cuenta que, coño, esto tenía un montón de limitaciones técnicas. Este juego no estaba pensado para PSP, de hecho, este juego salió en la PSP también, pero es que en la PSP salió el Vice City Stories. Este juego estaba hecho desde cero en una Nintendo DS, ¿sabes? Entonces, ¿se podía girar a la cámara? Sí, podía centrarla en tu espalda. Vale, vámonos, vamos a conocer a nuestro tío. Tenemos que, hemos venido a darle la espada familiar a nuestro tío borracho y adicto a la pornografía, como la mayoría de nosotros. Let's go. Primera misión. Qué guapo, qué ganas tengo de esto, en verdad, tío. El tío Paco. Esto es lo que hacía. Juan, me han dicho que te habías matado. Le doy las gracias a todo lo que es bueno que estás vivo. ¿Qué ha pasado? Esperaba un par de bailarines exóticas y una mesa VIP en un club. En vez de eso, me han tendido una emboscada, me han robado y me han dejado por muerto, tío. Vaya bienvenida. Igual que tu padre, un hedonista, no un trabado. Son tiempos peligrosos, Juan, pero nos ocuparemos de esos asesinos. ¿Tienen la espada? ¿Tienen la yuján? Creo que los asesinos se la llevaron. Eso la tiene uno de tus inútiles guardaespaldas. No te pongas chulito conmigo, mocozo, que le había prometido regalarle la yuján a nuestro jefe, el Xing Haoming. Iba a ganar su favor con eso. Quizá incluso garantizar mi posición como su sustituto cuando se retirase. Su pérdida daña irreparablemente mi posición. Mío, no está mancillado. ¿Mancillado? Tío, que estamos en 2009, no en 1403. Este juego pasa un año después del GTA IV. Iba a regalar la espada, pero si lleva generaciones en nuestra familia. No me cuentes, gilipolleces. ¿Tu padre le ha ganado en una partida de cartas? Al regalársela al Xing, me habría convertido en el jefe de la triada de Liberty City. Juan, tu padre era un buen hombre, pero ahora está muerto. Ahora mando yo. Tengo que hacer lo que le conviene a las familias, aunque vaya contra nuestras tradiciones y mis deseos. Te he preparado un apartamento. Descansa ahí un poco. Volveremos a hablar pronto en cuanto ambos nos hayamos calmado. La pena puede ser muy turbadora. Y también que te disparan en la cabeza y que casi te ahoguen. Exactamente. ¿Os gustan así los personajes? Hay muchos personajes en este juego, ¿sabes? Voy a tener que hacer 30 voces distintas. Yo no sé, yo no soy acto de doblaje, entonces no sé. Juegazo. Y yo de verdad os lo digo, no juzguéis este GTA por los gráficos. Os lo digo de verdad, que no entre por los ojos, que os entre por el culo, como los fines de semana. Que os entre por el culo y entonces lo vaya a gozar porque la historia de este GTA es de los mejores, de las mejores historias, de todos los GTA que han sacado. Este tiene una historia muy guapa, muy, muy guapa. Del honor, la traición y la lealtad también un poquito. Y este es nuestro piso franco. Esta es tu casa. Liberty City, el peor sitio de América, otra vez. Franco. Este es tu apartamento. Cuando cargues una partida guardada comenzarás en el apartamento más cercano, ¿ok? Dentro del apartamento puedes guardar tus progresos. También puedes guardar desde tu PDA si no estás en una misión. Es verdad, podías guardar en tu casa o fuera, es verdad. Y la casita en el radar es tu casa, ¿vale? Y dentro de tu casa podías hacer cosas, ¿no? Había como opciones en tu casa. Cuando quieras entrar en el apartamento, caminas sobre las señales, conduces un vehículo a las señales para guardarlo y permanecer allí, pues ya estaría. Casa y alquiler, como en todos los gestos. O sea, alquiler, por la cara. Esa es la música de cuando te pasas una misión, ¿vale? Tenemos dos correos en la PDA. Vamos a leerlo. Abrimos la PDA y nos vamos a el correo electrónico. Y nos han mandado dos correos, ¿vale? El primero, el que está en rojo son urgentes de emisiones y tal, ¿sabes? Que hay que verlos sí o sí. Que este es tu tío. Sobrino, lamento que nuestra reunión fuese un poco tensa. He hecho mucho de menos a tu padre. Era como un hermano para mí. De hecho, era mi hermano. A veces, el dolor me supera y me comporto de forma inapropiada. Perdóname. Espero que te guste tu apartamento, pero no te ponga demasiado cómodo. Que tengo que hablar contigo sobre algo tan pronto como sea posible. Atentamente, el tío Kenny. Y nos han hecho estos tíos que vayamos para allá para su casa, ¿vale? Y luego tenemos otro mensaje que es de Badger, que creo que este es el típico mensaje de spam de bienvenido a tu PDA nueva, no sé qué, ¿no? Gracias por elegir Badger Network. Ahora estás en línea con ofertas especiales y noticias importantes. Spam de mierda. Este servicio puede cancelarse en cualquier momento llamando a nuestras oficinas transcontinentales al teléfono 555. Larga espera. Te aseguramos que tus datos personales están a salvo con nosotros y nuestros arbitrarios anunciantes. Es que esto es rockstar, tío. De verdad. Humor rockstar. Servicios de Badger Network. Las llamadas solo cuestan un dólar al segundo. Un dólar al segundo, vale llamar a la puta mierda esta. Vale. Pues, aparte de eso, ya está, y ya estáis disfrutando. Os veo, os está gustando. Este juego es la polla, de verdad. Lo hemos pasado muy bien. GPS. Aquí está el mapa del juego, ¿vale? Pueden marcar rutas y todo el rollo, como siempre. Lo que no sé es cómo se quita el zoom. ¿Cómo se da para atrás, señores? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo voy para atrás? ¿Cómo quito zoom? Que quiero ver el mapa, tío. ¿Hay alguna manera de... darle a la... Con la cruceta. No, tío. No puedo darle zoom. Con las flechas no va. Al cuadrado... Contactos. Esto es para marcar cosas. Sitios favoritos puedes marcar. Y carreras. Pero... Ah, mira aquí. Que te podías comprar casa, es verdad. Hermano, de verdad. Es que estas cosas ¿por qué no lo dejaron en los GTA después, tío? ¿Por qué, tío? Te podías comprar putas casas, tío. Para eso vale el dinero de la droga, para comprarte casas también. O a lo mejor no son casas y son otra cosa, ¿eh? Sí, a la derecha se ve el mapa. Gatillos. No había gatillos en la PSP. Es el mapa de Liberty City, básicamente el del GTA IV. Si os dais cuenta, es exactamente el mismo mapa. Obviamente a una escala mucho menor, yo creo. Pero es el mismo. Vale. Vamos para casa. Tenemos salir, guardar en el sofá, repetición, que esto era para repetir misiones. Mira, y podías ver aquí como si fuese un texto de investigación de la policía, ¿sabes? Aquí te relaciona todos los personajes con los que hacen misiones y luego puedes elegir el personaje que tú quieras y repetir la misión que te dé la puta gana. ¿Vale? Voy a guardar en el sofá lo primero. Vamos a guardar. Ahí está, guardado. Luego tenías el portátil y aquí podías guardar la droga. Aquí me acuerdo que cuando tenías droga en el minijuego y tal, tenías como un maletín o algo así, puede ser, una caja y podías guardar la droga sobrante que no te querías llevar porque cuando la poli te trincaba o te mataban, esa droga la perdías. Entonces la idea era ir sacando droga de tu casa para no perderla toda y no ir con 30 kilos de coca encima porque si te matas la pierdes. ¿Sabes? Portátil. Correo electrónico, sincronización, no, correo electrónico. Ah, vale, esto es para mirar el correo. Ah, vale, pues lo mismo que la PDA. Pues nada, de momento nada. De momento nada. Y la puerta, salir. ¿Y eso es tu infancia? Sí. Vale. Eh, ¿qué ha pasado abajo? Se me ha bugueado. Ah. La K en tu radar muestra la ubicación de Kenny. Vale. Voy a quitar la PDA porque se buguea abajo, ¿no? Vale. ¡Vámonos! Lo de la conducción no va a cambiar, ¿eh? Pulsa R para el freno de mano, ¿ok? Así, ¿no? No. Ah, sí, sí. Los NPCs cogían taxis, hablaban entre ellos, se sentaban en bancos a comer, se metían en casas. Tenía pequeñas cosas que otros GTA no tienen. Muchas veces... Bueno, sí tienen estas cosas, pero eso de meterse en casas y tal, no lo he visto yo ni en el 5, ¿no? ¡Vámonos! ¿Cómo se llamaban las misiones? Porque no sale el nombre. Bueno, da igual. Mi querido sobrino, estoy jodido, ¿eh? He hablado brevemente con nuestro jefe, Xin Xiaoming, acerca de la pérdida de la espada Yu Jiang. No está contento. Habrá serias consecuencias para mí. Lamento oír eso, tío, pero ¿qué hay de los hombres que mataron a mi padre? Seguramente eso es más importante que un tipo y una espada ceremonial. Estoy trabajando en ello, no he dormido de la preocupación. Pero el favor de Xin es vital para nuestra familia. Seguro que es vital, tío, perdóname si te he faltado al respeto. ¿Cómo puedo ayudar? Me encantaría ir a por los tipos que intentaron matarme y arrancarle la lengua con unos alicates. Si quieres ayudar, sobrino, haz lo que yo te diga. Eres nuevo aquí. Y ahora las cosas no están yendo exactamente bien para nosotros, ¿no te parece? Escucha, necesito ayuda para dirigir mi negocio mientras calmo la furia de Xin. Dos de mis hombres están vigilando un equipo de policía secreto que investiga una película exótica que estoy financiando. Por razones artísticas, por supuesto. Necesito que vaya allí y descubra por qué no han vuelto para informar. Fácil, ¿eh? Coge mi coche. Ese coche me gusta, así que intenta que no te asesinen. Vale. Tu tío está básicamente rodando una peli porno. Uy, no hay mods. Ponemos modo sub. No hay mods. Puede ser que ponga modo sub y a tomar por el culo, ¿eh? Se vaya a portar bien, por favor. Portarse bien, por favor. Tu tío está rodando una peli porno. Quiere que vayamos para allá. Pulsar start. Vale. Y ahora aquí nos enseña cómo marcar cosas en el mapa. ¿Vale? Te vas al GPS y aquí te enseñan las 6 de la mañana. Esto ahora mía yo lo he levantado. Mira, instalando nuevas funciones. Te instalan una actualización en la PDA, que eso es la polla. La aplicación GPS te ayudará a desplazarte por Liberty City. Vale, así examinas el mapa. Puedes poner un marcador. ¡Pum! ¿Ves? Y se te marca. Lo típico, ¿no? Y luego, rutas predefinidas. Pulsas el cuadrado, le das aquí y aquí automáticamente te marca los puntos de interés. tus pisos y los sitios de las misiones. Le das y automáticamente te marca dónde tienes que ir. Y ya está. Lo quitas y vas para allá. La polla. Reúnete con el equipo de Kenny. Vámonos. Los vehículos se alinean automáticamente con la carretera. Puedes cambiar la opción de ayuda de conducción o los ajustes. Creo que eso lo voy a quitar, ¿verdad? Creo que eso lo voy a quitar, ¿no? A ver... Vale, creo que por el bien de todos voy a poner modo sub, ¿de acuerdo? Tenéis puntos. O sea, que si quería hablar con puntos, habla con puntos. Pero hay muchos niños de 11 años hoy y no es plan, ¿no? Tampoco. No pasa nada así, total. Gracias por estar aquí, señores. Así que estoy aquí ya. Pongo esto así y esto así. ¡Ambulancia! Es que tenía vida este juego. Había gente que se moría, la ambulancia iba para allá, no sé qué, que no esperéis, de verdad, una cosa mal hecha. Para nada. ¡Vámonos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Por qué está bailando la Macarena? ¡Han revivido un tío! ¡La poli se ha cargado un tío! ¡Y lo vuelvo a revivir! ¿Pero qué coño, tío? Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde ruedas la peli? ¿Rodas, a ver? Vale, el equipo de Kenny está por aquí. ¡Vámonos! Este juego no es tan largo, lo digo de verdad. O sea, yo creo que fácil nos lo pasamos hoy, sin duda. Pero estoy viendo que como me entretenga a vender droga y hacer cosas así, se me puede alargar la cosa, en verdad, ¿eh? Se me puede alargar la cosa, en verdad. ¿Esta señora quién es? ¿Qué coño hace en el coche de Kenny? Soy su sobrino, Juan Lee. Y yo, es que Juan, se llama Juan Luis, tío. ¿Quién carajo eres tú? Oh, tú eres el idiota al lico de Hong Kong que perdió la espada. ¡Qué bien! Y yo que pensaba que los americanos no entendían el sarcanismo. Bonito corte de pelo. ¡Ah, está la actriz porno! Muy divertido. Me llamo Ling Shan. Soy todo lo que queda de los espios de Kenny. Los cerdos nos pillaron. Hostia, la poli. Vale, y mirad el sistema de... de búsqueda. Si un policía te va a cometer un crimen recibirás un nivel de búsqueda que es una estrella, ¿vale? Cuantas más estrellas más intensa será la persecución como en todos los GTA. Pero para quitarte a la poli mirad lo que había que hacer, ¿eh? Puedes inutilizar los coches haciéndolos chocar. Entonces, cuantos más choques hagas en plan, cuantos más coches hagas que se estrellen menos estrellas tienes. ¿Sabes? Entonces, tu intención no es huir de la poli, esconder o no sé qué. Es hacer que se maten. Entonces, las persecuciones son todos bastas, ¿sabes? Sacar una comida de aquí y me casaré contigo. Sí, eso es lo que es el sarcasmo. ¿Vale? Entonces, para huir de la poli hay que hacer así, correr a tope y hacer que se choquen o tú meterles una hostia todo rápido. En plan así, ¿ves? Uf, esto no ha valido. Pero esto va de correr, de correr y de correr, ¿sabes? No de huir en plan, ¿sabes? Tienes que intentar que la poli se mate. Tengo que quitarlo de la ayuda de conducción esa, ¿eh? Hijos de puta. Ahí está. ¿Ves? Ahora perdemos una estrella y tenemos dos. Su puta madre. ¿Dónde hay otro coche de la poli, tío? Si me escondo, ¿vale también? Eso es la radio, no es música, es la radio. No vale, ¿no? Si me escondo. No sé por qué decís que mareo, la verdad. Está en modo Darío, ¿eh? En plan, si miras al coche no debería marearte, ¿sabes? Lo que voy a hacer va a ser quitar el modo ayuda de conducción esa, ¿no? Ya está, ya me han perdido. Hemos despidado la poli. Vamos a quitar el modo ayuda ese, ¿no? Ajustes. Ayuda de conducción, no. Por la cámara. ¿Hay otra cámara? Disparo desde el coche. Mirar adelante cámara del vehículo. Ni tengo ni idea de qué es eso. ¿Hay otra cámara? Inversión automática de la cámara del vehículo. A lo mejor es esto, ¿eh? A lo mejor es esto. Inversión automática de la cámara del vehículo. Lo mismo es eso, ¿eh? Que lo tengo activado. A ver ahora. Se han movido como un gato, niño rico. Salgamos de aquí. A ver ahora. ¿Ahora qué pasa? No sé si marea, si no marea. Si te centras en el coche no marea. Ya, por eso digo, si miras al coche, si miras al escenario y tal, pues se está moviendo todo muy rápido. A lo mejor por eso, ¿no? ¿Puedo quitar esta radio, coño? Me estoy rayando, ¿eh? Quiero poner de Alchemist. Esa es la radio buena. Porque hay una radio... Una radio, no, perdón. Hay una cámara que es esta, ¿la veis? ¿Preferís esta cámara? Lo que pasa es que se oye un helicóptero todo el rato, ¿sabes? Y va cambiando. Así es muy difícil jugar. Así marea más. Yo creo que así marea más. ¡Me cago en la puta! A tomar por culo. Me va. ¿Y yo reconocéis esto del GTA IV? Grande, Juanjo, por la raida otra vez. Todas las tardes, Juanjo, me estoy acostumbrando a tu raideo. Me estoy mal acostumbrando a tu raideo, Juanjo. Muchas gracias, tío. ¿Reconocéis esta parte? ¿Esta parte sale en el GTA IV? Que aquí hay... Esto no es el hospital, ¿no? Ah, sí. Pero no era la comisaría esto. Y ahí está... Aquí hay como dos polis. ¿Sabéis lo que os digo? Tienes vida por ahí para pillarla. Ahora es que estoy full vida, entonces no me hace falta. Hay motos también. Hay motos. Vamos a ir al apartamento rápido. Oye, la señora sube. Esto, café. ¡Ojo! Muy gracioso, pero creo que será mejor que le lleva a Kenny el coche. Y le cuenta en persona lo que ha pasado con su película y su equipo de asesinos. Así que no, nada para mí. Antes de que te vaya, déjame que te pregunte. Ah, no. Si eras una observadora... Es que no sé quién habla, coño. No la saques, Juan. No creo que sea espectacular. ¿Qué? ¿El que el pito? Hasta la vista. ¿Era actriz entonces o no? Ah, esto es el pay and spray, ¿no? Esto es el pay and spray. Spray, pay and spray. El pay and spray, coño, de toda la vida. No me salen los mensajes del tutorial, ¿por qué? Va todo guay. Yo creo que sí. Ahora no me salen los mensajes del tutorial. Es raro, ¿no? Esto es como medio bugueadillo, ¿no? Algunas cosas. 50 pavos nada más ellos. Que aquí hay que comprarse casa, ¿sabes? En plan... Que es que... En plan... Es que va a ser muy exagerado esto, la verdad. Eh... Cuando vayas a pie, usa arriba para centrar la cámara detrás de ti. Vale. Sí, es que no hay mods hoy. Entonces he puesto el modo sub, básicamente. Porque no sé por qué. Bueno, no sé por qué, obviamente, ¿no? Cuanta más gente te ve, al final, pues más mierda te entra, ¿no? Había un montón de mierda. Porque yo lo llamo así, mierda. En plan, sé que suena feo y tal, pero hay un montón de mierda. Entonces digo yo, modo sub, tenéis los puntos para hablar si queréis. Y si no, eh... Pongo el modo seguidor de un año o alguna mierda así. Porque no me apetece, la verdad. Me da un poco de pereza. Entonces... Por eso lo... ¿Veis cómo esta señora ha entrado en su casa? ¿La habéis visto? ¿Cómo esta tía ha entrado en su casa? Eso no pasa en otro GTA. Vale, ¿vamos a casa? No, no, ¿para qué? Ha entrado a la basura. ¿No ha entrado en su casa? Podría comprarme perrito, ¿no? Mira cómo se lo compra. Yo quiero uno. ¿Cómo es para comprarme uno, tío? ¿Por qué se me ha bugado el menú? Que me puedo comprar uno, ¿no? No me salen los mensajes del tutorial. Y yo... ¿Qué voy yo, coño? ¿Me da uno? ¿Cómo es para comprarme uno? A ver. Se me ha tenido que buguear el tema de los mensajes y tal de tutorial. Porque antes me salía algo del PN Spray pero no me ha salido el tutorial. Me acerco aquí. Ve ahora. Mantén pulsado Select. ¿Veis? Y te podías comprar un perrito caliente como en el GTA IV que también podías, ¿no? Vale. Siguiente misión. Vámonos. Solo cuando te falta vida, ¿no? Cuando quieras, en verdad. Si te quieres comprar un perrito. Mira este. Tome elancólico. Al no poder regalarle así la espada como le prometí he tenido que renunciar a mi candidatura como su sucesor. Lo siento, tío, pero en cuanto consigamos la espada podrás recuperar la posición. Mientras, mi padre sigue muerto. Gracias, Juan. Pero recuperar la espada ya no es lo más importante. Unos viles macarras callejeros que se creen que estoy acabado amenazan mis negocios. Cuando te caes te dan una patada. Me sabía un proverbio de eso pero me estaba olvidado. ¿Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca aún? No. Mira, ¿antes de saltar? No, da igual. Eso ahora no es importante. Le digo que importa es que un montón de tíos me están jodiendo y a mí eso no me gusta. Es la guerra, sobrino. Necesito que te entrene con la arma. Juan, a pesar del horror de la muerte de tu padre me alegro de que esté aquí. Visita a la maestra de armas para mejorar tus habilidades de combate. ¡Bof! Ya empezamos con armita. Vámonos. ¡Ah! ¡Esta tía es la maestra! Link, ¿eres la maestra de armas de Kenny? ¿Podría enseñarte un par de cosas a Juan Luis? Seguro que sí pero no soy tan fácil. Escucha, si quieres sobrevivir en esta ciudad hará mejor que aprenda a defenderte. ¿Sabes luchar? Muéstrame tu mismo puñetazo. ¿Cómo? Ah, a ti no. A este. Pulsa R para fijar el blanco. Vaya resolución, ¿eh? Y po, po, po. ¡Toma pata! ¡Bof! Vaya combo, ¿no? ¡Oh! Pulsa círculo y X al mismo tiempo para dar una patada voladora. ¡Hostia! ¡No me acordaba yo de esto! Que tenías patadas voladoras. Voladoras, ¿eh? No está más. Tiene buenas piernas. Podría decir lo mismo de ti. Este tío es un maleducado. Seguro que esas frases funcionan pero también estoy segura de que paga a tus mujeres. Compro a todos mis amigos. Hace la vida más fácil. Creo que me gusta tu actitud de niño rico solitario. ¿Sabes usar un arma? Puedo intentarlo. ¡Ojo! Los soniditos, ¿eh? Son iguales que que en los otros GTA. Para cambiar de arma pulsa Select. Botón un poco raro pero mira, ¿ves? Tienes aquí el dial de armas, pistola y círculo, ¿no? Fijamos el blanco y disparamos. Coño, ¿qué hace aquí mi tío? ¡Wan, Lin! ¡Deprisa! ¿Qué ha pasado? Unos putos macarra callejeros están atacando a uno de mis restaurantes. Dale una lesión, Juan. Cogeré mi arma. Te conseguiremos una de camino. Y yo, no me vaya a decir que no estás guapo. Las misiones y tal. Es como todo agresivo, ¿no? Es como más violento aunque gráficamente no lo pueda representar pero... Siempre tengo armas escondidas en contenedores de basura por toda la ciudad para emergencia como esta. Esto era la polla en verdad. Esto era la polla. Los contenedores de mierda de la ciudad te acercabas. No, mantenías el select. Está el lobo que es modo tuyo de Discord por si quieres. ¿Quién? Subes. Vas buscando entre la mierda. Una pistola. ¿Sabes? Guapísimo, tío. Podías buscar armas en la mierda. ¿Este es el restaurante indio? Hostia. ¿Soy la protección? ¿Una Zorla y un Macarlilla? No me extraña que todo el mundo se mete con nosotros. Unos matones han llevado... Ah, este es indio. O... Bueno, lo voy a hacer. Da igual. Unos matones han llevado al jefe a la parte de atrás, hombre. Se han llevado al jefe. Si están a la izquierda, ¿no? Pero ¿estos quiénes son? Señorita, decirle a Kenny que se acabó. Ahora esta ciudad es nuestra. ¿De verdad, chavalín? ¿Tu ciudad? Mi ciudad, puta. ¿Se la cargaba? Hostia, no me acordaba yo de esto. ¡Hijo de puta! ¿Se la cargaba, grave? ¡Ha durado nada! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? ¿A través del muro? Pero hijos de la gran puta. ¡Vamos! ¡Al tejado! ¡El jefe! ¡El gerente! Es el mismo tejado. ¿Os dais cuenta que es el mismo donde matas al tío este en el GTA IV? O se parece mucho por lo menos, ¿no? Se parece un huevo, tío. Este es el gerente. Coño, ya ahora, chaval, que así me machen. No voy a hacerle voces a cada puto personaje que vea porque todo el mío me va a volver loco, ¿eh? ¿Ya está? Pues 50 pavos parecía Trump, ¿eh? Oh, Koeman, ¿eh? Koeman. Koeman. Vale. Juan, gracias por todo. Eres un grande. Los NPC sacaban paraguas cuando llovía. ¿Por qué ahora no suena el...? No entiendo. ¿Por qué no suena? El ambiente. Me he encontrado un izón de pistola en un contenedor. ¿Por qué no suena el ambiente, tío? Ahora. Este juego está regularcillo, ¿eh? Vale. Luego, si vas a la galería de armas de Liberty City... Uy, cuánto mensaje, coño. Voy, a ver. Vamos a ver. ¿Qué correo tenemos ahora? Yo, basta. Ah, Kenny. Sobrino, ese gerente del restaurante ha estado quejándose de la calidad del servicio que ofrecemos. Dado que es un hombre al que le gusta mearse en las bebidas de sus clientes, su afirmación me parece un tanto confusa. En todo caso, no podemos tolerar este tipo de humillaciones. Ven ahora mismo. Y si le das a la X, ponían la ruta directamente y ya podías ir a la misión en cuanto te hablaban y tal. Mira, Tatus. ¿Veis aquí que pone tatuaje? Pues podías trabajar de tatuador y podías tatuar a peña y te daban dinero esto que es. Buah, tío. Es que con este juego me puedo tirar todo el día, ¿eh? Es que con este puto juego es que hay rasca y gana, tío. Elijo la tarjeta esta mismo. Es que hay rasca y gana. ¡Vamos! Patatas fritas. Vale, pero me tienen que tocar tres de estos para que me den dinero, ¿no? ¿Y esta de abajo? Bueno, una hamburguesa. Por cuatro pavos puede ganar 50, ¿eh? Puta. Podías ganar casas. ¿Qué dice? Uy, hamburguesa otra vez. Vale, 129 pavos. Abajo a la derecha veis el dinero. Patata otra vez, tío. Me cago en la puta. ¿Podías ganar casas? El truco era rascar lento, ¿sí? ¿Para qué? Es verdad que había muchas tarjetas. Eso sí que es verdad. Vamos a hacer la última. Vaya, hombre. Había más... Es verdad, había rascas de premios tochos. Es verdad, es verdad. Un juegazo, de verdad. Este juego está muy guapo. Vámonos. Otra. No empecéis. Payback. Lo que ha pasado es muy preocupante. Lo sé. No me puedo creer que Lin esté muerta. Primero mi padre y ahora esto. ¿Lin ha muerto? Bueno, eso es una desgracia, pero yo hablaba de que no atacase en unos mindundis. ¡Qué vergüenza, cojones! ¿Cómo puede ser tan frío? Lin era una buena persona. Uy, qué pena. Deja de portarte como un crío. Todos los días morente. Es la naturaleza de la vida que hemos elegido. Tu padre lo sabía. Está muy bien escrito este juego. No debemos dejar que la muerte nos distraiga de nuestro objetivo. ¿Nuestro objetivo? He gobernado este territorio durante años y ahora un insolente banda callejera se cree que puede quitármelo al les pagar por su arrogancia, Juan. Y venga, Lin. Así se habla, tío. Vámonos. Ve al garito de la banda. Vale, ¿tengo suficiente munición para hacerme esta misión? 27-17. Uy, ¿este Mustang? Give me that shit. Hostia, voy todo follado. Voy folladís y me he cargado un poli. ¿Qué ha pasado aquí? Hermano, que había atascos. Que había accidentes. Esto te lo generaban con el camión de bombero y todo. Es que esto es la polla. Vale, vamos a ir andando. Así vemos un poquito también la ciudad. Aunque tampoco es que haya mucho, mucho que ver. Pero oye, si de camino no encontramos un contenedor y podemos encontrar un arma buena adentro, en verdad... Mira, ve, coche aparcado. ¿Entras? Creía que tenías que hacerle el puente. ¿Por qué no hay que hacerle el puente, tío? ¿Te puedes meter en un coche de poli y hacer misiones de poli? Sí, también tenía taxista y tal, ¿no? Mira, un taxi aquí. ¿Tenía de taxista? ¿O no? Bueno, me ha sacado del coche. ¿Pero había misiones de taxista? No me acuerdo ahora mismo. Uy, como llueve, coño. Si mantengo el select, no hago nada, ¿no? Al baloncesto no se podía jugar, ¿no? Te imaginas. Guapísimo, tío. Ya no me acuerdo, tío. Ahora quitaré el modo sub, ¿eh? No os preocupéis. Pondré el modo... De hecho, lo voy a poner ya, ¿vale? Vamos a quitar el modo sub, tío. Voy a poner el modo de follow de... Tres meses, yo creo. Y quitamos el modo sub, ¿vale? Que en el directo de hoy quiero que hablemos todos, tío. ¡Vámonos! Pulsa L para moverte hacia una pared baja. De un año creo que no puedo ponerlo, tío. El modo seguidor, ¿eh? Creo. Máximo tres meses. Creo. Creo que máximo tres meses. ¿Esta es la guarida de la banda? Eh, liada, ¿qué hace aquí? Estoy acabando lo que comencé en cerros de la cerveza. Nadie jode a mi familia. ¡Ojo! Ven aquí, cabrón. ¡Parkour! ¡Salta, gilipollas! ¿Y por qué ahora no se oye el de esto, tío? Vale, modo subpermanente durante todo el puto directo. A chuparla, tío. De verdad que es que no lo entiendo, hermano. Parecéis un normal, os lo digo de verdad, ¿eh? Parecéis retrasados mentales, tío. ¡Vamos! Pero, ¿cómo habéis comido picha? ¿Dónde vas? ¡Hijo de puta! ¿Qué se me va? Me he ido. ¡Uy! Se me fue, ¿no? ¡Cómo corre el pedazo de cabrón! Puedo disparar desde el coche, ¿no? ¿Vale? ¡Ahora! ¡A tomar por culo! ¡Vamos! ¡Perfecto! Misión hecha. Ocho balitas en verdad me han quedado, que está bien, ¿no? Lo que no sé es como había un puto poli al lado, me he puesto a pegarle tiro a una persona y le ha dado igual, ¿verdad? Oye, ¿puedo hacerme ya los molotovs? ¿O todavía no? ¿Eso se desbloquea? A lo menos se desbloquea, ¿no? Creo que no había mucha variedad de coches, aunque sí estaba el Inferno, ¿o acordáis? Que este coche estaba en el GTA IV. En fin, los coches en realidad están sacados de otros juegos de GTA. ¿Esto qué es? ¡Ah! ¿Una masacre! ¿La hacemos? Hermano, que he quitado el modo sub y todo el mundo spameando el comando de follow. Cojones, que de verdad, coño. Elimina a los miembros de las bandas y los vehículos. ¿Cuántos puntos tengo que hacer? Que no le he leído. Mato a los enemigos rápidamente. Usa la espada. ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué guapo! Que tenías una espada y todo. Vale. ¿Y dónde está la gente que hay que matar? Ah, tengo que ir por ahí matando, ¿o no? ¿A quién mato? A los verdes, ¿no? A los verdes, a los verdes. Salí del coche, cabrones. ¿Vamos? Impresionante, pone. ¡Corre, niños! Vale, ¿cuántos puntos me tengo que hacer, señores? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué habéis dicho? ¿Mata a Lexby? ¿Honline Miami o no? Recuerdo un poco, en verdad, ¿eh? Salí, salí del coche, cabrones. ¿Cuántos puntos eran, tíos? Nadie me ayuda, por favor. 1032. Creo que eran mil y pico, ¿no? Medalla de bronce. Vale, vale. Medalla de bronce. Salí del coche, por favor, tío. No me jodáis. Hay que matar a los del Betis. ¿Vale? Hostia, ¿cuánta gente hay aquí? Comiendo pito, comiendo pito. La poli. Nada, le da igual. Para ellos esto es normal. ¿Podéis salir del coche, putos cagados? 1.700, ¿eh? Hermanos, salid del coche. Tien de tiempo. ¿Cuánto me he hecho? 30. 1.700. Nuevo récord. ¿Y eso cuántos puntos son? Medalla de plata. 100 pavos. Y yo 100 euros. De puta madre, tú. 100 pavos, ¿eh? Así by the face. Mira, veis. Aquí te sale que la masacre la has hecho. Y lo que... Bueno, está bien, ¿no? Y la medalla de oro... Bueno, es que te dan dinero. El dinero en este juego sí tiene uso. Básicamente, porque te puedes comprar casas. Y al final, pues, mola, ¿no? Y por ahí veo un piso y decís, me lo voy a comprar. Eso está guapo. Entonces, tiene un mínimo de uso, tiene el dinero. Aparte de para las armas y tal, para comprarte una casita. Que eso está bien, ¿no? Vamos para la misión que está aquí al lado, ¿no? La de Kenny. Ya empezarán a decirnos lo de la droga, lo de los costeles molotov. Eso está guapo. Eso está muy guapo. Vámonos. Y para comprar droga. Exacto, también. La droga hay que comprarla. The Wheelman. Había carrera, también. El hijo idiota de Xin, Shang Haoming. Ha tenido el descaro, la osadía, la demencia e idea de pedirme que trabaje para él. Genial. Esto podría ayudarte a recuperar el favor de Xin. Ya, pero como no hay mucho, no. Limpiarle el culo a Shang. Jamás podría rebajarme a ser su secuaje. Quizás tú sí puedas. Me honra que tengas tan buen concepto de mí, amable tío. Lo siento, Juan. Lamento no poder ofrecerte algo mejor. Siento no ser el gran jefe. Siento no poder tratarte a cuerpo del rey. Tu padre, que en paz descanse, te arruinó. Se ha enfadado, ¿eh? ¿En qué consiste el trabajo? Amable tío. Shang necesita unos coches rápidos por una carrera callejera. Créeme, Shang es retrasado mental. Así que la idea de que conduzca deprisa es preocupante. Pero parece que lo necesita. La fecha de entrega fue ayer, así que mejor date prisa. Y Juan, gracias. ¡Vámonos! Lleva los tres coches al garaje para dos y media. Son las ocho y media para las dos y media. Vale. Hostia, es que este puede ser el stream de la ludopatía máxima, ¿eh? Con los rascas de este juego. Puede ser... Vaya. Este es el hospital del GTA IV. ¿Lo veis? Juan, ¿cuál dirías que es la película favorita? Te quiero mucho. ¡Madaca! Gracias por seguir haciéndolo. Este es un coche. Eh, hay que hacerle puente, ¿no? Mira, a ver. Tienes que quitar los tornillos. Y... Hacer el puente con los cables. La polla. La polla. ¿Cómo ocurre esto? Tum, tucatum, tucatum, tucapum, tucapum. ¡Vámonos! Es un muerto caballo. Hostia, que por aquí no es. En la Nintendo estaba guapo, básicamente porque lo hacías tú con el dedo. Eso estaba guapo, ¿sabes? Lo hacías con el lápiz de la DS. Y estaba chulo, tío. Por aquí, ¿no? Hostia, hay que llevar todo antes de una hora, ¿eh? Vamos a meterlo en el garaje. Ahí está. Con el lápiz, ¿no? Bueno, con el dedo. Era... Uh, Kefno. No había mods, tío. Kefno, ¿qué hago? Quito el modo sub, ¿vale? A ver si la gente no se vuelve gilipollas. Si no, esto es la última oportunidad que doy, tío. Vale. Siguiente coche. Debería pillar yo un coche para ir a por los coches, en verdad. Voy a pillar este, por ejemplo, ¿no? ¡Corre! ¿Vale? Bahía de Hitchcock. Para izquierda. ¿Qué cojones? No veo un zipote. ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Me puedo subir al muro este? Bueno, qué cagada acabo de hacer. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Como ve, quiero el puto coche. Entonces me vengo por aquí. ¿Se podían pedir taxis? Señores. ¿Se podían pedir taxi? Aquí hay un taxi. En verdad lo voy a pillar. Pero no sé si se podían pedir. Hermano, ¿de verdad me he metido en un sitio del cual no hay salida? Venga, por favor, coño. Buah, antes de las dos y media llegaré. Yo creo que no, ¿eh? Aquí la música también tiene copyright. Yo, lo que siempre digo, voy a intentar resubirlo. Pero puede que no me deje tampoco. Pero en la música no hay nada de voz. Es solo instrumentales y tal, pero tienen copyright también. Lo que pasa que... No sé yo, ¿sabes? Y yo los coches están a tomar por culo, tú. Esta está en la gasolinera, esta por la cara. Vámonos. DJ Khalil. Vamos a poner The Alchemist. Esa es la que está guapa para mí. The Alchemist, que tiene instrumentales de hip hop. Ahí está. ¡Wow! ¡Guau, guau! ¡Ting, ting, ting! Quiero pillar una motillo luego, en verdad. Este coche corre. ¡Qué barbaridad lo que corre este coche, tío! Vale, hay que llevarlo al garaje, ¿eh? Vale, aquí. ¡Vámonos! Sí, son... Es que los coches rápidos y las motos en este juego son imposibles de controlar, tío. De verdad. Roba el último coche. Lo voy a asismar a la cámara así. A ver, ¿qué hacen, guillo? ¡Oh, puentecito! Vámonos. ¿Te dará tiempo? ¿Las 12? Yo creo que no, ¿eh? Último coche. Último coche. ¿Pongo Deathmouse? Deathmouse. 12 y media. Me da a mí que no, ¿eh? O sí. Está aquí el coche, ¿eh? Está aquí el coche con un coche al lado de la poli. Me cago en su puta... Es un Infernus, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Hurri! La una. ¿Antes de qué hora era? Las dos, las dos y media. No es un Infernus, por cierto, ¿eh? Es un sultán de esos, ¿no? Dos y media. Vale. Llegamos, llegamos 100%. No me jodáis. Me estoy chocando mal que la tía paga, pero... Me cago en su puta madre de la poli de mierda. ¡Joder! Aquí. Vale, mete el coche en el garaje. Perfecto, tío. Lo hemos hecho, ¿no? Perfecto, chaval. Señora, esperad al autobús, ¿no? Vuelve al vendedor de coches cuando no estés en una misión para ver qué nuevos vehículos de importación tiene a la venta. ¡Ojo! Que también te podías comprar coches. ¿Los vemos o qué? A ver. El coche fúnebre vale 300 euros. La limusina, que no se puede. Hostia, la NRG. Esa moto es la polla. 600 pavos. Patriot. Tenemos mucho dinero. Vamos a tener que ir al rasca y gana, ¿eh? El bulldozer. Hostia, qué guapo, tío. El cognoscetti, que era el de la mafia. El sabre GT. El turismo. Joder, de turismo lo veas, ¿eh? El banshee. Hellenbeach. No veas si hay coches, ¿eh? El Comet. El Infernus. Resolución X, pero ¿cuántos coches hay? MKGT9, estos son de carrera. LXLR8. ¿XLR no un cable del micro? El Style SR. City Escape, pero Dios mío. ¡Un kart! Había un puto kart. Y un Fórmula 1, pero... ¿Cómo? Había un puto Fórmula 1 en este juego. El tanque. Uno antibalas. Y ya. Vale, pues esos son los coches que hay para comprar. Pero una vez los compro, yo voy a mi garaje y puedo seleccionar qué coche quiero, porque eso sería la polla, ¿eh? Eso sería la puta polla, en verdad. De yo tener coches en mi garaje, llegar... Mira, tenemos correíto. Ah, ¿esto lo pusieron ayer en el parche, entonces? Oye, hay un contenedor por algún lado. Necesito munición. Mira, aquí hay uno, de hecho, ¿no? Vamos a registrar este contenedor. Y vamos a ver si hay alguna... ¡Una escopeta! ¡Ojo! ¡Dios! ¡Muy reviento a la escopeta, ¿no? Vale, correo del... Y yo, Juan Menzúa, de los suscriptores. Vamos a ver. Tenemos dos. Amunation. Estimado cliente, vamos a iniciar un nuevo servicio en línea de entrega a domicilio de todos nuestros productos. Podías comprar... Es que... Tenía detallitos, tío. Si tú estabas fuera o lejos de una Amunation, en vez de ir a la Amunation físicamente a comprarte un arma, la podías pedir por internet y te la dejaban en la puerta de tu casa. Era un Amazon de armas, ¿vale? Muy estadounidense todo esto. Y si necesitabas escopeta o lo que sea, te lo pedías, te lo llevaban a casa, ibas para casa y lo tenías. Kenny. Sobrino, espero que te estés divirtiendo dejándome sin blanca en ese apartamento que estoy pagando. Estoy pasando serio a puro económico. Necesito tu ayuda. Ven a verme en cuanto pueda. ¿Se viene la droga? ¿Se viene... ¿Me va a decir que venda droga para conseguirle dinero? Puede ser, ¿eh? ¿Pillamos al autobús? Vámonos. ¡Viva nuestro conductor, conductor, conductor! ¡Ojo! No hay ammunition físico. ¡Ah, no hay! Pero si hay un de estos de armas en Liberty City va a practicar la puntería, tío. Creo. No lo sé. Tricks on the Triad. Mi honorable reputación está arruinada. Estoy acabado, Juan. Acabado. De verdad, tío. Tu esposa ha encontrado en tu colección de vídeos. Todos mis proveedores callejeros me están abandonando. Todos mis años de noble criminal no están sirviendo de nada. Déjame ayudarte. ¿Con qué estás traficando? Falsificaciones, mercancía robada. Mi mercancía es de naturaleza más farmacéutica. Del tipo que es difícil de vender legalmente. Claro, eres un traficante de drogas. Un noble traficante de drogas. ¿Los hay otro tipo? Pero no quiero que te veas involucrado en el negocio de las drogas, Juan. Eres joven. Acabarás flipando con éxtasis, con una jeringuilla colgando el brazo. Y enanos metiéndote coca por el culo. Y todo será culpa mía. ¿Y por qué no? Tu padre querría que te protegiese. Vaya imaginación tienes, tío. Pero puedo cuidar de mí mismo. Sabía que podía contar contigo para mantener nuestra tradición y convertirte por fin en un hombre. Me he tomado la libertad de enviarte unas muestras a tu apartamento. Se viene el negocio, el imperio de la puta droga. Hay un buen comerciante en New Island City que te las comprará. Empieza el minijuego que va a hacer que yo no me pase este juego hoy. Empieza el minijuego que va a hacer que no me pase el puto juego hoy porque voy a estar todo el puto día vendiendo drogas. Sigue la casa para encontrar... Vale, has metido la droga en el apartamento. Vale. Desde dentro de tu piso franco puedes decidir qué drogas llevar contigo y cuáles dejar a salvo en tu alijo. Kenny te ha dejado unas muestras en este alijo. Dirígete al alijo y pulsa X para abrirlo. El alijo donde estaba... Ah, aquí. Mira, a ver, el maletín rojo. Tenemos... Claro, es que la cámara aquí en verdad... Os lo voy a quitar un segundo, ¿vale? Tenemos... Pulsa R para mirar el alijo. Vale, este es el alijo. Y cojo el ácido. Y, y, y... Vale, pillo todo el ácido. Ahí está. Uy, vaya gallo, ¿no? Tenemos heroína, coca, éxtasis, ácido, hierba y sedantes, ¿vale? Estas son las drogas que puedes vender. La coca y el éxtasis... No, la coca y la heroína son las más caras, ¿vale? Son con las que más pasta se gana. De hecho, la coca creo que es más cara que la heroína. Entonces, si tenemos mucha coca, somos ricos. Porque es que es la droga más cara. El ácido y el éxtasis es muy, muy barato. Es muy, ¿sabes? La hierba medio, diría yo, por lo que yo recuerdo. Y los sedantes también están bien. Pero ácido. Ácido y hierba creo que son las baratas. La coca y la heroína es el objetivo. Pillar, comprar mucha coca y mucha heroína cuando esté bajo de precio, ¿sabes? Porque en algún momento subirá de precio. Y venderla bastante más cara. Porque el margen de beneficio de la cocaína en este juego es muy alto. Entonces, si pillamos eso, pues podemos hacerlo guay. Vamos a dejar al hijo. Dirígete a la puerta y pulsa aquí para salir. Vamos a salir. Vale. Y ahora tenemos que ir con el traficante. El traficante ahora nos lo asignan en la misión. Pero cuando juegas en el mundo abierto, normal y corriente, tú vas por ahí y hay traficantes por las calles. Y gente que está dispuesta a comprar, que te salen de manera orgánica. En plan de pum, un traficante aquí. Y vas y le vendes droga, si quieres. ¿Sabes? Eso está guapo. El vecino debe estar flipando. Hombre, no creo que me oiga, ¿no? A lo mejor me oye, pero no me entiende, ¿no? Buenas tardes. Obviamente en una cancha de baloncesto. ¿Dónde coño se va a vender droga, no? Es que esto es la polla. Este es el minijuego de la droga, ¿eh? ¿Podemos vender o comprar? ¿Vale? Comprar. Le das aquí y puedes. Un segundo. El estilo de GTA 3 de la PSX. Este tío no vende nada. No me queda nada más que la ropa que llevo, colega. ¿Me quieres ver en pelotas o qué? Pero vamos a venderle el ácido. ¿Qué tenemos ahora? Estas son todas las drogas que llevas actualmente. La flecha verde sobre el icono del ácido indica que te beneficiarás vendiendo esta droga. Porque te la compra muy cara. Así que pum, ácido. ¿Vale? Tenemos un beneficio por bolsa de 5 dólares. Podemos venderle a 5 bolsas y ganar 125 pavos. ¿Vale? Así que todo el ácido pa' él. Que tengas un buen día, colega. Perfecto. Ahora venía la poli, ¿no? Tronco, qué mierda más buena. Ya puedo sentir cómo se me encoge la polla. ¿Qué? Luego tendría que meterme en mollis. Ahora escucha. Tenemos un problema. Son esas cámaras de seguridad. Están arrestando a un montón de idiotas. Eso es bueno para el negocio. Mientras sigan ahí, los precios seguirán a la alza. Lo siento, amigo. En eso consiste el capitalismo. Oferta y demanda, nene. Es el mercado. Es verdad que había cámaras de seguridad. ¿Y qué había que hacer con las cámaras? Cargártelas, ¿no? Ha recibido un correo. Ábrelo. ¿Vale? Aquí. Dani. Estoy vendiendo coca a precios de ganga. Ven a verme a Meadows Park. Perfecto, tío. Busca al traficante, ve. Y te sale el iconito de la coca con la flecha roja. Que la está vendiendo muy barata. En el radar se muestra a los comerciantes del consejo comercial con un icono de droga. Consejo comercial. Tienen una flecha verde si compran y roja si venden. Ahí está. Roja venden. Verde compran. Hay traficantes por toda la ciudad. Se añadirán al GPS tras comerciar con ellos. Es que hacías como contactos. ¿Sabes? Mi madre me ha preguntado qué estoy viendo. No, 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 no. Entonces, conforme ibas conociendo traficantes, te guardabas su contacto y a partir de ahí ibas viéndolos y comprándoles droga. ¿Sabes? Ay. Perdón, tenía ese. Tengo buena merca para ti, hermano. Y ahora, en vez de vender, compramos. ¿Por cuánto vende la coca este tío? Las drogas mencionadas en consejos comerciales aparecen resaltadas con un icono de estrella. Te han avisado de que este traficante vende coca muy barata. Así que compra toda la que puedas con la X. Beneficio potencial de 3.600 pavos, ¿eh? No te metas nada de esta dosis de coca que está cortada mal. Te lo voy a explicar despacito. Si me compras toda la mierda, no me queda más mierda. Genio. Vale. Perfecto. Siempre voy cambiando de existencia, así que vuelve cuando quiera. Guay. Y venía la poli, ¿eh? Esto sí me acordaba. ¿Qué hago? ¿Huyo, no? Guarda la cocaína en el apartamento. ¡Hostia! Señores, estamos hablando de que esto salió en la Nintendo DS. ¿Vale? O sea, pensarlo. Este juego es de la DS, ¿eh? Por eso os digo que fue el primer juego que tuvo un más 18 en la DS. Porque, claro, no había juegos tan... Que al final es un puto GTA, ¿sabes lo que te digo? ¡Eh, un blindaje, tú! Me cago en la puta. ¿Y cómo llego aquí? ¿Esto qué, un cementerio? ¿Cómo entro aquí, tú? Ah, es una iglesia. Ah, es la iglesia esta. Vale, vale, vale. Voy en coche, rápido. Vamos. ¿Vale? Ay, me aguanto los bostezos y parece que... Me cago en su puta. Perfecto. Me han visto entrar a mi casa, ¿no? Guardo la coca. Vale, toda la coca en mi casa. Pero me han visto meter la coca en mi casa, ¿no? Vale. Correo. ¿Ha matado a alguien? Vale, correo. A ver. Tenemos correíto de Chan Yao Ming, el hijo del jefe, ¿eh? Hostia, ¿qué voz le pongo a este tío? ¿Qué voz le pongo yo a este tío? Voy a ponerle voz de mafioso de Chinatown, ¿vale? Vamos a ponerle la voz racista. Juan Lee, al igual que tú, soy el hijo de un hombre lico y poderoso que siempre ha buscado su propia identidad. Pero que tras los años de telapia por fin ha vencido a sus demonios y ha llegado a los más altos. Adolo a Kenny. Pero seamos sinceros. Está acabado como aspirante serio en esta ciudad. Ahora la calela para la emplazada sin y convertirse en el nuevo jefe de la triada es entre Xou Ming y yo. No hace falta ser un genio para adivinar quién va a ganar. Soy una persona sabia e inteligente que confía sinceramente en los extraños. Así que sería un jefe excelente. Seguro que mi padre lo comprende. Tienes suerte. Me gusta tu estilo. Puede que tenga un futuro a mi lado. Estaré en mi galaje en el Island City. Ven a verme. Tu futuro amigo y jefe, Chan Yao Ming. Vale. Y podemos marcarlo. Ahora tenemos dos misiones. Las de Kenny y las del Chan. Y tengo un correíto. ¿Será un chivatazo de droga? Puede que lo sea, ¿eh? Comercio. Sobre ahí nos ha demostrado ser un formidable empresario en el negocio de la farmacia y la asistencia médica. Tu padre estaría orgulloso. Sigue así. Quiero hacerme con una propiedad en Island City y necesito que consiga 5.000 euros para que podamos asegurar su alquiler. Las cosas, Martian Juan. Estoy orgulloso de ti. Tu querido tío Kenny. Ahora hay que comprarse casas con el dinero de la droga. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Dónde me sale el dinero que tengo, tío? Mantén pulsado triángulo para llevar a un taxi libre. ¡Vamos! ¡Hostia! Esto era la polla. ¿Podías pillar taxis? Es verdad. Y ahora le digo, llévame a la C. Siete pavos. Y te llevaba y podías ver el vídeo. O te teletransportaba. Vamos a dejar el vídeo porque esto está al lado. Entonces tampoco pasa... ¡El rasca! Había un rasca ahí, tío. Había un rasca ahí, tío. Un momento. ¿Dónde está el rasca? Pero es que había un... ¡Eh! Un traficante. Vale, vale, vale. Pararse, ¿eh? Más negocios. Muy buenas tardes. Vienes a verme en el mejor momento. A ver qué vendes. Vende heroína. Vale, vende sedantes. Y lo vende a buen precio, los sedantes, ¿eh? ¿A cuánto los vendes? Cuatro pavos por bolsa. Veinte pavos. Y el valor del mercado es veintitré. Los tendría que vender ya o esperarme. ¿Subirán más, tío? Hola, Masi. ¿Estás aquí? Yo digo hola, Masi. En realidad no te he visto ni escribir, ¿sabes? Masi, ¿estás aquí? Seis bolsas. Mejor heroína. A ver, la heroína. Voy a perder un dólar de beneficio potencial. Ah, bueno, es que no tengo dinero. Me vende una bolsa por 650. La heroína de la Coca es lo más caro. ¿Vale? Entonces, vamos a pillarle los sedantes. De momento, le pillamos los seis sedantes y ya los venderemos. ¿Vale? Estos sedantes los... Pero Masi que está aquí, ¿o qué? La heroína no la puedo comprar. ¿Vale? Claro, recupero. Es que hay traficantes que... Mira, este tío compra. Este tío compra ácido, ¿lo veis? Sale el iconito de que compra y compra ácido a muy buen precio. Te lo compra más caro de lo normal. Entonces, si tuviera ácido, se lo vendo a este tío. Lo bueno es que ya hemos hecho el contacto con este traficante y este traficante siempre va a estar ahí. Así que cuando nos haga falta venderle ácido a alguien, este tío compra ácido muy, muy caro. Así que de puta madre. ¿Vale? ¿Y esto qué es? ¡Había misiones secundarias! ¡Como en el GTA IV! Mi perrito caliente es muy sabroso, pero mi esposa no lo quiere. Creo que otro hombre le está dando su perrito caliente. Quizás se haya empalmado con la salsa especial. Quizás pueda zarzar sus cebollas. Creo que no te sigo. Es verdad, parece torrente, ¿no? Seguidme. Quiero que le siga a ella. Averigua dónde va esa puta. A ver si está haciendo un pavo rellalando Faisag. Tú ya me entiendes. Por este localizador en el coche de mi esposa, que está marcado en la puerta de nuestra casa. Por favor, que tengo que averiguar. ¿Quién ha metido la albóndiga en su espagueti? Vive en un infierno de metáfora, amigo mío. Por suerte estoy aquí para ayudarte. Pero, señores, creo que tengo que poner el más 18, ¿no? Ve a la casa de Giorgio. Creo que tengo que poner el más 18 en este juego, ¿verdad? O sea, no por nada, sino porque las conversaciones son demasiado exageradas. Estoy hablando todo el rato de vender heroína, cocaína, mata a esa puta, no sé qué. O sea, creo que se están colando un poco. Así que voy a poner el más 18, ¿vale? Porque lo mismo me cae una advertencia de Twitch en plan de, ¿qué haces? Como no he puesto el más 18, claro, en verdad. Es que tampoco he puesto el más 18 en los GTA antiguos en 3D, ¿sabes? Entonces tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno. Es que como este, este es mucho más exagerado, ¿no? Es como más vasto, tío. A ver, configuración. No, aquí no era. En panel de control. Ponlo por si acaso, vale, sí. Configuración, canal, ¿no? No. Comunidad. ¿Contenido? ¿Cómo coño era, coño? Transmisión. Contenido para adultos. Vale, lo he activado. Los que tengáis 12 y digáis puta podéis estar, el resto no. Se entiende que el juego es más 18, ¿no? Pero ya sabéis cómo está Twitch. Ya lo sabéis. Y si no lo sabéis, os lo digo yo. Muy delicadito. Y ahora por la cara no se oye la calle, ¿os dais cuenta? Pero si lo quito... Pongo la PDA y la... Por la cara, tío. Tiene como minibug de sonido, ¿no? De audio. Oye, ¿puedo cambiarme el arma? Vamos a ponernos el puño, ¿no? Que tampoco hace falta ir con la escopeta por ahí. ¡Eh, un rasca! Hostia puta. Vale, esto es una misión secundaria lo que estamos haciendo. ¿Habéis visto ese tío que se ha metido en un restaurante? La polla, de verdad. Este juego tiene más vida que el Cyberpunk, tío. Y que el GTA 3. Pero 100% además, ¿eh? O sea, confirmaísimo. Vamos a pillar este coche. ¡Vámonos! Por cierto, como siempre, muchas gracias a todos por estar aquí viendo un juego tan... Que sí, que es un GTA, pero... ¿Sabes? Es un GTA especialito. Yo lo quería rejugar, pues por lo que digo siempre. Lo jugué cuando era pequeño. Bueno, no tan pequeño en realidad. Yo tendría 14 años por ahí. Que salió en la DS y me hacía ilusión jugarlo en Twitch, tío. Sé que no es un juego muy atractivo para mucha gente, pero a mí me parece la polla, la verdad. Yo me lo pasé de puta madre con este juego. Y además tiene rascas y ganas. ¿Qué más queréis, no? Ludopatía, eso está bien, ¿no? Coloca el localizador en el coche de la esposa. Es que tenía misiones. Aquí era donde quedábamos con... La del 4, ¿os acordáis? La tía del GTA 4 que... ¿Michel se llamaba? ¿Se llamaba Michelle? A ver. Mira esto, tío. Hay que poner un localizador. Mira. Pon, lo pones. Pon. Sacas las antenas. La pones para abajo. Pum. ¿Lo has visto? Esto es minijuego, por favor. Ojalá lo pongan en los siguientes GTA, tío. No, que no sea un botón, lo pone, una animación y ya está. Sino que lo tienes que hacer tú. Hostia, mira. Ahora hay que seguirla, claro. ¿Sí o no? Ah, no, ya está. Ah, ya está. Era ponerle... Ah, nos volveremos a encontrar al tío ese. Y nos seguirá la historia. Seguirá el lore de ese tío. Seguirá. Aquí hay un traficante. Muy buenas tardes. Coño, me he pegado a él demasiado, ¿no? Boris Isaguirre. Hola, ¿cómo va eso? Comprá. ¿Te gusta? ¿Está bien? Vale. Vende hierba éxtasis. Hostia, la coca, tío. Es que no tengo dinero. 300 pavos nada más, tío. Escúchame. ¿Te puedo vender los sedantes a ti? Con un beneficio por bolsa de 4 pavos. Me ganaría 138. A ver. ¡Ay! Un segundo. No, perdón. Un segundo. Un segundo. Eso es. A ver. ¿A cuánto vende la coca? A 683. Joder, es que no tengo dinero, tío. ¿Y el éxtasis? Puedo comprarle una de éxtasis solo, tío. ¿Y la hierba? Le puedo comprar toda la hierba. Lo que pasa es que no tengo beneficio por bolsa. Le compramos hierba. Podemos llevar 50 de droga. Compro hierba. Si compro hierba y sedante, puedo hacer inversión en la hierba, tío. Mira la ganancia. Ya pone cero de ganancia. No entiendo por qué sale en verde si el valor de mercado y el precio de compra es el mismo. ¿Qué hago, tío? Pillo éxtasis. Porque con una de éxtasis me ganaría lo mismo que con... 8 de María. Vamos a pillar el éxtasis. No, un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Y si le vendo... ¿Y si le vendo lo que tengo? El éxtasis... Vale. Si le vendo el sedante... ¿Vale? ¿Le vendo el sedante y le pillo más éxtasis? Le pillo 2 de éxtasis. Vale. Tenemos 120 pavos. Y tenemos 2 de éxtasis que podemos vender con un beneficio bastante alto. Así que guay. Ya tenemos un dinerillo. Full principales. A ver. Señores, que preferí que vaya... Full principales. ¡Un raca! Vale. Aquí hay mar... ¡Eh! ¡Hostia! ¡Me puedo ganar mil aquí! ¡Me puedo ganar mil! Si me salen 3 de estos, 10. ¡Hostia! Me estoy sintiendo hasta mal, ¿eh? Que sé que es un juego estoy de coña, pero... ¡Suscríbete al canal! Hostia que vale 10 pavos Joder que vale 10 pavos Un rasca Joder vaya timo Vaya puto timo eh Me queda pa 3 Puedo comprar 3 más Que timo tío Proyecto hombre eh Hostia vaya timo Me queda 1 eh Queda el ultimo Vale Me podría haber ido ya Otro 10 Vale Me podría haber pirado no Señores obviamente Estamos de coña Un juego Dinero que no sirve de nada Me la suda Pero quiero intentar Ver si ganamos los 1000 Vamos otros 100 Ojito eh Ojito Tenéis abajo el enlace Para Las skins De la ruletita del CSGO Con la puta Vale Vale Tranquilos Ahora sale el de 1000 Vale unos 10 Hemos recuperado un poquito Va a salir el 1000 Va a salir Vale otros 10 Joder Este es el streamer que ven tus hijos Y yo hermano Creo que es el juego Más O sea es el juego Menos Como decirlo tío El que peor ejemplo da Creo que en todo Lo que yo llevo en Twitch El juego que peor ejemplo da O sea Hace dos minutos Estábamos comprando Ácido Éxtasis Y marihuana Y me he parado En un rasca A gastarme Todo el dinero que tengo Que falta tío Un negocio piramidad Poder hacer Un Awakened Dreamer Aquí dentro Hermano Esto que es Falta el Wombo Combo A ver Droga Ludopatía Esto que coño es Coño 10 pavos Let's go ¿Habéis visto ya Como los rasco? Ya soy un máquina Rascando ¿Eh? ¡Cien! ¡Vámonos! Es que este juego No quiere que pare Va a salir el de El de mil ¿Eh? Va a salir el de mil ¿Eh? Os lo digo yo Otros cien Señores Hazlo lento Pero señores Eso es una leyenda urbana ¿Eh? Lo de que si rascabas lento Te tocaba más Eso es mentira Estoy rascando rápido Y me está saliendo de cien ¿Eh? Aquí es Si eres Si eres pesado Sale Y ahora va a salir otro Uy Va a salir otro ¿Eh? Cien Dios mío Lo hemos hackeado ¿Eh? ¿Sale otro de mil? Puede que salga ¿Eh? Si sale otro de mil Nos vamos corriendo ¿Eh? Otro de diez Vete que tienes un hijo Que alimentar Que va a salir otro de mil En cuanto salga otro de mil Nos vamos Vendemos el ácido Y la coca que tenemos No tengo coca Tengo ácido Tengo heroína ¿No? ¿Tengo heroína? No ¿Qué tengo? Éxtasis Que nos salga otro de mil Vendemos el éxtasis Y nos compramos una casa Pues como básicamente Como funciona la economía En Málaga ¿Eh? Ay Putas Otros Otros cien ¿Pero esto qué es? Dios mío Ya eres igual que mi padre Juan Está marcado más dieciocho ¿Eh? O sea Vale Diez Buah Como siga así No me paso este juego Hoy ni de coña ¿Eh señores? Como siga así No me lo paso hoy Tío Me cago en la puta Va a salir otro Hacedme caso En cuatro intentos ¿Eh? Mira Uno Ahora En el segundo tampoco En el cuarto ¿Eh? Segundo Vale Pero espérate ¿Eh? Tercero Ya pero es que el negro Se gasta dinero de verdad Cuidado Yo me estoy gastando El dinero de Juan Luis Que no sirve para nada Aquí no pasa nada Esto es probar No hagáis eso por favor Lo pido No seáis mierdas Otros cien ¿Pero esto qué es? Dios mío Señor Esto no se corresponde Con la realidad ¿De acuerdo? Esto es un juego Esto no suele pasar O sea He entrado O sea ¿Sois conscientes De que he entrado Con doscientos pavos Y llevo mil trescientos? Esto no pasa ¿Vale? Otro cien Madre de mi vida Que me compro el piso así Tú Madre que me Que me compro El puto piso así Mortis barra baja Ha regalado doscientos bits Papá por favor Vuelve a casa Ya son las diez Mamá está llorando Por favor Espérate niño Espérate niño Que me van a trocar Otros mil euros Que esto es para tu universidad Esto es para tu carrera No te quejes Otros cien Otros mil van a salir O sea Cuando vendo droga ¿Qué os parece más honorable? ¿Ganarme la vida Vendiendo éstasis Coca Heroína O ganármela así En el Chinatown Wars? ¿Qué preferís? ¿Drogas o rascas? Obviamente la droga Y no queréis droga y rasca ¿No preferís un mix? Hacemos el mix de rasca y de droga Y ganamos mucho dinero Hay que ser inteligente Vendiendo la droga Eso sí Hay que estar informado Del mercado también Porque te mandan muchos correos Que muchas veces Tú pasas de esos correos electrónicos Pero muchas veces Te pasan correos de Y yo Has subido la coca Has bajado la heroína No sé qué Te tienes que estar pendiente Porque si no Te vas tú a vender heroína Y la estás vendiendo por un precio Que no merece la pena Te tienes que esperar ¿Sabes? A mí también me llegan Esos correos A mí me llegan Hermano Nos va a tocar un mil Cuando lleguemos a mil doscientos Me voy En mil doscientos me voy Mil doscientos nos vamos a ir Como esté aquí Masi, tío Uf, tío En mil doscientos me voy A lo juro Joder, ahora no paro de ganar Me cago en la puta Vale Venga, quiero perder Es que no paro, tío De recuperar Mi madre está escuchando En directo Y ha llamado A un reformatorio Odiseo Barra baja OGM Ha regalado Trescientos bits Juan Alberto Te has olvidado De la boda De tu hija ¿De verdad Quieres esto Para toda tu vida? Esto vale también Para mi hija Esto es por su futuro Y por su bien Dejadme en paz Estoy bien No necesito un médico Ahora va a tocar mil No te vayas con tu hijo Vale más la pena esto Son como los demonios De mi cabeza, tío Otro cien A mil doscientos me quería ir Joder, tío Con la puta He llegado a mil doscientos Pero es que he ganado cien Este es tu ídolo El mío sí Venga, que llegamos A los mil doscientos Y nos vamos Mil trescientos Mil trescientos Sesión iniciado a mil trescientos Sesión iniciada en ocho Ocho, ocho Joder, macho ¿Puedo dejar de recuperar, cojones? Uf, casi, eh Joder, tío Con la puta Acabo de volver de empeñar el coche Voy al callejón de atrás Por Keta Gracias por los tips, maestro Venga Mil trescientos y nos vamos ¿Hemos llegado ya a mil trescientos? Ya hemos llegado Este es el último rasca Toque, toque, toque Perfecto Nos vamos, señores Vámonos Mil cuatrocientos, eh Y ahora Con la droga que tenemos Y lo que hemos pillado en el rasca Ya no vamos a poder pillar una casita En verdad, eh Uy, un accidente Fabi, la coño Let's go Como con el póker en el red Eh, una moto Vamos a pillar la moto Eran tochungas de manejar, tío Por los pelos Hostia, me he reventado Un traficante nuevo Pero si me acerco con la poli Le asusto Hay un traficante nuevo ahí, eh Las mismas voces que en el GTA Sí, sí Los efectos de sonido son reciclados De los GTA en 3D Y las conversaciones de los NPC Son las mismas Que las del GTA IV O sea, si tú escuchas las conversaciones De los NPC en el GTA IV Son las mismas Solo que están metidas aquí Los archivos de audio, ¿sabes? No grabaron pistas nuevas Para... ¿Esto qué es? ¿Qué es esto, señores? Ah, que me puede tocar una casa En este rasca A ver O sea En este puede tocar una casa ¿200? ¿Otro 200? No rolees de mi padre, por favor Señores, ¿a quién no le gusta hacer rascas, chicos? Por favor Una casa nos va a tocar ¿Qué hacemos, tío? ¿Intento que me toque la casa? Imagínate que nos tocó una puta casa en un rasca O sea, o sea, la polla O sea, la polla, ¿no? ¡He ganado una suite! ¡He ganado la casa! ¿Pero esto qué es? ¡Me ha mirado un tuerto! ¡Me ha mirado un tuerto, hermano! ¿Puedo ganarme otra? Que me he ganado una suite, hermano Tenemos una casa nueva, ¿eh? ¿Pero hay más de una? ¿Y esa casa la puedo vender? Vale, los dos últimos No, me voy a ir ya 1800, me voy Tenemos una pu... ¿Y dónde está la casa? A ver ¿Dónde tengo mi casa, tú? Solo te puede tocar una vez, ¿de verdad? ¿Dónde está la casa, tío? Mira cuántas casas hay por comprar, ¿eh? Mira cuántas casas hay por comprar, tío Mira, esta es la mía, la verde Y luego me he ganado otra casa Pero no sé dónde ¿Dónde está mi casa nueva, tío? ¡Aquí! ¡Ah, en la segunda isla! ¡Hostia, no podemos ir! ¡Oh, no podemos ir, creo! ¿No? Bueno, puedo intentar pillar un taxi Y tirarle para allá Pero ¿sabéis qué pasa? Que tenemos 1800 Es decir Aquí había un traficante Con 1800 Vamos a comprar cocaína Es que de verdad Vaya directo Hostia, vaya directo estoy haciendo La madre que me parió Vamos a comprar cocaína ¿Quién vende? ¿Quién vende cocaína barata? Me la guardo en el piso a la coca Y luego la vendo to cara, ¿sabes? Sí, sí, vamos a pillar coca Yo creo que es el momento de comprar coca, ¿eh? Vamos a comprar coca Pero del tirón Los cinco euros que le robo a la vecina ¿No os parece este Uno de los mejores GTAs que hay? ¿No os lo parece? O sea Buenas tardes Compro y vendo ¿Qué vendes? Ay, no tienes coca, cabrón Solo tienes hierba Yo tengo cositas, ¿eh? Te puedo vender estas Y mira, 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 mira Que le vendo las dos bolsas Por casi mil pavos Que me llevo por bolsa 190 pavos de beneficio, hermano Que yo he pagado 160 por bolsa Se la vendo a 350 Para ti ahora mismo Y así si me pilla la polio No tengo nada encima 2500, ¿eh? Madre de mi vida Vaya tiburones que somos, ¿eh? Vaya tiburones Perfecto Uy, me ha llegado un correo A ver Me ha llegado un correo Soplo, ojo Hola, unos macarras de universidad Están dispuestos a pagar bien Por un cargamento de hierba En Middle Park Este Comprarían hasta el sábado Este tío vendía hierba Están dispuestos a comprar hierba Tú vendes hierba, ¿verdad? Este tío vendía hierba, ¿no? Pero claro El de compra es 11 Y el de mercado es 9 No me compensa, tío Ahora mismo compra... Claro La vende cara Mierda Debería haber comprado hierba antes, tío Debería haber comprado hierba antes Ya no la puedo vender La puedo vender cara ¿Qué hago? Me ahorro... No voy, ¿no? Me ahorro el viaje, ¿no? Eh, ¿hola? Hijo de puta, ¿no? Compra Pero que no, que no Que... Que... Que pierdo dinero Si la compro A lo mejor hay otro traficante Que sí la vende más barata ¿Sabes? A lo mejor hay otro traficante Por la ciudad Que la vende más barata Vamos a ir dando un paseo a la misión Y si de camino no encontramos Un traficante Pues perfecto Hola, me quiero comprar un perrito No, no se puede ¿Qué hora es? A las 12 de la mañana Se podría, ¿no? No puedes comprarle al de antes Sí, o sea, lo bueno Mira, mira, aquí hay un piso A ver por cuánto venden este piso, ¿vale? ¿Cuánto vale este piso? 8.000 Dios 8.000 8.000 pavos, chaval De camino a la misión Habrá algún traficante, ¿no? Que me venda un poco de María Y sin garaje Sí, tío Es simplemente un punto de guardado, ¿eh? Simplemente tener casas Pero mola, ¿no? Ganar dinero Comprarte casas Está guay El rolear eso está guapo Yo es que no sé Estas cosas no las pusieron en los GTA en 3D Entiendo que en un GTA en 3D No puedes poner todo esto de la droga y tal ¡Eh! Ah, vale Este es el que compraba Ácido ¿Este vende María? ¿Este vende María? Mierda Uy, vende heroína muy barata Uy, bueno, muy barata tampoco Porque no es tanto el margen de beneficio Pero le puedo comprar dos bolsas de heroína, ¿eh? Le puedo comprar dos bolsas de heroína Tengo un beneficio potencial de 112 Que en realidad es gastarme mucho dinero para 112, ¿eh? No, sospechoso un coche y en mitad, ¿no, tío? Creo que no me compensa, ¿eh? Está muy cara, sí Todavía está cara Lo que tenemos que hacer Y los sedantes Los sedantes se los vendí yo, ¿no? ¿Sabéis lo que tenemos que hacer? Encontrar las cámaras de seguridad que hay por ahí por el mapa Porque si te cargan las cámaras Lo que hace es que los traficantes no están vigilados por la policía Y te venden la droga más barata, ¿sabes? Entonces el objetivo también es de encontrar ese coleccionable Que son las cámaras de seguridad Te las cargas con Koster Molotov Que ahora vamos a desbloquear la misión de hacer Koster Molotov Y podemos vender más caro todavía Entonces hay que encontrar también eso ¿Os está gustando el juego? A mí me está flipando Vámonos con Kenny Más tío Natural Born Killer Y yo, esto es un tema de... De... Natural Born Killer, no sé Incluso los simples propietarios de las tiendas Olvidan que su seguridad depende de la noble protección que les ofrezco Si se niegan a pagar por mi servicio, ¿cómo voy a protegerlos? Es por su propio bien que comprendan que sin mi protección Se producen explosión ardiente y muerte accidentales ¿Explosiones ardientes? ¿Quieres que queme esas tiendas? No, Juan Eso sería deshonroso y malo para el negocio Solo tiene que dar ejemplo con una Vámonos Ve a la gasolinera para hacer unos Molotovs Esto era la polla Los Molotovs no te los daban ni nada Los crafteabas tú, tío En cualquier gasolinera del mapa Si ibas por ahí y te encontrabas una gasolinera Te podías craftear coste el Molotov ¿Cómo? Así Mirad, te vas a la gasolinera Se nos abre un minijuego Esta vez tu compra de gasolina es gratis Es verdad que costaba dinero, pero... Esto era... En la DS era la polla porque lo hacías tú, pero... Mueves esto, ¿ves? Haces que la gasolina caiga en la botella Lo guardas Le pones el papel Lo metes para adentro Y ya tenemos un Molotov Y así ¿Veis arriba que hay una barra de gasolina que se va gastando? Pues hay que tener cuidado Porque depende de cómo salga la gasolina con la presión con la que salga Pues vas perdiendo gasolina Entonces es importante administrarlo bien Y no perder... Es que no veas difícil, ¿eh? Es muy complicado, tío ¿Vale? En la DS estaba muy guapo, tío Sí, porque lo hacías con el lápiz Apuntabas con la manguera y tú Y era todo prosa, ¿eh? Y esto no ha salido más en ningún otro GTA, tío Esto solo estaba aquí Este tipo de minijuegos y tal Estaba en este GTA Y ya no lo hicieron más Nunca ¿Sabes? Vale, nos hacemos ahí unos Molotov Todos los que podamos, ¿no? Vale Sí, a mí me han mandado un correo Rostar Games Y me han dicho que cuando yo me pase todos los GTA Sagan el 6 Es verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Soy yo meando, pero... Bueno, es verdad, ¿eh? O sea, tenéis razón, tío Joder, es que se va el chorro que no vea, tío Es el típico mío de por la mañana, ¿eh? Vale, me queda un poquito más Estamos haciendo 10 Molotovs, ¿eh? Ojo Estamos aprovechando bien la gasolina Yo creo, ¿cuánto te puedes hacer máximo? Creo que eran 14 o algo así, ¿verdad? ¿Máximo? Creo que eran 14 Molotovs ¡Ay! Vale Me ha dado para otro 12 ¡Ay! Me he quedado a nada 12, ¿eh? Vea el aparcamiento de los Spanish Lords Vámonos Teque, 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 teque ¡Hostia! ¡Ay! Mira, un salto de fe Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, ¿eh? Se viene Se viene Ojo Vale Mira el banco Está aquí Bate Dios Como petado Vámonos Me estoy quemando, ¿no? Usa molotov Vale, L Ah, mira, sí Vale, y círculo Ok A rompecoche Vale Pillo la vida ¿Y eso qué pasa? ¿No le va al coche? Ah, podía hacer la potencia también Vale Perfecto Ve a la tienda Vámonos ¿No vas a poder resubir esto? Sí, sí, lo voy a intentar De verdad Yo voy a intentar resubirlo Como siempre Y lo que no sé si podré Vale Incendia la tienda Vámonos ¿Qué haces, puto gilipollas? Que me quemo Que me quemo y me mato Párate No llegan los molotovs Ah, mira El daño está arriba A la izquierda ¿Lo veis? Uh, dinero Hostia Pues sí que necesito molotovs ¿Eh? Me he quedado sin molotov Consigue más molotovs Consigue más molotovs Increíble juego Increíble juego De verdad Juegazo ¿La droga la he perdido? No tenías droga Ah, no he comprado heroína Al final Es verdad Es verdad, es verdad, es verdad No he comprado heroína Cierto, cierto, cierto Por el poco beneficio Que me daban por bolsa He decidido no comprarla Tenéis razón Vale, perfecto Vamos a hacer rápidamente los molotovs otra vez Con hacernos A ver, vamos a intentar hacernos los 20 ¿Vale? Va a ser muy difícil, yo creo Es que pierden mucha gasolina, tío Porque cae muy Es que cae muy raro, tío ¿Vale? Vámonos Bueno, me hago los 20 ni de puta Es que mira el chorro, hermano Parece el mipito por la mañana, tío Si ruedas te quitas el fuego ¿Sí o no? ¿Eso es verdad o es invent? Es verdad, pero es verdad ¿Cómo, cabrones? ¿En la vida real de tío o en el juego? ¿Vale? ¡Joder, qué puta mierda de chorro! Los vecinos tienen que estar flipando, en verdad ¿Vale? ¡Buah, me estoy haciendo menos que antes, ¿no? Pero esto, qué puta mierda, ¿eh? Que el chorro es súper irregular Ahí, buena ¿Nueve? No hacemos más de 12, ¿eh? No, va a ser que no ¿Diez? Es que mira el chorro, ¿eh? Es que tócate la polla con el chorro, tío ¿Once? El chorro recién corrió ¿Qué pone uno? ¿Qué dice ella? La verdad, ¿eh? ¡Oh, he llegado a 13! Toma, para los que no creían Y mira, me sobra un poquito Y lo malgasto He llegado a 13 Vamos Se viene el salto de fe, ¿eh? ¡Buah! ¡Guapísimo! Ah, aparcado Perfecto A ver, señora Hasta luego Vámonos Gráficamente no está mal, ¿no? O sea Tened en cuenta eso Que salió en la puta Nintendo DS Aquí se ve mejor, ¿eh? En la Nintendo DS se veía bastante peor Obviamente Esto era para la PSP ¿Esto qué es? Loto No sé Ahora mismo Loto ¿Alguien sabe que puede ser eso, tío? Bueno, primer coche fuera Y segundo coche fuera Ah, este coche es más de un molotov, ¿no? Perfecto Vale, y ahora tenemos 10 Para quemar la tienda ¿Me dará con 10? Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, ¿no? A ver Vamos a ponernos aquí Señora Señora ¿Se va a ir usted al fuego? Es que claro Me cago en todo ¡No! ¡No! No me lo puedo creer Estoy muerto ¿Qué me ha matado? ¿Qué me ha matado? ¿El chorro? ¿El fuego? ¿El chorro? ¿Qué me ha matado? ¿El fuego no ha sido? El bombero Me ha pegado con la manguera El bombero, ¿no? Me ha pegado un manguerazo, ¿no? Ahora nos vamos a hacer 14, molotov Se viene Esto en realidad Nos viene bien para practicar Cuando tengamos que hacer más luego El primero perfecto El segundo regular El tercero perfecto Este muy bien Uf, este mal Este es bastante bien Este Este es bien Aceptable Es que el chorro a veces es potente A veces no Es que esto es mear, ¿eh? Os lo juro, tío Los que tengáis pito Y meéis de pie Yo me he osentado La mayoría del tiempo Porque mear de pie Es de puto pringado Así te lo digo ¿Tú en tu casa ¿Qué haces meando de pie, hermano? ¿Tienes prisa? Si tienes prisa, meas de pie Si no, yo me siento en el bate Y me pongo a mear Tranquilamente Tranquilamente me ando sentadito Y me tiro meando 15 minutos Sí, sí La interrogación es la que queráis Las que queráis Pero que tú en tu casa Solo, sin ninguna prisa Mear de pie Es como ¿Qué coño te crees, tío? ¿Qué te crees? ¿Muy hombre? ¿Qué eres tonto o qué? Me he asentado lo menos que hay Es lo más cómodo del mundo Lo que pasa es que luego Se te seca el culo y el pito Ay, mierda 13, ¿eh? Más de 13 no puedo, tío Yo cago de pie Ayúdame, ¿eh? Yo me he asentado Cago de pie Y que venga a decirme Alguien lo que quiera Es mi vida Y la vivo yo ¿Habéis visto lo que acabo de hacer ahí? Eso es de speedrunner Lo siento, señor Primer molotov ¡Fum! Vale, esto lo hemos hecho perfecto Segundo molotov ¡Fum! Perfecto, ahora perfecto 11 molotovs para la tienda Señores ¿Cómo freno a los bomberos? ¿Qué hago? ¿Les tiro molotov? ¿Les pego tiro con la pistola? Me cago en la puta Venga, toma por culo Consigue más molotov Vale Me he cargado al de los bomberos ¿Eh? ¡Eh! ¡Que aquí hay! Vuelve a la tienda De puta madre, ¿no? ¿Qué? That's it Bye I, 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 H ¿Qué es esto? Loto ¿Eso qué es, tío? Rasca y mueve el símbolo ¿Qué es esto, tío? House ¿Cómo que house? Vamos a probar unos cuantos Derrota No entiendo nada A ver Mira, 3 dólares 15 Ah, mire, me dan 15 Vale, ¿y esto? Mira, otros 3 dólares Me dan 15 Ah, vale Gástate todo hasta entenderlo, ¿no? Claro Por eso te digo A lo mejor hay que gastárselo Claro, a lo mejor Convendría, ¿no? Porque esto es una mecánica Que hay que saber del juego, ¿no? Como todas las demás Esto hay que entenderlo A ver Derrota No sé muy bien No entiendo todavía I'm rich No sé muy bien Oh, no, mira Oño, 200 dólares Eso es una principal Vale Ok Sigue que sigo sin entenderlo Vale, vale Cuando lo entendáis Me avisáis Si no lo entendéis Yo sigo, ¿vale? Ah, mira Tres símbolos iguales Vale Vale Voy pillándolo, creo Me hace falta un poco más ¿Va a entender lo del to? Ah, mira Otra vez Uy, mira Otro 200 Muy bien, ¿no? Y yo Yo he perdido Casi todo lo que tengo En rascas Pero con lo que le quite A mi madre Me Da para un último Me toca seguro Lo que da realmente miedo Es que esos mensajes Son de coñas Pero es que son la realidad De mucha gente Eso es muy chungo, tío Joder, no me toca la casa Coño Creo que te podía tocar Más de una casa A mí ya me ha tocado Una suite ¿Vale? Pero no me podía tocar otra Uy, coño Habría que ir a la casa ¿No era más de una casa? Escúchame Que me voy de aquí Con 3000 Hermano ¿Pero qué pasa? Me ha mirado un tuerto ¿Solo ganas dinero? Hermano No paro de ganar ¿Lo he bugueado? ¿Pero esto qué es? Uf, ahí no Pero el coño No vas a acabar el juego hoy Si sigues así Hombre, si te vas a poner así De borde Pues la verdad que Déjame jugar a mi ritmo, coño Si no me lo paso hoy Pues bueno Pero que sí, que sí Yo lo he intentado 100% pásamelo hoy ¿Ya lo entiendes? Sí, más o menos Cuatro más Y lo entiendo del todo Coño Uf, casi 3000, ¿eh? Su puta madre Mierda Mierda Vale Tres más Y lo entiendo Vale, dos más Entré con 2300 Y salió con 3000 Pues ya estaría Vámonos Eso está trucao Eso está muy cheto Tengo 3000 pavos Me puedo hinchar a comprar coca Si quiero Tenemos las misiones ahora Del hijo del jefe de la triada Pero me voy a ir con mi tío A terminar las misiones de mi tío Y luego nos ponemos a hacer las misiones Del otro chaval ¿Vale? Vamos a hacerlo así Vamos a ir como Como en los demás GTA que hemos jugado Tenemos un correo electrónico Vamos a ver Informe comercial de semana 1 Depresivos Dinero ganado 138 Alucinógenos Nieve Vale Beneficios Pérdidas Vale Vale Perfecto Hemos ganado cositas en verdad Oye, debería guardar Vamos a casa y guardamos ¿Nos vamos a casa y guardamos? Ocho meses ya suscrito Sigue dándole duro Un abrazo Grande Jesús Sánchez Mirada Tengo un montón de suscripciones Que no he leído Porque soy un tontete Así que la voy a leer ahora mismo Voy a comprarme un perrito caliente Grande Vicens Goncas Rafa Olpa Sara por el prime El rubio Coque Alejandro Iñaki Lindi El Sande El Sande No, el Sánchez Perdón Mortis Lolo Gonchup Manel JQ Pancho André García Sánchez Sarefol Eddie Lissén Gonchup DJ Javi Joried Por el regalito A Kef Noenorme Bow Nacho Sefras Lere 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 Odi Jofre Jorín Odiseo Javi Cortés José Mili Gonza Kubik Kiko Mortis Oscar Draxer LmNR Delegator Lolo Ruben Reigar Juan Fr Jm José Alberto Horrao De IMAX Maese Black Nacho Virañet Calvo Berto Mister Bobot De Zan Elie Alfonso De Terrier Amejori Jake Alcics Marks Tacheo Polaco No Laco Perdón David Bu Buya JLB Yu Ismael Baje Davicito Alonso Juan P Fernández Troekera Champion Barak Ambrosio Juanjo Imple Por el Raideo Enorme Zemplay Sector Ruch Itz Javi Alberto José Mangri Reformer Jedos Gorkix J Javi F Moreno Brister Sunset Coque M Diego The Red Fox Vincent HD Alexito Machín Josune Gaizka Muchas gracias a todos De verdad Me quedo sin aire Agradeciendo De la gente que se suscribe Tío Qué puta barbaridad ¿Quién me lo iba a decir a mí Cuando tenía 30 suscriptores Tío Me acuerdo Me acuerdo por el clip ese Voy a guardar Guardamos un poquito Ahí está Guardado Voy a ¿Tengo droga? Uh Tengo coca Valor de mercado De 900 Tengo coca Tengo coca Tío ¿A cuánto está la coca Ahora? Coca-Cola Sí Coca-Cola ¿A cuánto está la coca Tío? Precio pagado 5 pavos Por bolsa Pagué Porque esta es la de la misión Valor de mercado 900 Es que debería venderla Ya estoy ganando dinero Si vendo esta coca Es que la compré a 5 O sea Es que tengo que venderla Ahora Tengo que venderla Ahora esta coca Porque la compré A 5 O sea Señores Estoy ganando dinero Con cocaína Y con rascas O sea ¿Hay puticlub en este juego? Es que estoy haciendo El combo De 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 la mierda De personas ¿Sabes? Segundillo Un traficante por aquí Que quiera coca Tío Uy ¿Esto? Esta línea azul ¿Qué coño es? Se buguea ¿No? ¿Está bugueada la línea? ¿Es un bug? No puedo entrar ¿Por qué? Bueno, ahí va A ver, traficante Traficante Lelelelelelelelelelelelelele Me voy a cambiar el arma Vamos a ir con el puñito Para que los traficantes No se asusten Por aquí había un traficante ¿Verdad? En este parque Tiene que haber alguno Que venda drogas Seguro, tío Como no pongan esto En Marbella Vice No entro Así te lo digo Como no pongan Los rascas Y la venta de drogas En Marbella Vice Ese servidor no tiene futuro Tío Tienen que meter esto Tienen que meter Esto De verdad Mira, con esto Podemos ganar dinerillo También lo hacemos Vamos a hacerlo, ¿no? Elimina los miembros De las bandas Y los vehículos Vale 1010 puntos Para superar la fase ¿Vale? ¿Qué arma me das? Escopeta de dos cañones Para ganar puntos extra Perfecto Munición ilimitada Tengo aquí a dos guardaespaldas Vamos a buscar gente Esta gente, ¿no? En la boca ¡Bum! 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 Le daía de bronce ya, ¿eh? Esto es el Hotline Miami Total, ¿eh? ¡Bum! ¡Bum! De hecho, el Hotline Miami Salió después que este, ¿no? Muy bien Seguimos dando vueltas Y buscando gente 1500 Vamos a hacer el oro En este hacemos el oro, ¿eh? Mira cuánta gente hay aquí 100%, tenemos el oro Me sigue la poli, ¿eh? Cadera de por 10, ¿eh? 3000 puntos, señores Medalla de oro, ¿no? ¿O no? A lo mejor no, ¿eh? Me quedan 20 segundos, tú ¿Vale? ¿Por aquí hay otro? Me da escopeta el rango que tiene, ¿eh? Fin del tiempo Casi 4000 ¿Cuánto es el oro? ¿El oro que son más de 3700 puntos? 4.750 era el oro La putísima madre, tú ¡Qué basto, ¿no? Y no hay ningún traficante, tío En este parque Qué raro, ¿no? Un parque por la noche abierto Y no hay nadie vendiendo droga, coño ¿Esto qué coño es? ¿Una ciudad decente? Vaya puta mierda, ¿no? ¿Dónde está eso? Un cementerio que está Por el centro del mapa En el mar Al lado del puente Y matar unas Oleadas de tíos Que te aparecen Y te dan pasta Mucha pasta Si vas al aeropuerto Con la Misión de taxi activa Y pillas el tanque No te saltan estrellas Al robarlo Un saludo Coño, grande Muchas gracias Que fecha de consejo, tío Vamos ahí El tren del high Muchas gracias Dar Shade Man Twitch Alexuz Oh my god Y José Las Aguas Por los primes Bienvenido, gracias Noma Por los consejitos Y por los bits Joriez Por el regalito Al staff de Twitch Tony Por los seis meses Chupipanduro Crestita Muchas gracias Por los tres meses también Vale, yo tengo aquí Los traficantes, ¿vale? Mira Este tío Verde es que compra, ¿verdad? O eso es rojo A ver Hay un tío a mil cien pies Que se llama Dani Que me va a vender la coca O sea, me va a comprar la coca ¿Vendes que compro O que vende? Verde es que compra Compra María Pero yo no tengo María Bueno, da igual Vámonos al traficante Este que hay aquí Y le vamos a vender la coca Con el dinero que tenemos Ya podríamos Incluso Ha dicho el Kenny Nuestro tío Que necesitaba cinco mil Para comprar un apartamento O sea, que estaríamos A nada de los cinco mil Para poder pillar El apartamento ¿Sabes? Estas flechas se buguean ¿No? A veces Ah, mira Ahora funcionan Vale Ahora funcionan Ok Vamos a hacer tres de estos A ver qué pasa ¿No? Porque estoy testeando Porque muchas veces Vale, ¿ves? Es que muchas veces No funciona el minijuego Es simplemente por testear Vamos a hacer tres más Y ya nos vamos Un momento Uy, yo no quería este Un momento, ¿eh? Este Este te da mil, ¿eh? Ojito ¿Hacemos este? Es que este te da mil, ¿eh? Si nos tocan mil aquí Y pillamos también Si nos tocan los mil Y vendemos la coca Nos pillamos la casa Pero es que toca muy poco este El de la casa Ha tocado un montón Mira lo que Johan me enseñó Vale, 100 Vale Otro más Y me voy Vale Ok Vámonos al traficante Vamos a vender la cocaína Vendemos la coca Y ya está Yo creo que vendiendo la coca Tenemos un beneficio De 900 por bolsa Tengo 5 Hay otro traficante aquí ¡Ojo, eh! Conocemos a un traficante nuevo Let's go Hi, I'm the baby What's up, the baby? Longyang Juanluis Siempre un placer verte Vale Comprar Comprar Mira el ácido Mira el ácido Y conozco a un tío Que me compra ácido Hostia, vende mucho Un momento, un momento Te voy a vender la coca Ahora mismo Ay, Dios mío, señores Que somos ricos ya, eh 5.170 pavos Con un beneficio De 1.000 pavos por bolsa 8.000 pavos, eh Vale Y ahora le compro el ácido Y se lo vendo al yonki De la esquina Que quería ácido Ay, pero es un beneficio De 3 pavos En verdad no me compensa Nah, voy a ganar 42 pavos más Voy a ganar 42 pavos Pero le vendes al otro Claro, es verdad Pero el otro me compra más caro Me compra Ya se me pega hasta el acento, eh Perfecto Y los sedantes ¿Qué pasa, tío? Los sedantes son los más baratos, ¿no? No, no, no Los sedantes da igual Vale Perfecto ¡La poli! Viene la poli Es verdad Que a veces venía la poli Después de comprar droga Vale, el GPS ¿Dónde está mi traficante de confianza, tío? ¿Dónde está mi colega? Traficante Este Está a 800 pies, eh Hostia, pues tengo que verdear la poli Antes de venderle El ácido Hijo de puta Chócate, cabrón He ganado el trofeo Caja de píndola de diamante He ganado un trofeo Chócate Toma, hostia Aquí está el del ácido, eh Vale, tengo una estrella Me han perdido Si el radar está en azul Significa que te han perdido, ¿vale? Si el... Me han perdido Perfecto Aquí está el tío Que me compra el ácido Señores, estamos haciendo un negocio redondo, eh Me llevamos de comprar Todas las putas casas del juego, tío A ver ¿Tú no querías ácido, pichita? ¿Sí? A ver tú Que vende heroína y sedante Toma Ácido Qué bien Ácido Justo lo que andaba buscando Te daré 500 por bolsa 12.000 pavos tengo Voy a comprar una casa Un saludito, señor Me puedo comprar ahora mismo una casa La que me salga de la polla Bueno, la que me salga de la polla no creo, ¿no? Pero vaya Una casa me puedo comprar ahora mismo 12.000 pavos, señores Me cago en la puta Tenemos una casa aquí al lado ¿Esta cuánto vale, tío? No te lo pone, ¿no? Let's go Da baby Aquí hay una casa Intentamos comprar esta Vamos a intentar comprar esa casa Si podemos comprarla Guardamos ahí dentro Y nos vamos a hacer la misión de Kenny Estaba muy guapo comprarte casas Tenías que firmar las escrituras y todo ¿En serio? Y yo, eso es la polla, ¿no? No me acuerdo, tío Qué juegazo, loco Y yo os lo digo de verdad, tío Os lo dije cuando empecé a hablar de este juego y tal Dije, y yo, el Chinatown Wars está muy bien ¿Cuánto vale? 10.000 Vamos a firmar la escritura un poquito Juan Luis Propietario Con garaje y todo Y si tiene ya trastero, piscina Guapísimo Tenemos una casita nueva Vamos a entrar a verla, ¿no? Eso sí, me he quedado tieso, tú Uff Bueno, esto es otra cosa Bueno, qué mierda de casa La madre que me parió Pero si está eso quitado de la pintura, tú Esto qué coño es Vale, tenemos el alijo aquí Tengo algo de droga que tenga que guardar No tengo nada de droga Y en el alijo tampoco tengo droga, ¿no? Perfecto Yo no tengo droga Eh... Trofeos Ah, mira, ve Esto son los trofeos Esto es Caja fuerte de plata Concedida por los muy honorables Tongs, Dow Jones y Futsé Por un lucro de 2.000 pavos vendiendo droga Y lo de arriba Que es las píldoras de diamante Concedida por el concilio Baila, baila, baila De mentalistas radicales En reconocimiento a los servicios de distribución de alucinógenos Por vender droga Básicamente Portátil y repetición Y guardar ¿Vamos a guardar? Qué desgracia de casa, señores La hemos conseguido en muy poco Vendiendo ácido y cocaína O sea, está bien ¿No? Yo creo que está bien ¿Quién de aquí se ha comprado una casa vendiendo coca? Solo se puede decir todos los días Vale Vámonos a la misión Lo bueno de tener casa Es que te facilita un montón El tema de guardar Y el tema de tener los alijos cerca ¿Sabéis? Porque es un coñazo muchas veces Cuando te estás dedicando a vender mucha droga Llevar la droga encima Y para tener que guardarla en casa Tienes que recorrerte todo el puto mapa ¿Sabes? Entonces tener casas por todos lados A los de ahí vivas A los de ahí vivas No me refiero a que David Iba vaya con cocaína en el bolsillo Sino que David Iba tiene muchas casas Entonces, si tú tienes muchas casas Pues es más fácil Guardar la droga rápido Antes de que venga la poli ¿Sabes? ¿Ves? La gente echa carta en los buzones What's up, baby? La polla este juego, de verdad El GTA más infravalorado que se ha sacado nunca Sin duda Kenny Molarían las misiones quitar la cámara, ¿no? Para que sea más inmersivo Mi hombre son unos mariquitas Necesito sangre nueva, Juan Gente dispuesta a luchar y morir por mí Nuestra escoria que deserta con otros jefes menores Solo porque perdió el favor de Sin Durante generaciones los hombres han muerto al servicio de esta familia Para dar significado a sus vidas Claro que sí Es la más honorable de las tradiciones Me he equivocado Seguramente habrá muchos inmigrantes en las calles Que sufren el abuso constante de la autoridad y los criminales locales Encuentra a esos pobres diablos, Juan Y demuéstrale que vale la pena morir por una vida honorable ¿Qué ha dicho? Salva a las víctimas de sus atacantes antes de que pierda la salud Vale Clásica misión, ¿no? De un GTA Classic shit Hostia, no tengo munición de casi nada en realidad, ¿eh? Porque de la escopeta la he perdido también, ¿no? Adiós Ah, pues mira ¡Eh! ¡Una cámara! ¿Y cómo le tiro? ¡Vamos! Me he cargado la cámara Vale La mini-uzi Let's go Sí Si queréis ser vuestro propio jefe Tener vuestro propio horario Y que nadie os diga qué hacer Y vivir vuestra puta vida Tranquilos Estaros aquí ¡Uf! Vaya paliza ¿Y este quién es? Me ha zarobado ¿Cómo te lo puedo agradecer? No necesitas agradecérmelo Pero puedo ayudarte a que te ayudes a ti mismo Únete a mi banda y aprenderás importantes cualidades Como la disciplina El respeto a uno mismo Y cómo intimidar y abusar de la gente Fantástico Como miembro de la triada Todos mis problemas habrán terminado Sí ¡Exacto! ¿Otra persona? Vente al coche conmigo Ven ¡Exacto! ¡Exacto! Ha entrado la triada Ya está O sea, ya no te rayes Seguramente tu vida vaya mejor A partir de ahora Eres el canal más visto de la GTA Chinatown War Felicidades Muchas gracias señores Por el apoyo De verdad Es un orgullo Juego que jugamos señores Juego que En el ranking Estamos arriba Siendo juegos que Bueno, tienen mucha Mucha competencia ¿No? El Chinatown War Ahora mismo Joder ¡Qué locura! ¡Venirse! Aquí Esa es Esa es Let's go Me estoy quedando sin garganta hoy Eso sí Después del directo de hoy Voy a acabar sin bocha Va Me estoy haciendo mucho daño En la garganta hoy No sé por qué hablando Tío Haciendo las voces y tal Me jodo un montón Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hostia, cuánta gente, ¿no? Grande búfalo, tío Perdón Es que a veces no lo puedo leer, tío Hay mucha gente y se me va la olla Pero no lo hago apuesta Recluta al hombre Niño Tiene lo suficientes novatos Llévalos al salón de tatuajes ¡Se viene! ¡Se viene el salón de tatuajes! Es que este juego, de verdad O sea, ¿por qué cojan este juego? No lo sacaron para la Play 4, tío ¡Eh, una cámara! Párate Hay una cámara ahí, ¿eh? Hay una cámara aquí Que vamos a romper ¡Uy! ¡Ah, son 100 cámaras! Acuéstate y suda Se me ha muerto uno, ¿no? No has logrado salvar a un novato ¿Y qué? Hay un... ¡Hostia! Tengo que ir a por otro Bueno, da igual A este le ha dado un instru Vente Vámonos Vale Salvamos al otro Y nos vamos al salón de tatuajes Te quitas, te quitas, te quitas Te quitas, gracias ¿Dónde coño estás? Aquí ¡Corre, niños! Easy peasy Easy peasy Vámonos Y ahora al tatuaje Claro, esta gente lo hemos reclutado para las triadas, ¿vale? Entonces, tú para ser parte de las triadas Te tienes que tatuar ¿De acuerdo? Entonces, vamos al salón de tatuajes ¿Para qué? Para tatuarles el símbolo de las triadas Y que ya sean nuestros amigos Porque si tú eres de las triadas y no te tatúas Eres gilipollas Te ha quedado claro Pero eres gilipollas Te tienes que tatuar Si no, no vale para nada Eso lo sabe todo el mundo Aquí está Vámonos Entra en el salón de tatuajes Let's go Let's go Tatúa a uno de los nuevos reclutas Sigue las instrucciones Mira esto, tío A ver, la de ese estaba más guapo Porque tú lo pintabas ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, vale Perdona, coño Espirran No está mal Está guapo, cabrón Ha salido del tatuado diciendo Algunas veces solo me apetece cantar ¿Qué dice, tío? Vuelvo al salón de tatuajes cuando quieras Para practicar tus habilidades con la tinta Y ganar dinero Vámonos A tatuar A trabajar, señores Que no hace falta Tanto rasca Vámonos ¿Sabes? Uy, es que es difícil, eh Parece que no, pero Este está guapo Muy bien Siguiente, el cliente ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Está aquí María? María ¿Qué tal María? Estoy aquí tatuando ¿Está María o no? Ah, sí Grande, que sale suscrito, coño Yo pensaba ¿Qué tal María? Estoy tatuando O sea, un juego O sea, un juego De tatuar Que me gusta Eh... María se ha ido ya Ácido Beneficio de... ¿Y por los sedantes? Uno, tío Es que uno Y yo para... Bueno, voy a comprar ácido Porque a lo mejor el nota ese Que le gusta el ácido Pues me compra más Mira, no sé Ha tomado por culo Está bien Vale La poli otra vez Siempre que estoy aquí Viene la poli ¿Será hijo de puta? ¿Será hijo de puta, chivato? ¿Chivato, cabrón? Me voy a la misión Y me dejan, ¿no? Vamos, un arma Es para fines educativos Que sí, coño Pero si esto es para Simplemente ganar dinero Y comprar un piso Si es que no tiene más Es un minijuego más ¿Qué hay? ¿Puedo llegar allí? No puedo, ¿no? Vale, ¿qué hago? Voy a la misión Y me dejan de... ¿Qué juego de móvil es este? María, un respeto, por favor María, este GTA Salió para Nintendo DS Y para PSP Y es Uno de los mejores GTA Que han hecho nunca Este es un GTA de verdad O sea, no es de mentira Hecho por Rockstar Games Y Marbella Vice Se va a ver así O sea, que ni móvil ni polla Esto se va a ver así Marbella Vice Dame caso Me lo han dicho ya Quitarse, coño Voy a la misión, ¿eh? Vale, a este tío Lo vamos a poner a Bodel Choca Porque el hijo de... Del nota S Pim is right Juan Luis, champán, cocaína Una atractiva prostituta transexual Podemos brindar por mi ascenso Jefe de las triadas No, gracias Así que... ¿Cómo, cómo? ¿Tu padre te ha nombrado Un nuevo jefe? Todavía no Pero la aprobación de mi padre Está garantizada Tras años de ningún neal Me llamaron a mi idiota Al fin se ha dado cuenta De que soy el mejor Para ese puesto Solo necesito el apoyo De los tongs Para facilitar el nombramiento Seguro que sí Actualmente están a favor De Zou Ming Pero es más un Matón callejero Que un auténtico líder ¡Joder! Es inteligente y encantador Pero yo llevo el liderazgo En los genes Estoy seguro De que llevas algo En los genes ¡Seguro! Me reviento la garganta Hermano, paso, ¿eh? Te juro que me reviento la garganta Puedo mostrar a los tongs Y el doble de hombre Que Zou siguen La mayor carrera callejera De la ciudad Que te den por culo Con las carreras, cojones Eso no convencerá Nada de muestra Liga de algo mejor Que la carrera No sé, putita Es un plan fantástico ¡Joder! El problema es que El actual campeón De carreras callejeras Es un maldito tramposo Para ganar Vamos a tener que hacer Algunas sutiles modificaciones En su coche Porque para ser el mejor ¿Me entendéis, chicos? Para ser el mejor Para ser el puto Mejor en Steamer de España Hay que hacer sacrificios ¿O qué te crees? ¿Que esto lo regalan? Tú eres gilipollas Bueno, vamos aquí Ve al garaje ¿Se podía hacer tuning? ¿Podías tuning a coche? ¿Desde cuándo? Yo creía que no se podía, ¿no? Qué bien hecho, cara de mierda Hay un rasca ahí No puedo entrar Me cago en la puta, tío Es mi razón de vivir Vamos al garaje Oh, shit ¿Hago molotó? ¿Cuánto vale el molotó? ¿Cuánto vale hacerme molotó? ¿Qué nada más que tengo 40 euros? Me cago en su puta madre De verdad Vamos a pillar a Sánchez esta, ¿no? Joder, coño Quería quitar la... Eh, un blindaje Eh, una cámara Coño, un momento Me estoy rayando Una cámara Fum Perfecto Cuantas más cámaras rompa Más posibilidad hay De que la droga sea más barata Por lo tanto Hay que hacerlo Brum, brum, brum Brum Esto va a follarísimo Bueno Es una motosierra, ¿no? Hostia, qué mareo, ¿no? Guau, ¿cómo estoy conduciendo? Qué puta barbaridad lo que estoy... Hostia, me he reventado Blindaje atrás Voy, voy Voy full vida y full blindaje, ¿eh? Mira, en el radar La vida sale como en el GTA IV Es igual Sigue el coche del campeón Sin acercarte demasiado Vale ¿Esto es un GTA? Que sí, coño Es un GTA de verdad Hecho por Rockstar Games La misma gente que hizo el GTA V Hizo este juego Y de hecho Os lo juro No lo juzguéis por lo visual Es la polla Los que lleváis aquí en el directo Del principio lo estáis viendo Que es que es la polla El puto juego, tío Tiene un montón de cosas Que hacen que tenga Una chicha, tío Que no tienen otro GTA Lo que pasa es que visualmente Entiendo Me pica un montón la nariz, tío Lo que pasa es que eso Mucha gente no lo jugó Entre otras cosas Súbete al coche Ah, se lo robo ¿Puente? Oh Vale Hostia 8, 8, 0, 5 8 8 0 5 Uff Vale Al garaje, rápido Este coche Con este coche Vamos a correr la carrera Me cago en la puta madre Que parió a panete Vale Vale, ok Esto lo llevo al garaje Y con esto hacíamos la carrera Esto es lo típico, señora Al principio me centraré más En hacer cosas secundarias Pero luego iré más Full principales ¿Vale? Porque si no Es verdad que vamos a tardar mucho Pero vaya ¿Tenéis prisa? Pero yo no tengo ¿Esto qué es? Alicate Corto los cables Con el martillo Golpeo el motor ¿Pero esto qué es? Me cargo la refrigeración Y le meto un pescado En el aire acondicionado Le pongo un pescado Hostia ¿Saboteas el coche? Coño Ahora esto es difícil de conducir ¿Qué haces, cabrón? Ah, venga Claro Al sabotearlo Uy, es chungo de conducir ahora, eh Como que no hace mucho caso el coche Me cago en su puta madre El choque se ha enfadado Por lo que ha hecho, sí Seguro Tiene que estar picadísimo Me cago en su Que tampoco me lo quiero cargar Antes de llegar al garaje, ¿no? En verdad Hombre, claro que lo quiero He llegado perfecto, chaval He llegado perfecto He llegado perfecto Vámonos Me voy ¿Cuánto me pagan? ¿Ese quién es? ¿El del ayuntamiento? Ah, se lo llevan Claro, para la carrera Y ahora cuando juega En la carrera E se cae ¿Por qué hablo como un niño de dos años, tío? En fin, vamos a ver ¿Cómo va la droga? El negocio de la droga, ¿cómo va? Vamos a ver Esta semana, ¿qué tal? Spam De tu banco ¿Aceptamos tu solicitud de préstamo? ¿Qué? Alerta de spam Vínculo desactivado Estimado señor o señora El préstamo personalizado Que no solicitó está listo Que no solicité Haz clic en el vínculo Para recibir el dinero Nuestros intereses y condiciones del préstamo Son muy razonables Llame a nuestras oficinas transatlánticas Y le leeremos las cláusulas en español Baturro A través de una ruidosa bolsa de plástico Que tengan un buen día Esto es la polla, tío Qué guapo Puto rockstar, tío Vale Contacto Mira, aquí están los traficantes Ah no, estos no son Estos son mis colegas Vale, perfecto ¿Y esto qué es? ¿Para meter el coche, no? Vale Seguimos las misiones del tío este Del Carlos Se llama Carlos ¿Esto qué es? Ah Es que tengo 80 solo, eh Un poquito a lo mejor A ver, voy a ver clic Que me llama la atención Y yo no puedo, ¿no? El problema es que el actual campeón de carreras callejeras Es un maldito tramposo Para ganar vamos a tener que hacer Algunas sutiles modificaciones en su coche Un momento que no puedo Coño Ahora Porque para ser el mejor ¿Me entendéis, chicos? Para ser el mejor Para ser el puto mejor streamer de España Hay que hacer sacrificios ¿O qué te crees? ¿Que esto lo regalan? El puto Choca ¿Por qué cojones tiene esto? No lo entiendo ¿Esto para qué lo tiene? Quiero decir Tiene el puto micro de Atención al cliente de Movistar Pegado a la boca No tienes eco en tu casa Tienes tu casa llena de cajas No hay eco en tu casa ¿Por qué coño tienes esto? Si tienes el micro pegado a la boca Para el eco ¿Pero para qué? Para el rebote de audio ¿Pero qué rebote? ¿Qué rebote si estás rodeado de cuatro paredes Y de objetos por todos lados? Para que los vecinos nos lleven a la poli también Vamos acá Joder ¿Me voy a gastar el dinero que tengo? Insonorizar, Juan La espuma esa no vale O sea Eso lo dice mucha gente Y no es así La espuma no insonoriza La espuma sirve para la acústica Es decir, para lo que decís Para que el sonido no rebote Para que no haya reverberación Eco, etcétera Pero la espuma no insonoriza O sea, lo digo porque Si alguno de vosotros queréis comprar eso Y os ponéis en la pared No estáis insonorizando vuestra casa ¿Sabes? Lo que estáis haciendo Que el sonido no rebote Y no haya eco y cosas así Insonoriza Hay que hacer una obra En la pared, ¿sabes? Hay que hacer... ¡Vamos! 100 pavos Me debería ir, ¿no? Y los cartones de huevo Lo mismo Es para la acústica Debería irme, ¿verdad? O una cabina Como el Lolito, claro Lo que pasa es que las cabinas son caras Una cabina buena Vale sus 12.000 euros Con espacio y tal Yo lo estuve mirando Cuando me pasó lo de mis vecinos Miré lo de una cabina Y las cabinas valen 12.000 15.000 pavos Y es una locura, la verdad Porque luego te mudas Y eso, lógicamente, te lo tienes que llevar ¿Y dónde lo metes? ¿Sabes? Ya, pero que no era por... Yo no me la pillé Básicamente porque no me gusta Lo de una cabina, ¿eh? Me siento... O sea, pensar una cosa Estás metido en una cabina Y no sabes si son Las 10 de la mañana O las 2 de la mañana ¿Sabes? ¡Ah! ¡He ganado mil! Me voy Estás encerrado En un bloque gris oscuro Todo el día ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo necesito eso Ver la ventana Ver la calle Ver mi casa ¿Sabes? Yo meterme en una cabina Me vuelvo loco, tío De verdad Prefiero insonorizar la habitación Que eso es una obra Que no vale mucho dinero Y ver cosas No estás ahí metido Y no sabes ni qué hora es ¿Sabes? Vamos a comprar droga Este tío ¿Qué vende? Hierba Pero muy mal De precio, tío Mira, pierdo 3 pavos ¿Compramos hierba? Vende la droga ¿Qué droga tengo yo? ¡Ah! Que tengo ácido Es verdad 35 Mira, beneficio de 200 Mira, por ejemplo Hostia, 3.000 Cuidado, señores Muy bien Tenemos un correo importante Un correo rojo, ¿eh? Ojo Eh... A ver qué correo es Amunation ¡Uh! Estimado cliente Nos complace anunciar Que nuestro servicio En línea de reparto Domicilio Ya está disponible Bienvenido a Amunation.net Queremos satisfacer Todas tus necesidades Armamentísticas Y entregarlas A la puerta de tu casa Para que estés siempre Completamente armado Como cliente nuevo Vamos a guiarte Por el proceso De pedir tu subfusil gratis Vale Subfusil Micro Gratis Agotado Le doy al triángulo Esta es mi cesta Esto es como se hace En Estados Unidos, ¿verdad? Comprar Gracias por comprar En Amunation.net Tu pedido se está procesando Te enviaremos un correo electrónico Cuando tú compres este lista Perfecto ¿Y puedo comprar más armas? Tengo dinero, ¿eh? Oye ¿Cómo me meto en Amunation, tío? Ah, puedes borrar correos también Coño, son la polla Puedo... Quiero meterme en Amunation, tío Aquí, Amunation Ah, no puedes hacer un pedido Hasta que no hayas recogido el anterior Tócate el pedazo de pito que tienes ¿Otro correo, coño? A ver Rojo también, ¿eh? Ah, detalles de mi pedido Subfusil micro Vale, ok, sí Ok Perfecto Y ahora Me voy a mi casa Recojo el subfusil Y puedo comprarme otra cosa ¿Qué armas había? ¿Había motosierra en este juego? Creo que había katana incluso, ¿eh? Los mensajeros de Amunation Han llevado tu pedido a tu apartamento Vale Y me voy a la A en el radar Y... Y llego, ¿no? Me gusta ir andando a los sitios Perdonadme, ¿eh? O sea, no sé Hay gente que la agobia Pero bueno, la verdad que me da igual Si ves un camión Esto era la polla Si ves un camión de Amunation Por la calle Te lo puedes cargar Y te quedas con las armas de dentro, tío Eso era la hostia Es verdad Había camiones que repartían armas Y te lo podías cargar el camión Y te quedabas con las armas del camión Mira, mira, mira Aquí está Aquí está la caja Ya lo he pillado 150 de municiones Y ahora me meto aquí Me meto en Amunation Y puedo comprar más Mira, tenemos Pistolas Pistolas dobles Mira El revólver Su fusil La MP5 De escopeta Tenemos esta La recortada Y esa El AK-47 La M4 Un lanzallamas Un lanzacohetes Una minigun Granadas cegadoras Molotov Granadas normales Minas Blindaje Un taser Teaser pone Porque pone teaser ¿Tienes el gatillo fácil Pero te intimidan las pistolas? Pues esta es la solución Un arma no letal Mejora tu cuenta Completamente armado Y obtendrás acceso a armas De élite Hermano La minigun La minigun Era la hostia Sí, sí Super cheta Como en todos los GTA Pero no puedo comprármela Se escribe así Yo creía que se escribía Taser T-A-S-E-R Taser No se ve que era teaser Vale Pues perfecto Nada más que hacer Vamos a la misión No voy ni a guardar En realidad Tiene copyright Ah, que Taser Tiene copyright Ah, vale Es una marca, claro Me van a arrestar Casi me arrestan Chaval Vale Aquí está el tío De la C Hostia Quería entrar bien En el de esto Y al final no he entrado ¿Jugarás el de Warriors? Es otro juego de Rockstar Que mola mucho Puede ser que en un futuro Le dé al de Warriors Yo nunca me pasé El de Warriors En la Play 2 Wack the Racers Mi cabeza Tengo una resaca brutal Como si hubiese un enano Dentro de la cabeza Tratando de montárselo Con la corteza cerebral Y esa carrera callejera Está a punto de empezar Estoy jodido Mi terapeuta llamaría A esto autosabotaje Aunque por otra parte Mi terapeuta Nunca ha estado Con una prostituta Transexual ¿La carrera le quiere ganar Para impresionar a los tongs? Sí, pero he oído Que otros pilotos Tienen coches modificados Para ir más deprisa ¿Cómo puedo yo El mejor piloto De la ciudad Competir contra ellos Si hacen trampas así? ¿Conducen coches de carreras En una carrera? Qué vergüenza No sé Y tengo que ganar Esa carrera, Juan No puedo consentir Que mi padre Y mi terapeuta Se rían de mí otra vez No hay más remedio Van a tener que sacarlos A todos de la carretera Para garantizar mi victoria Es lo mejor Es lo mejor que se puede hacer Hostia, eso cansa Consigo un coche rápido Y voy a la parrilla de salida Un coche rápido En verdad Me robó este Que es suyo, ¿no? Me coman pito Vámonos De Warriors juegazo Juega los juegues Sí, lo miraré, tío Nunca me lo pasé La verdad Sé que era como de peleas Y tal, ¿no? Bueno, era de la peli Pero, ¿qué quiero decir? A la hora de jugarlo Era rollo pelea, ¿no? Uy, la poli La madre que me parió Me trajo en este mundo A través de un parto Completamente natural Señores Se viene carrerita, ¿eh? ¿Creéis que quedó el primero? Por supuesto que lo creéis Por Dios Me habéis visto conducir En muchos juegos Sabéis que voy a ganar ¿Dónde estoy? Vale, el objetivo Es que el tío quede primero Tom, 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 tom Me pego tiros a este Quita Vale Que gane, que gane Tiene que ganar No, hijo de puta Vamos, Chan Queda primero Yo te defiendo Vamos, vamos, vamos Deathmouse Hizo una radio en este juego Por la cara, ¿eh? Seguro que se motivaría En plan Buenas, Deathmouse Somos Rostar Games Queremos que estés en un GTA Y el tío en plan Y yo en serio Joder, que guapo Muchas gracias Y es el Chinatown Wars Que es un juegazo, ¿eh? Pero claro Lo ves de primera ¿Sabes? Vería el juego El desmao y diría Hostia, vuestra puta madre ¿Sabes? Hermano Les voy a explotar Pero ¿Cómo hago que gane? Es que no lo entiendo Si no paran de adelantar Quita, coño Quita, cojones Dale, Chan Que eres malísimo Coño Vuelta 3 ¿Vale? Gana, por favor Muy justa la carrera Sí, tío Los otros tienen que estar diciendo Joder, que bien Cómo mola participar En competiciones así, ¿no? De repente Los de atrás Ahora no corren ¿Os dais cuenta Como ya no corren? Ha ganado Se han dejado ganar De repente De repente los de atrás No corrían Antes iban en el culo Del chanto el día Te dije que ganaría, Juan Y al final Ni siquiera he necesitado Tu ayuda Los tongs van a quedar Muy impresionados Cuando se enteren de esto Puede que lo cometen En mi blog Y en mi página De My Room Online Qué mafioso que eres Esperemos que los tongs Oigan hablar de la carrera Y no que la estuviesen viendo Juan Nene Cuando sea jefe Tendrá su lugar a mi lado Podría ser Mi número 2 Número 1 ¿Qué? Ah, no lo he entendido Tú y yo, Chan Vamos a la cima Le voy a cambiar la voz, ¿eh? Y mi tal choca Cansa Le voy a poner voz de chino Aunque no sea chino ¿Vale? Busca el circuito De carreras callejeras De Liberty City Si te gusta la velocidad Las tiendas de coches Son un buen lugar Para empezar ¿Vale? Ya no aparece Casi Ah, ¿no? Spoiler, tú Hay una nueva arma disponible Para que practique con ella La galería de tiro ¿Dónde está la galería de tiro? Me gustaría ir, tío A la práctica, ¿sabes? No sé dónde está La puta galería de tiro Me la han dicho hace 30 horas Y no sé dónde coño está Galería de tiro, tío ¿Dónde coño está eso, tú? ¿Alguien lo sabe? ¿Corredito de droga? Zou Ming Juan Li Me entristeció ver Que tu tío Kenny Tuvo que retirarse de la carrera Para suceder así Ahora solo Chan Zhaoming Y yo nos disputamos El liderazgo Para reavivar de verdad La fortuna de tu familia Deberías trabajar para mí No para ese idiota de Chan Ven a verme a mi club nocturno En East Island City Trae 20 bolsas de hierba Como anticipo de tu futuro Los mafiosos jamaicanos de Shoter Te la pagarán bien Zou Ming Vale Hay que comprar hierba Para ir a esta misión, ¿eh? Parking pickle Vamos a ser famosos O para ser exactos Infames ¿De qué cojones estás hablando? A lo de luces, cámara, acción El único tipo de fama que importa Salir en la televisión Sin tener ningún tipo de talento Y decir que eres una estrella Hay una chica reportera Haciendo un documental Sobre el tráfico de drogas Pero desde nuestra perspectiva Qué locura, ¿eh? Si has aceptado participar Entonces estás más loco O mejor dicho Eres más idiota de lo que pensaba Esta misión era exclusiva de PSP Como de costumbre No ves la visión general De las cosas, Juan Cuando los Tom se enteren De que soy el gran jefazo Con el programa de televisión Fliparán Sí, como la mayoría de los criminales No hay nada que les guste más Que la publicidad Igual pueden mandarle fotos Autografiadas desde la cárcel Justo antes de que manden a alguien Para cortarte en pedacitos Puto idiota Ten un poco de fe, Juan No se mencionarán nuestros nombres Y nuestras caras Se tendrán borrosas Pero los Tom sabrán que soy yo Claro A ver, no lo sabrán Pero lo sabrán, ¿sabes? No, la verdad es que no Bueno, yo sí lo sé Por eso soy el jefe Ve al recinto del almacén En playa de Job Y saca su furgoneta De la televisión Ha tenido un pequeño problema Con una infracción de aparcamiento Cuando tenga la furgoneta Llévasela boabo Confía en mi colega No lo vamos a pasar De puta madre ¿Qué? ¿Esta misión no era Exclusiva de PSP, tío? Me suena que esta era una misión Con una reportera Que solo se podía jugar en PSP Esto en la DS no estaba Había una reportera Y esta misión La sacaron para esta versión solo Y yo qué sé Pues sé algo O sea ¿Sabe algo? ¿Cómo se hace para ordenar saber? ¿Sabe? O sea Cuando tú tienes que ordenar A que alguien sepa algo Es decir Claro, aprende Porque sabe, ¿no? Yo sé Tú sabes Él sabe ¿No? Pero tú no puedes decir Tú sabes algo Quiero que sepas algo Pero no puedes ordenar saber Tienes que decir Aprende ¿Sabe? Voy a cargar la cámara Sepa usted algo ¿No? Pero no hay sepa Si te tarda usted Sabelo Sabelo en argentino Sogroso Sabelo Te veo Grande 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 Yo he eso Muchas gracias Grande Calandán También Adrigar Varder Whisky Yeyocheca Juan Akai Salticher Gonchup Danibal Julian Ijox Noma Álvaro Kempkakok Little Mary Enorme Muchas gracias Buffalo Isma y Gonchup Aquí es Buenas tardes Ah, esto es un guardia de seguridad Entra en la grúa No me jodas No me jodas Vale, lo he pillado Espacio libre del recinto del muelle Aquí, ¿no? Ah, allí Y como cojones Vale Ve al contenedor Y lo abren, ¿no? Qué guapo, tío R No hay nada, ¿no? La furgoneta de Melanie no está en este contenedor Saca otro Vale Fuera broma Esto para ser un juego de DS PSP está muy bien hecho El mejor juego de Nintendo DS, tío Después del Brain Training Y del Animal Crossing Vamos a dejarlo ahí Ahí está Cogemos otro Y ahora lo dejamos eso allí, ¿verdad? Hacemos así Pum ¿Y los Pokémon qué? Está bien También los Pokémon Pero yo qué sé Yo es que los Pokémon Hace ya mucho que no los juego, tío ¿Vosotros sois conscientes de que cuando yo hablo doy mi opinión, verdad? De eso soy consciente, ¿verdad? Eh, que me pegan ¿Y esos quiénes son? Toma Spirran Ah, no soy consciente de que... Vale Perdóname, creía que si sabíais que yo cuando hablo doy mi opinión Eso siempre me ha hecho gracia en internet, tío Que dices tu opinión, ¿sabes? Y es como... Y yo que estás hablando, puto loco Pero como que estoy hablando, coño ¿Te he pegado dos, tío? A ver Vamos para allá Abrimos esto Pon, pon, pon ¿Dónde está el coche de Melanie, cojones? ¡Ah, está aquí! Ojo, el coche de Melanie Que es la tía reportera ¡Epa! Que me vayan a tocar los cojones Ese policía era Bruce Lee Muchas gracias a ti, tío Que está aquí viéndolo Hostia, lo que me duele la garganta, hermano Y nada más que llevo tres horas Me he reventado la garganta haciendo voces Te lo juro, ¿eh? Lo he hecho fatal No sé qué me ha pasado ¿Dónde coño he colocado la voz? Que me la he reventado, tío Estas cosas las sé por más, sí ¿Cómo estoy conduciendo, eh? Poco se habla, tío En los otros GTA no Pero en este Mira cómo me meto en el callejón ¡Qué locura! Cómo me metí en el callejón A 40 por hora, ¿eh? ¡Qué puta locura, tío! Oye, ¿ha recuperado mi furgoneta? Genial, tú debes de ser Juan El nombre de Sean, yo soy Mel El nombre de Sean, no exactamente Pero lo que tú digas ¿Cómo es que el estudio no pagó para sacar la furgoneta? Estudio, soy independiente Informo de lo que quiero, cuando quiero y como quiero Lo que yo hago es arte Y no me puedo encerrar los estudios O sea que estás desesperada y sin blanca Soy una periodista ciudadana y también un artista Solo hasta que me venda una importante cadena de televisión Oye, ¿tú podrías ser la estrella de mi programa? Si tu programa trata sobre la vez que le enfadaste tanto a alguien Que te ahogó en el río este Pues ya punto Si no es así, no, gracias Bueno, me he ocupado de todo Hasta pronto En este mundo no hay nada más molesto Que la gente que trabaja para los medios ¡Ojo a la crítica social, eh! Hermano, ¿habéis visto la garganta como la tengo? Madre de Dios Que ni me han pagado Que no me han pagado Me cago en toda su puta madre Yo os aseguro que el directo entero poniendo voces no aguanto Ni de coña Ni de coña 100%, o sea, no Vale, tengo un correo ¡Chan! Juan, mientras Mel hace su documental Necesitará a alguien que la cuide Su seguridad es importante para mí, Juan Tenemos una relación loca en My Room Online Hablamos toda la noche Le confío los secretos de mi alma Luego tenemos sexo por correo electrónico Y nos mandamos un montón de fotos íntimas Ella tiene una mía genial Mientras llevaba puesta una ball gag Una ball gag Y bueno, en otro momento Resumiendo, es como mi mejor amiga Tú sigues siendo un gran amigo Pero con ella es diferente Somos amigos que quieren algo más Pero ninguno de los dos quiere estropearlo Dando el primer paso besándolos de verdad Así que seguimos con el cibersexo Ya sabes Es una tensión muy bonita Escribiría sobre ello en mi blog Pero si lo leyese Perderíamos para siempre lo que tenemos ahora Entonces probablemente tendría que pegarle un tiro Sé que estarás segura contigo Juan, se te dan bien las peleas Y como eres mi amigo más feo Sé que no se enamorará de ti Tócala y estás muerto Recógera en su casa en Boavo Saludos, Chan Pues voy a por ella También te digo Me cago un poco en su puta madre Oye, tengo dinero ¡Ay! Tengo que comprar hierba, ¿no? ¿No tengo que comprar hierba? ¿Para la misión de no sé quién? 20 de hierba era, ¿verdad? Yo no tengo una para venderte Ah, 9 Eh, pero me las vende bien de precio Bueno, beneficio potencial de 0€ Pues muy bien Vale, sedantes ¿Pillo heroína? Es que heroína No puedo comprársela toda, ¿no? Voy a comprar la hierba Llevo 9 de hierba Son 20, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a recoger a la chavala esa A protegerla ¡He ganado un trofeo! ¡Una cachimba! ¡He ganado una cachimba, tú! ¡La puta polla, eh! Aquí es la misión, ¿no? Pues mira cómo entro ¡Qué locura! Hay que ello clavado Lo que pasa es que han entrado Pero vamos Vale Docs Docs you mental Anda, si está aquí la estrella del documental Yo no soy ninguna estrella Discreto Chante asignó como mi guía y protector Y yo voy a decirlo normal Me estoy inventando la garganta Un virgilio experto para un inocente Dante Que explora el corrupto foso infernal En el que os movéis los traficantes Da gusto ver que la imparcialidad periodística nos ha muerto Siento que la verdad te duela Pero lo mío es contarla sin tapujos Con integridad e imparcialidad En ese caso seguro que tienen mucho futuro en los medios No tengo por qué escuchar las críticas de un delincuente profesional Vamos a los muelles Va a llegar un gran cargamento de drogas para Chan Quiero estar cerca de la acción y empezar a grabar material Vale Estas misiones de todas maneras son secundarias O sea que O sea, secundarias no Pueden no hacerlas, creo Porque no eran ni originales del juego, ¿sabes? Fuera coña Me estoy haciendo mucho daño a la garganta hoy Y no sé ni por qué Me noto que me pica Que te cagas ¿Qué me tomo, tío? ¿Me tomo algo? ¿Tengo té de jengibre de ese? A lo mejor tengo de eso, tío Un tecito a lo mejor, ¿no? No tengo miel Ni limón Oye, ¿por qué veo borroso? ¿Es por la lluvia? Qué guapo, ¿no? Jinton Algunos puentes de Liberty City tienen peajes ¡Hostia! Como en el GTA IV ¿Y yo? He pagado, ¿no? Vale, vale No me jodáis Oye, vamos a la segunda isla Allí tengo mi suite ¡Eh! Que había lancha Es verdad Que podías pillar lanchas, tú Brugal tengo, sí Un brugal cola para garganta es bueno, señores A mí me dijeron que sí Yo creo que un brugal cola es bueno Vamos, Juan Que ya tendríamos que estar ahí ¿Te meto un escopetazo o qué quieres? Voy a echar un vistazo Para asegurarme de que todo está bien Voy contigo Quédate aquí No sé qué te habrá dicho Chamba Ya machista, ¿no? Pero si esos tipos te ven grabándolos Estás muerta Estoy dispuesto a sufrir por la verdad No te confundas Que no me importaría que te pase Mira, libertad de prensa Mira, puede grabar sin salir de la furgoneta Claro, claro O sea, que yo conduzco y tú grabas No Bueno, bueno La que estás liando aquí con la droga, tú La que estás liando aquí con la droga, tú Oye, no tengo armas, ¿no? Tengo pistola solo Estoy jodido, ¿eh? Corre los jamaicanos Las pistolas dobles Dios, anda que no están chetas, ¿sabes? Anda que no están chetas las pistolas dobles, tú ¿Dónde vas? ¡Nadando! ¿Racismo? Sí, sí Aquí sí Llega más mafioso Vale, cura la carretera Me lo estoy haciendo increíble, ¿eh? Qué locura como me lo estoy haciendo, chaval ¿Se va a caer al agua? ¿Qué hace el tonto ese? Hermano, no das una Puff, algeciras Corre, 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 corre ¡Mel, que te matan! ¡Qué juego en tu puta madre! ¿Pero cuánto? Qué putísima locura, ¿no, señores? ¿No os parece esto una putísima locura? ¿Tanta puta gente hay aquí? Dios mío No han robado nada Comprueba que Mel esté bien Vamos, misión hecha Let's go Dios mío, han matado a esos tipos ¿Qué cojones te pasa? ¿Qué esperaban? No iba a llamar a la policía Para contarles que nos están robando Nuestra enorme cantidad de narcóticos ¡Socorro, policía! Nos están robando Nuestra enorme cargamento de drogas ilegales ¡Qué gracioso! Bueno, porriete de esto Yo sí que llamo a la policía ¿Esta tía tonta? ¿Qué esperabas que hiciese? Estaba aterrada Puta estúpida Se supone que tenías que protegerme Mientras grababa Estaba un poco ocupado ¿A lo mejor no te diste cuenta? Mira, si quieres conservar Lo que ha grabado Será mejor salir de aquí Antes de que lleguen tus policías Estas tías tontas, tío Ay, que se pira ella Y me deja a mí solo Me cago en toda su puta madre, tío ¿Ahora qué? Voy a intentar volverme a mi isla Yo vengo de la isla De la isla de Japón De fumarme cuatro porros Que mi novia me invitó Ten, 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 ten La grifa es una poca que te... No, la grifa es una cosa Que te pones ciego No pago peaje, ¿eh? No pago ni peaje Me la suda Total, si ya tengo estrella ¿Qué más me da? Me ahorro cinco pavos Haz la misión de la isla A ver cuántos niveles duras Illo, pero eso ¿Dónde estaba eso, tío? ¿Dónde estaba la misión de la isla, tío? Oye, la Z esta ¿Qué coño es? Voy a entrar por curiosidad No sé qué coño es la Z esta ¿Qué es esto? Stealing the show Soy Juan Lee ¿Eres Zou? No ¿Está por aquí? No ¿Y cuándo vuelve? No 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 hablan mi idioma, ¿verdad? No ¿Y el cantonés? ¿Mandarín? No Te repiten mucho, chicarrón ¿Solo sabes decir no? Solo los capullos dicen no Esta es la mierda, chaval Vuelve cuando tengas lo que te ha pedido Zou Ah, coño Que necesito los 20 de marihuana Es verdad, es verdad Vale, vale Aquí hay que venir cuando tenga la marihuana Es verdad Vamos a pillar la pistolita esta Vale Aquí Esto podemos también Ojo, ¿eh? Hola Vale, este tío no hace nada Necesito hierba, tío Te dieron 15 de ácido Véndeselos al que te lo compra caro Cuando me han dado 15 de ácido, tío Soplo Estoy buscando coca y tengo mucho dinero Pásate por mi casa en Firefly Island No te retrases Tengo que conseguir esa mierda antes del lunes Es sábado Vale, necesito coca Me hace falta coca y hierba ¿Ese tío venderá hierba? A lo mejor me compensa Vamos a pedir un taxi Vamos a ir para allá Vamos a intentar ir Aunque no sea venderle la coca A ver si tiene el hierba, ¿sabes? Hostia, pues está lejos el chaval, ¿eh? Aquí 47 pavos Vamos para allá Nos saltamos el viaje Bien Y conocemos a otro traficante de paso, ¿no? En realidad, mira qué guapo esta zona del mapa Ah, mira La isla ¿Os acordáis? La feria del GTA IV La feria abandonada Del GTA IV, ¿sabéis? La que está ahí en la playa Y este tío está aquí vendiendo Vale Comprar A ver qué vende ¿Vende en María? Uy, me faltan 11 Hostia, que vende coca Pero ese tío es tonto Vale, dame hierba Dame toda la hierba que tengas Me la vendió muy barata la hierba, ¿eh? El éxtasis Cuidado, ¿eh? Cuidado con el éxtasis En verdad Vale, él quiere comprar coca, ¿verdad? Mierda, me he equivocado de botón Quiere comprar coca, ¿no? A ver Yo no tengo ácido, señores Está ahí fumado Me vende coca Pero me la vende barata, tío ¿Se la compro? Le puedo comprar 3 de coca Lo que pasa es que solo gano por bolsa 17 En algún momento bajará de precio ¿Y esta sí te puedo comprar? No, la tengo Vale, vámonos Oh, dioli hot dogs Vámonos ¿Cómo salgo de la feria, tú? Abajo a la izquierda del todo Está la isla de la masacre Eso, ¿qué coño es, tío? No lo he visto Yo eso no me he enterado yo en mi vida, ¿eh? Abajo a la izquierda del todo Está la isla de la masacre ¿Esto? ¿La de la estatua de la libertad? ¿Esta isla de aquí? Eh, puedes cambiarlo de color Eliminar de favoritos Lo añado a favorito Y lo pongo como rojo En plan, eso de la masacre Ah, qué guapo ¿Y voy para allá? ¿Y cómo voy para allá, tío? Necesito un barco, ¿no? Vamos a hacer un puente Vale Pam, pam Y al vino, vino Vámonos Vale, 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 vale Ojo, otra casi de aquí Lo que pasa es que no tengo dinero Vale Necesito uno más de hierba Este tío de aquí De este callejón Este traficante Me venderá hierba Porque solo necesito uno más Uno más Y ya tendría para la misión, ¿eh? Por favor, véndeme María Hijo de puta Me vende coca y éstasis, tío Te puedo vender coca Gano algo Te la vendo Éstasis Le puedo comprar ocho de éstasis Con un beneficio de 200 Sí, dame esta 111 Vamos a ir comprando Vendiendo, cambiando y tal Y eso hay que hacerlo, ¿eh? Vale Vámonos a... Yo es que sigo sin entender este minijuego, tío Es un juego nuevo, ¿verdad? No sé lo que es Yo veo a veces derrota Que gano dinero Tiene que estar bugueado Vamos a ver otra No entiendo Nada, es rarísimo, ¿eh? Te han pedido coca para antes del lunes Es verdad, pero no le he comprado Tendría que haberle comprado la coca a éste Y vendérselo al otro, ¿verdad? Cierto Además no están muy lejos El uno del otro Tienen que salir tres iguales No es tan complicado No lo entiendo ¿Tres iguales de qué? ¿Tres iguales de qué, tío? De cada símbolo Has ganado cien No lo entiendo Ahora pierdo, ¿por qué? Es muy fuerte que haya gente Que de verdad se esté creyendo Que yo eso no lo entiendo, ¿eh? En plan, gente buena, gente ayudándome En plan, ellos se hacen así y tal Pero joder, tan gilipollas parezco, tío O sea, si tú de verdad Eres capaz de pensar Que yo soy incapaz de entender esto Hostia ¿Qué piensas de mí, tío? Tío, no paro de perder, ¿eh? Debería irme, ¿no? ¿Debería irme? Es que a mí me mola el de la casa El rasca de la casa Es el que está guapo Coño, que te den una puta suite En un rasca Eso es la polla, tío Vale, en tres más Me voy No, que ahora está calentito ¿El qué? Cien Tengo que ganar mil Así es en Estados Unidos también, ¿eh? Hay rascas, vas, ganas Y te dan los mil pavos en manos En negro En plan, toma No se declara absolutamente nada Funciona así, ¿eh? Me van a estar saliendo gallos tres días Por como me estoy petando la garganta en este directo, tío Va a venir Carlos Sobera Cuidado ¿Por qué? No he entendido esa referencia, tío Carlos Sobera, ¿por qué? ¿Carlo Sobera patrocina rascas de esto? Juega, juega, juega Os lo juro que... 888, anuncia Si supieses la de veces que has hecho Que no deje la carrera Flipas porque claro, te veo Digo, si es TTI o acabo derecho Yo puedo acabar una ingeniería Flipas porque no deje la carrera ¿Cuándo me va a tocar mil? Me fui y tenía tres mil He vuelto y tiene trescientos ¿Lo has entendido ya? La última, señores La puta mierda Vámonos de aquí Cuatrocientos He entrado con cuarenta o con ochenta, ¿no? En plan, está bien Tenemos dinerillos Vale Necesito uno más de marihuana Para poder entrar en la misión de la Z Pero preferís que termine Voy a terminar las misiones Mira, ¿sabes lo que quiero hacer? Quitarme de en medio las misiones de la reportera Porque son un poco mierda Y un poco por la puta cara Un momento Que tengo por aquí Aquí en la basura Uy ¿Esto qué? Acabo de meter cien pavo a que el hueca le gana al Barça Muchas gracias, Juan O sea que eres un chino Y aparte de meternos El coronavirus Vas y nos vendes toda clase De drogas Pues no me parece bien Oigan Esta misión es nueva Me va a tocar una casa Os lo digo yo En esta me toca una casa Atención A mí me tocó una casa En tres veces que me he pasado el juego ¿En serio? Hermano Me ha tocado a mí la casa A la tercera rascada De estos rascas Al tercer rasca de esto Me ha tocado una casa Solo hay una Que no Que hay más, ¿no? A ver Si ahora me toca Por ejemplo Ponte que ahora toca la casa Si toca la casa ¿Qué me dan? El dinero de la casa a lo mejor Si no me dan el piso Porque el piso ya lo tengo Algo me darán, ¿no? Esta es la misión del ludopata No toca Ah, que directamente no toca A mí nunca me ha tocado una casa Hermano, pero qué cojones ¿Y a mí por qué sí? Ya no te puedo tocar ¿Y entonces por qué no te quitan este rasca? ¿O te tachan la casa o algo así? En plan de ya está Ya te ha ganado la casa Ya no hay más Hay muchísimas casas Alrededor del mapa, ¿eh? Lo mismo te van dando Las que hay por ahí Tuviste mucha suerte Pero mucha, ¿eh, tío? Sale parche mañana para eso Vale, vale Pues en el parche de mañana A ver si lo solucionan Porque entre esto y el cyberpunk Esto es una vergüenza, la verdad Vale En menos de 400 me voy Se viene Queda el último, ¿eh? Quedan los dos últimos Se acabó Vámonos de aquí Vámonos a la misión de la reportera ¿Vale? Para quitarnos las misiones de esa tía rápido Sí, he visto que sale lo del Isaac mañana Pero a mí lo que me ha llamado la atención De lo del Isaac Es que le han metido cooperativo Se lo he dicho al André, tío El André y yo jugamos mucho al Isaac Cuando salió Y le he dicho Y yo en la actualización esta Que van a meter del Isaac O en el DLC este Han metido cooperativo Y le he dicho al André Y yo algún día Tenemos que jugar al Isaac, tío En cooperativo Que eso tiene que ser la polla, tío Ojo, traficante nuevo, ¿eh? ¿Venden marihuana? Ah, uno Solo quiero uno Solo quiero uno de marihuana Grande Vale, 300 pavos Ok, te vendo algo Te vendo esta, sí, ¿vale? Así gano 4.000 pavos del tirón ¿Y te puedo comprar coca? Confirmo En el Rasca Solo te puede salir esa casa No me lo puedo creer Éxtasis Vale, no Me tengo que ir De verdad, tío Me ha tocado la puta casa a mí En el cuarto Rasca Vaya puta suerte Me cago en la puta Me he atropellado un taxi Hermano Vaya suerte, tío Pues perfecto, tío Tenemos la casita Voy a la casa Sí, quiero ir a ver La suite esa, tío Ya tenemos los 20 de marihuana Para dárselos al zoo este Pero primero vamos a hacer Las misiones de la M Tengo los clics activados Lo sé Pero bueno Espero que no pase nada Con el copio en este juego, tío Muchas gracias Verónica No sabía si volvería a verte Esperaba no verte más Pero estoy aquí Porque me paga Chan Mi héroe Exacto A ver si esta vez No llamas a la poli Pues intenta protegerme Quiero decir Tienes suerte Que no escribí sobre ello En el blog Bueno, tengo que grabar Una fábrica de drogas Chan no me deja ver su fábrica Pero me ha hablado El sitio de unos mafiosos jamaicanos No te deja ver su fábrica Porque el idiota no tiene Y eso es porque no tiene nada Salvo familiares Me encanta el nepotismo Tanto como cualquier hijo Sin talento Pero hace que todos Parezcamos ridículos Y mientras el idiota Quiere que te dé un paseo Por una fábrica enemiga Quizá podría hacer Una presentación comercial En todas reglas Señalando los principios Operacionales de la instalación Dinero Rieslo de negocio Todo el tiempo Equivando balas Y usando un puntero láser Para distraer a los jamaicanos Enfurencido ¿Qué está diciendo este tío? ¿Qué coño está diciendo? Vámonos Conduce a la fábrica Esta tía quiere grabar Una fábrica de drogas Pero ¿y esto tú luego Dónde lo sacas? Se llama sarcasmo Ya, ya Pero que Es un sarcasmo muy largo ¿No? Vámonos No, la coca O sea, yo no tengo coca Yo coca no tengo Solo tengo marihuana Pero no la tengo Para venderla No la tengo Para traficar La tengo simplemente Para que me dejen Acceder a la misión Del zoo ese Que me hacen falta 20 de maría 20 bolsas Y las he comprado Para eso Luego seguiremos Traficando con drogas Uh, aquí hay un contenedor Este es el lugar Venga, que estoy grabando Tenemos que hacer esto Esto va a ser un jaleo Esto es para mi reportaje No hay reportaje Si no entramos ahí dentro Puta reportera estúpida Joder Las drogas matan, Juan Y también los tiroteos, genio Eres ridículo ¿Lo sabías? Ridículo No veo por qué Estás siendo tan patético Mira, si eres gallina Entro yo Vale, pues Vas a morir Déjame que quite La basura esta Ojo la escopetita Que se viene Entramos con Mel Hacia adentro Y pegando escopetazo A los traficantes Toma, hostia Pero bueno ¿Esto qué es? Está leyendo Está cagando Un muerto Un bate de baibo Hostia, qué guapo A ver Vale ¿Y esas señoritas quiénes son? Mel, ¿dónde vas? ¿Nos lo hacemos full porra? Señores ¿Esas señoritas Que había ahí dentro ¿Qué son? ¿Qué son sus primas? Ah, Mel me quiere grabar Destrozando el lugar ¿Pero Mel es gilipollas? Vale Es que me he puesto el armo Automáticamente Mel Mira cómo destrozo Grábame ¿Ya? ¿Me ha grabado ya Mel? Ya está, ¿no? Han atravesado la pared Pero bueno Vale Hola ¿Muerto? Vamos Lo puedes quemar todo Vale, primer piso Pero y esta misión No la hice yo, ¿eh? Es que esta era de la PSP Esta misión No me la pasé yo Ni de coña Mel, espera Mel va a morir ¡Hostia! Hotline Miami Pero total Hijo de puta Me va a matar Mel, ¿eres gilipollas? Mel Estoy muertísimo Lanzayamas Lo tenemos ¡Ojo! ¡Ojo! Déjame en paz Te mueras, coño ¿Vale? Vale, bate de Beybol ahora ¿Qué hace, loco? Le quemo la maría, ¿no? Destroza la plantación ¡Qué guapo! A los Far Cry 3, ¿ves? Vale, pues nada A quemar marihuana, señores ¿Queréis que la hagamos Como hay que hacerlo? ¿Sí o no? ¿Queréis que quememos La marihuana Como hay que quemarla? Porque a lo mejor No queréis ¿Tengo la... ¿Tengo el lanzallamas? No tengo Corre los explosivos ¿Dónde los cojo? Por aquí Te, 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 te Te, te, te ¡Explosivo! Dos, tres, cuatro Dios, lo ha partido por la mitad ¡Ah! 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 ¡Mata al jefe! ¡Abatazo! ¡A ver! ¡Basta! ¡Una granada! ¡A la mierda! ¡Granadas! ¡Mierda! ¡Han tomado por el culo! ¡Hemos muerto! ¡Esto es horrible! ¡No eres mafioso! Seguramente lo obligaban a trabajar aquí Eran esclavos inmigrantes ilegales ¿No te remuerdes la conciencia? Ya me odiaba a mí mismo bastante Esto no hará ninguna diferencia Tienes el material que querías, ¿no? Yo solo hago mi trabajo ¿Por qué tienes tanta hostilidad? Porque tú representas Todo lo que está mal En los medios de comunicación Eres guapa Tonta Y totalmente falsa Ahora apártate Voy a abrirle cada puerta Bueno, al menos piensa que soy guapa ¡Ojito! Usa tal para girar lentamente el dial Hasta que el indicador Llegue al máximo Luego la X No lo entiendo Hay que darle espacio Vale ¿Y qué hay aquí dentro? Conozco a esa chica muerta Es Natalie Banet La mejor reportera de investigación Del Canal 15 Seguramente se hacía pasar Por uno de ellos Para un reportaje Dios mío ¿Te das cuenta De lo que esto significa? Que te ha grabado cooperando Con un conocido asesino Habrá una vacante En el Canal 15 Esto es genial Me encanta ese programa Es aún más sensacionalista Que Weasel Eres una chica con clase Salgamos de aquí ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Putos colgados ¡Hasta luego! ¡200 pavos! ¡Vámonos! Y encima ha pillado Un bate de beisbol Chava ¡Vámonos! ¡De puta madre! Tenemos 4.000 pavos ¿Necesitamos vender droga Ahora, señores? Yo creo que no, ¿verdad? Vamos bien de droga Vamos bien de dinero En general Con 4.000 pavos Seguimos haciendo Misioncillas, ¿no? Que hemos ido Sin hacer misiones Un buen rato, tío De hecho Ya han acabado las misiones Con la reportera, creo Porque eran esas dos Quiero que veáis la casa Es verdad, tío Vemos la suite Pero para ir a la suite Tengo que viajar A la segunda isla Entonces Para ir a la segunda isla Lo que debería hacer Es marcar esto Y pillar un taxi, ¿no? Hay un taxi libre por aquí ¿Este? Vale, ese no Select para cambiar de arma Es rarísimo En verdad El lunes tenía Lo de la marihuana ¿Tengo que entregar La marihuana a Zou Antes del lunes? No me jodas Mira, ve cómo habla Lo NPC y todo Tasi ¿Tengo que entregar La marihuana Antes del lunes? Eso era la coca Ellos está listo liados Mira por aquí Tasi Llévame aquí ¿Cuánto vale esto? Me va a costar una pasta, ¿no? 74 pavos La madre que me parió, chaval Vale Mira, mira, mira Mira la suite Señores Esta suite La hemos ganado En un puto rasca Disfruta A ver la cachimba Que me han dado Esto no es una cachimba, coño Cachimba enjollada Concedido por la honrada Hermandad Rasta De las joyas En reconocimiento a los servicios De distribución de depresivos Eso no es una cachimba Eso es un bond, ¿no? ¿Qué coño de cachimba es esa, tío? Tenemos un correíto Vamos a leerlo, ¿no? Correo electrónico Uno Vamos a verlo Soplo Ojo Si tienes coca Estoy en Isla de Carga Con mucha pasta Y mucho interés Hostia Antes del martes Con mucha pasta Si tengo coca Mmm Si tengo coca Vale Voy a pedir un taxi Vamos a pedir Un taxi Me cago en vuestra puta madre ¿Qué está pasando, coño? Eh ¿Quién ha hecho una foto? Camión de ammunition, eh Vení aquí, hijos de puta No, es un camión de armas Rápido, rápido, rápido 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 Vamos A por él A por el camión de armas Se viene, eh Dios, como corre, ¿no? Había una misión De una persona ahí abajo Vamos a intentársela también, eh Vale Qué cagada Qué puta cagada, tío Tan poca vida tenía O esa explosión te mata de una Cien por ciento Este es donde estés Lo tienes que robar, ¿no? ¿No era destrozarlo? La hierba No Al morir No pierdes droga Al morir No pierdes la droga Pierdes la droga Si te... Si te... Vamos a intentarlo Mira, vamos a pedir el taxi Vamos a ir a la misión de la Z La droga la pierdes Cuando te arrestan No cuando mueres Que yo sepa Ahora Para hacer la prueba Vámonos a la Z Que me lleven aquí Y a ver Puede que la haya perdido, eh Stealing the show ¡Vamos! Te agradezco mucho el regalo que me ha hecho, Juan Lee He oído cosas buenas de ti Sin duda habrás oído muchas cosas estupendas sobre mí Eh, ¿qué va? Ah, tú no has salido mucho de casa, ¿verdad? No me extraña que trabaje para ese idiota de Shang Jao Min Bueno, puedo salvarte de esa vida de limpiarle el culo a un tipo rico A no ser que te guste Si trabaja para mí, puede ayudar a salvar a las triadas Shang Jao Min no debería convertirse nunca en nuestro nuevo jefe Es un retrasado mental A ver si lo adivino La única esperanza es que tú seas el nuevo jefe, ¿verdad? Obviamente Mira, es normal que diga eso porque soy algo arrogante Pero el viejo tío que ni ya no da el tipo Y Shang no sería capaz ni de salir de una cárcel de papel Está ambientado en Sevilla El juego, ¿vale? Mira, todos los tomes me prefieren Solo necesito el apoyo de Sim Tenemos que hacer tan obvio que yo soy la mejor lesión Que ni siquiera ese viejo puede hacer algo tan estúpido como pasarme por harto Me gustaría ponerte a prueba con un trabajo Puede ser mi nuevo lanzador ¿Lanzador? Ya lo verás ¿Ojo? Pero bueno, ¿esto qué es? Súbete a la camioneta Arrebatado, dando vueltas las jipetas Vamos a la gasolinera Hay que hacer coste el molotov a lo mejor ¿Todo vas? ¿Todo a ver? Vale, ¿hacemos coste el molotov? Tenía una historia todo guapa, de verdad Me acuerdo que en algunas misiones te quedabas loco con lo que pasaba y tal Estaba súper bien escrito el juego, tío Qué pena que no fuese en 3D para que la gente le llame la atención Yo conduciré a partir de aquí Tú vuelves a tener ese camino de reparto y lánzame a la mercancía ¿Cómo? ¿Le tengo que ir tirando mierdas? ¿Está aquí el Guille? Dios mítico, grande Guille Tú jugaste a esto, ¿no? En la PSP, ¿no? O en la DS ¿Cómo las lanzo? Ah, sí Eh, lo estoy haciendo perfecto ¿Cuántas hay que meter? 15 Easy Qué pena, ¿no? ¿Veis las físicas? O por lo menos funcionan No como en el Cyberpunk Yo estoy pesado con el Cyberpunk A ver Estoy de broma, ¿eh, señor? A ver si el pan ya ¿Vamos? ¿12? ¿13? ¿14? ¿15? ¿15? ¿Y me piro? ¿Y ahora el club? Nos lo hemos hecho muy rápido, ¿no? Mientras no me pille la poli Y le meto una hostia, a ver ¿Viste lo del parche 1.2? Sí, tío ¿Lo habéis visto vosotros? Bueno, lo habéis visto vosotros Quiero decir Los que no lo hayáis visto El parche que le van a meter Al Cyberpunk No caben Las notas del parche En una imagen de Twitter No caben O sea, es increíble Pero acojonante, ¿eh? Te lo has leído entero Que vaya, ¿cómo ya lees eso, tío? Pero si lo subes a Twitter Se ve borroso Y súper enano De la cantidad Son 10 páginas de Word Exagerado, tú 33 GB A ver, normal Es que es lo que le hace falta Pero, joder Qué locura, ¿eh? Ese puto parche, tío Cambia el juego entero, ¿no? Arregla todo Bueno Arreglarlo todo no sé, pero La gran mayoría De los problemas gordos Que tiene el Cyberpunk Entiendo que estarán arreglados, ¿no? ¿Te imaginas que no? Sería la polla, vale Que no se arregle con eso Sé que soy arrogante Pero seamos sinceros También soy increíble A menudo la gente Es una fuente continua De sesiones para mí, Juan Pero me ha impresionado Tus habilidades Comparadas con las mías Podrían ser casi adecuadas Perdona Es que estoy en la pubertad Zoe, me parece bien Que oculte tus inseguridades Pero tengo que preguntártelo ¿Tienes el pene diminuto? Hoy en día puede arreglarse Ese es el espíritu Yo hablo de ganar una guerra Y tú de alargamiento de pene En serio, Juan Podemos hacerlo con esta ciudad Tú y yo Llévame pronto Y seguiré con tu educación Y ya que lo preguntan No Es descomuna La polla este juego, de verdad O sea Las conversaciones en las misiones y tal Son la puta polla, tío De verdad te lo digo Son la puta polla, tío Una bota ¿Y yo para qué quiero eso? Yo quiero una ermita Dame una ermita, anda Pistolita Let's go Vale ¿Queréis que hagamos las misiones de Zoe? Vamos a terminarlas, ¿no? Las de Zoe Flatliner ¿Ya has vuelto? Debe de estar ansioso por ayudarme a convertirme en el nuevo jefe Sé cuando he respaldado a un ganador Yo también Por eso siempre me respaldo a mí mismo En los negocios El placer La rucha libre El sexo En todo Soy un ganador ¿Seguro? Mientras no te dé por demostrarlo Escucha Un amigo mío viene a la ciudad con un permiso médico ¿Un permiso médico? Uy, esta misión Es un convicto Pero no por mucho tiempo Vas a liberarlo y a traerlo aquí Su avión ya ha aterrizado Así que date prisa y ve al aeropuerto Esta misión Cuidado, ¿eh? Creo que era esta, ¿no? El que lo jugó Entendió lo que estoy diciendo Pero creo que es esta misión Fosa 2 Vámonos Al aeropuerto Coño que me reviento Voy a poner de Alchemist Que esa es la buena El aeropuerto está lejos Está al sur, ¿no? De la primera isla Deprisa, pero hijo de puta Más rápido no puedo ir Bueno ¿Vale? Más rápido que esto imposible, ¿no? Roba la ambulancia En la que está Uri ¿Habéis visto el timing? Se me ha roto el coche En la puta puerta Del aeropuerto, chaval En la puta puerta, tú Vaya puta Buenas tardes Hola Me llevo esto, ¿vale? Llévalo al garaje Ay, que tiene Es verdad que se muere Si corro mucho se muere Vale, ahí No hay que chocarse ¿Tres estrellas? ¿Y cómo hago Para que no se me muera? Vale Una crisis ¿Y qué hago? ¡Métele, métele! Hermano, ¿en serio? ¿En serio que también Tengo que hacer de médico? ¿Otro menos? ¿Otro menos? Uf, ¿no? Vale ¡Revive, por Dios! Cuidado que se nos muere El negro que esta madre Vale ¡Vamos! Perfecto, tú Digo, verá tú Que se me muere en la puerta Graficazos, ¿eh? Uy, cuidado Mis viejos amigos Seguro que pensaste Que nunca me volvería a ver Zau, pensaba llamarte Me debes una libra de carne Uri Recuérdalo Y pienso llegar al corazón Del asunto Si lo querías muerto ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué pasa, Juan? ¿Tú qué piensas? ¿Que no tengo corazón? Eso tiene fácil remedio Joder Estoy loco, tío Ahora que hemos matado juntos Tú y yo somos amigos, Juan Hermanos de sangre Mantente en contacto Estoy guapo, ¿eh, tío? Es que esto imagínate Lo en un GTA en 3D ¿Sabes? Una emisión así Con esas cinemáticas Del tío sacándole el corazón Bueno, a lo mejor lo censurarían, ¿no? Pero ellos Los personajes que tiene este juego Están muy bien, ¿no? ¿No pensáis que están bien? Los personajes son interesantes, tío Para los que hacen misiones Los de las secundarias también Pero sobre todo Para los principales Para los que hacen misiones Son personajes que Tienen personalidad Aunque no tengan voz Porque los archivos de audio Pesan mucho Y la Nintendo DS No podía tener Un GTA con voz En sus últimos meses como jefe Sin Jaumin Está perdiendo el respeto De varios importantes socios Comerciales y traficantes Esos idiotas Actúan de modo vergonzoso Su obediencia a nuestro jefe Debería ser absoluta Y para castigarlo Shin va a reventar Los vehículos En los que han guardado Las drogas ¿Y nosotros vamos a ayudarlo? Joder, ¿no? Va a parar la furgoneta Bomba de Shin Para que yo pueda robar la droga Y luego presentarme Como el único operador competente Es un plan infalible Juan, tú tienes que madurar Vale A intentar Que no se carguen O sea Vea los coches al hijo Antes de que comience el ataque Y llevarme yo la droga ¿No? Vale Entendido El personaje se parece Al youtuber Al kiteshiz ¿Sabéis quién es? Y el que Con el que hacemos las misiones ahora El zoo Se parece al negro Es verdad Las bombas han sido activadas Desactívalas Antes de que exploten Y eso como lo desactivo Que me toquen los cojones Que me toquen los cojones Buenas Entra en la furgoneta Y desactiva la bomba Joder Misión de la mongas Mayor voltaje El verde Vale Bomba quitada Dejarme en paz Por favor Ahí no puedo Siguiente bomba Vale Ok Derecha ahora Aquí está la otra bomba Me bajo Entro en la furgoneta Desactivamos la siguiente De pequeña Odiaba este juego Con toda mi alma Decía que no era un GTA Sin tener ni puta idea Pero por qué no sale El puto tornillo Ahora van rápido Tócate la polla Le he dado a cortar En lugar de comprobar El voltaje Me cago en la puta Le he dado a cortar El cable Tú Te imaginas Que hubiese acertado La polla Pero qué va Qué va Qué va Le he dado a cortar Tío Soy tonto Vámonos Por leer el chat ¿Os dais cuenta De lo que pasa Cuando leo el chat? Ahora nos lo vamos a hacer Perfecto Las tres bombas Así Todas fuera Easy Vale Han puesto las bombas Y ahora yo corro Tranquilamente Hacemos así Pues no hacemos nada Vale Aquí Vale Vamos a quitarla Bien Quita Vale Abrí la concha El amarillo 100% O sea No puede ser otro ¿No? Vale Siguiente Siguiente bombita Let's go Aquí a la izquierda Vámonos Entramos ¿Y ahora por qué lo abro Tan rápido Tan rápido Tío No 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 ¿Cuál es? Este llega al 6-7 Es el azul ¿No? Hostia tío Qué puta tensión Es que parece que no Queda un minuto y pico Lo hacemos Easy Tío Las misiones también Si os dais cuenta Son muy cortitas Porque lo típico Está hecho para una portátil Y al final Pues son misiones cortillas Vale No 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 El rojo Todas desactivadas ¿No? Los hombres están atacando Los coches ¿Qué? Los hombres Vale Hijos de puta ¿Qué hombres? ¿Esa mujer ¿Por qué le estás pegando? Uff La minibuzi Como pega la minibuzi Qué puta locura Tío Otra furgoneta De camino Vamos Creía que era de la base Creía que era de la música Del juego Digo hermano Se ha rayado el audio ¿Vale? Vale Me ha asustado Hostia Qué susto Me he pegado La madre que me parió Coño Creía que había muerto Vale Perfecto No hemos llevado la droga Ahora son mis coches Y también mis coches ¡Vale tu huevo! ¿No? 200 200 Pavazos Para el bolsillo De Wang Li Vale Me convendría guardar ¿Verdad señores? ¿Por qué no paran de atropellarme los taxis? Tío Es que no lo entiendo Aún no lleva el 50% ¿No? No lo sé La verdad No voy rápido Estoy yendo lentito La verdad Debería ir más rápido Si queréis O sea A ver si queréis En realidad voy a jugar Como me salga a mí de los huevos ¿No? Pero que a mí me da igual Ir más rápido En verdad Eh Zou Ming Estupenda noticia Juan Has logrado salvar Suficientes coches Con alijo para nosotros Como para obtener Una buena suma Como era de esperar Xin estaba disgustado Porque hubiésemos Interferido en sus planes No temas Lo tengo controlado Fing ignorancia Fing ignorancia Ah Fing ignorancia Creía que era un nombre chino Fing Fing ignorancia Y le ofrecí una parte Naturalmente esto solo Afecta a tu parte La idea era mía Y la idea no crece en los árboles Puedes agradecérmelo luego Zou Ming Creía que fin Era un nombre Y yo fin Ignorancia Y yo ¿qué? Brum 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 Hombre Bata el coche Cojones ¿Qué coño está ocurriendo? Yo juego a mi rollo Sí, sí Por supuestísimo Vámonos Estos coches de mierda No se desliza nada Me parece unos patinetes Yo voy a mi rollo Podría ir más rápido Pero podría hacer rollo Full principal Solo yendo a las misiones 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 ¿Me puede tocar un arma? ¿Y este rasca nuevo De la Muneation? ¿Me puede tocar un arma? Grande Joried Me han tocado 5 granadas Grande por el regalito Joried Te ha regalado 1.009 suscripciones En este canal En total Exagerado Muchas gracias Rubillo Muchas gracias Por los 4 meses Pachi Por los 2 meses Machurri Por los 7 Chechi Por los 11 Bainox Por los 4 Su fusil Let's go Esto es para munición Y tal Dopequim Play Muchas gracias José Ruiz Zorri Por el Prime Y soy Pogo Chale con antibalas Ah pues ya está Eso era Me han tocado las 3 cosas Las 3 cosas posibles Lo han tocado Mira tenemos granadas Luego las usamos Vale Vamos a guardar Guardamos Hacemos la misión Directamente de la C Guardamos Hacemos la misión De la C Directamente Tío Verdad Vamos a hacer la misión No yo creo Vale Que voz le podemos poner A este señor Tío No se ni quien es El de la C Este tío Quien es Tío Quien coño es este tío Y yo A ver Dame ese su fusil Chaval Chan Ah es el Este es el gallego Ah no este no es Han secuestrado al señor Chan Se lian Muelles Vamos vamos Tenemos que tapar Los me matan Pero este no es Pero cabrón Voy en tu coche Pero es el hijo de puta Uno voy a hacer acento árabe Aunque sea claramente así Porque sus padres son Dimarrucosa Inshallah No pasa nada Vámonos Lo han secuestrado al tío Pues a mí La verdad que me da igual Podrían matarlo De hecho si quieren ¿No? No me cae muy bien En el Chan ese Dale Aranda Loco Aranda tío Casi me mato Hemos acordado a los secuestradores Vale Es el señor Chan Tapado en coche Lo tomo por el culo Han muerto Y el Chan Hostia Va a morir El coche de Chan Está ardiendo Obtene un coche de bomberos ¿Qué? Ah que me vaya para atrás Tócate el pito Bombero 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 Rápido ¿Y cómo se maneja el coche de bomberos tío? ¿Cómo manejo la vanguera? Me cago en tu puta madre tío Buenas Vamos, vamos, vamos Vale Al círculo Ok Al círculo ¿Y qué hago? Me pongo al lado Joder Me va a seguir la poli No me jodas Qué cagada ¿No? Me pongo aquí ¿No? Apaga los fuegos ¿Cómo? Me pongo así de ladito ¿No? Ah L Vale Ahí estamos Esto fuera Se me muere Chan Vale Hostia chaval Menos mal Vamos a llevarte a casa Hijo de la gran puta ¿Os dais cuenta de que tampoco hay conversaciones en el camino cuando vas en coche? A ver Es que no había audio Entonces pues tampoco ponía muchos subtítulos para que tú no estuvieses muy rayado conduciendo y leyendo ¿Sabes? Pero aún así creo que se disfruta el juego tío Aunque no tenga voces Te las puedes como imaginar ¿Sabes? Es como leer tus libros ¿Sabes? Solo que estás viendo cosas Una novela visual ¿Sabes? Hay muchos juegos tío Que están muy bien y no tienen voces? Por ejemplo Y yo el Undertale Tío Tiene unos personajazos que no vea y no hablan ¿Sabes? Pues con él se puede pasar lo mismo ¿Sabes? Puede tener personajazos Solamente que no hablan ¿Tú te lo imaginas? Que es un libro Una cosa desafiante ¿Qué pensarán de mí ahora los tongs? Secuestrado por mi propio coche ¡Otra vez! Todo esto es culpa tuya, Juan ¿Culpa mía? No te pases, idiota Esa banda que me secuestró ¿Por qué te cagaste a su piloto en aquella subida carrera callejera? Pero si fuiste el que... O eres tan tonto que no te acuerdas Eres un ególatra con buena memoria Necesitas ayuda Necesitas terapia Pedazo de narcisista Podrían haberme matado Tengo que cambiarme de calzoncillo Que alguien me lleve de vuelta a mi ático ¿Será pijo de mierda? Me fui a la puta de tu madre Bueno Vale El vendedor de coches de Boavo Tiene un nuevo vehículo de importación a la venta ¡Eh! Me vende otro A verlo Bueno, en verdad a verlo Me suda la polla ¡Señores! ¿Oleís eso? Es hora de comprar coca ¡Let's go! Coño, había una rampa Parece que sabía que había una rampa ahí Vámonos A ver quién me vende coca Necesito comprar Mira, aquí Este me va a vender coca Dame coquita, bro Tengo un correo importante Uy, heroína Uy, 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 uy Poco beneficio Pero ya habrá más beneficio Dame la heroína ¿Qué más tienes? Ese ácido Tengo un comprador muy... ¿Os acordáis? José Luis José Luis Que siempre me compra ácido Le vamos a llevar este ácido a José Luis Que seguro que le gusta Una cosita, compañero Vale, ya no tengo más droga Vamos a llevarle el ácido a José Luis Que seguramente le va a encantar Vale, cuidado con los correos Que tengo correos, ¿eh? Vale, tenemos dos correos, ¿no? O uno Uno, ¿no? De Kenny Mi tío, ¿no? Sobrino, ¿cómo estás? Yo más Tu tía es insoportable Me acusa de ser un maníaco del sexo Y de estar enloquecido por el poder Que poco entienda la hombre En fin Voy a cerrar el trato De esa propiedad de East Island ¿Qué te he dicho? ¿Has conseguido el dinero que necesitamos? Lleva 5.000 euros el almacén ¿Cuánto antes? Me cago en la puta ¿Cuánto tengo? Me acabo de gastar Tenía casi 5.000, ¿no? Tenía casi... Tengo 15... Tengo ácido en casa Vale, voy a por el á... Vamos a ver Vamos a hacerle un plan inventar Vamos a casa Vamos a por el ácido Se lo vendemos He ganado la jeringuilla de platino Ole Vamos a por el ácido Y se lo vamos a vender Todo el ácido Al José Luis Que siempre me compra ácido Y a lo mejor ahí Consigo los 5.000, ¿no? Mira la jeringuilla que me han dado Concedida por la agencia de inteligencia Centrada en el conocimiento A los servicios de distribución de nieve Vale ¿Tengo en el alijo seguro? A ver Coño, tengo heroína Ah, no, pero esto es lo que llevo encima ¿En casa qué tengo? Tengo mucho ácido, ¿eh? Hostia A vender, señores 100% No sabía que tenía tanto ácido, tío Vamos a venderlo A ver ¿Quién era el que me compraba mucho ácido? ¿Os acordáis? Estaba en un parque, ¿verdad? ¿Puede ser? Traficantes Había un tío Que me compraba ácido Este, Chewy Hostia, Chewy, cabrón Está esto lejos Voy a ver un taxi El del coche ya no me compra ácido Ahora ha cambiado ¡Taxi! Vale Vámonos a... Me va a costar dinero este viaje, ¿eh? Está a tomar por el culo, tú 58 pavos La madre que lo parió Vale, menos mal que mira No hay ni carga, ¿eh? Es increíble Camarita, ¿eh? Llegas a 5000 seguro, ¿sí? Oye, ¿y cómo me cargo esta cámara, tío? Así Vale 5 de 100 Joder, pues no me queda en cámara Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Usted quiere ácido, verdad? Vienes a verme en el mejor momento, llave Qué puto junkie, tío Mira, 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 mira ¡Hostia! Hermano, ¿estáis viendo eso? Beneficio de 500 por bolsa Me gano 10.000 pavos Hermano Y la heroína te la puedo vender Me gano 100 por bolsa A ver un momento De momento la heroína A ver tú qué vendes Nah, te voy a vender la heroína ahora mismo Y me llevo 14.000 pavos Me compro un piso Me compro otro piso Me compro otro puto piso Y te robo el coche Vámonos El taxi que me ha traído El taxi que me ha traído Que no sabe salir de aquí Escucha Vale Primero los 5000 del tío Es verdad Vale, ¿qué hacemos entonces? Vamos a la misión entonces De Kenny ¿Le llevamos los 5000 a Kenny? ¿No? En realidad es lo mejor Llevarle los 5000, yo creo Así tenemos esta misión Como desbloqueada, ¿sabes? Vamos a llevarle los 5000 a Kenny Carpe, dime ¿Os está molando o qué? Yo creo que sí, ¿no? Gracias, sobrino No podría haberme comprado Este sitio sin ti Habértelo comprado ¿No era para nosotros? Sí, sí O sea, quería decir Habernoslo comprado Lo puse a mi nombre Solo para desgravar impuestos Claro, de todos modos Me alegro de haber sido de ayuda ¿Alguna noticia Sobre los asesinos de mi padre O esa estúpida espada? Yujian, perdón Ese era el otro Posiblemente Un adinerado comprado De caros artefactos robados Ha venido a la ciudad ¿Crees que ha venido Para comprarla Yujian? Es posible Y aunque algunos digan Que es deshonroso Atacar a los viajeros solitarios Yo digo que un tonto rico Puede causar muchos problemas Brillante Si lo de ser criminal sale mal Deberías hacerte escritor de guiones Siempre se manda bien las palabras Juan Nuestro noble Es nuestro noble Deber Es nuestro noble deber Quitarle su dinero A los tontos Como el mío ¿Qué estoy diciendo, tío? Intercepta la furgoneta Del traficante Vale Vamos a robar un coche ¿No? Hacemos un puentecito Grande Yeah La espada Yujian De Juan Luis Mi sub se baja aquí Vale ¿Este tío está lejos? No, está cercano Vale En realidad ¿Se jugaba en las tres islas, tío? Eres más grande tú Que el coche Sí, tío Las perspectivas son un poco raras Yo nunca me había fijado La verdad Pero cuando está fuera del coche Y ves el tamaño del personaje Y el del coche Está como mal hecho, ¿no? Es como que tú eres enorme, ¿no? Repito Nintendo DS En plan Es normal, ¿no? Que estuviese regular hecho Obliga a pausar sin destruirla A ver si puedo, ¿no? Esto grande el mapa, ¿no? A ver, está bien En realidad Son tres islitas pequeñas Tampoco es mucho Roba la furgoneta Lleva la furgoneta de vuelta Al almacén de Kenny Y cuidado con los que quieren detenerte Cuidado que la furgoneta está rota, ¿eh? Tiene que llegar sana y salva ¿Quién de aquí cree que llega sana y salva Sin que se me rompa Ni un rasguño? Prácticamente todo el mundo seguro Vale Hostia Chócate Señora Uf Unas malas le disparo, ¿no? ¿De qué año es el juego? 2009 Creo Creo que este juego salió en 2009 Sí Salió un año después que GTA 4 Creo, ¿eh? Este juego es de 2009 En PSP en 2010 Creo que para PSP salió un año después No me deja pasar el puto camión de los cojones ¿En qué año se fundó Rockstar? Coño, ni puta idea ¿Esto qué es? ¿Sabéis ganar? No lo sé Allí es por la tarde, creo, ¿no? Ganar el 98 ¿Esto qué es? Corta el panel para ver si la espada yuqian Ha sido escondida en la furgoneta Pero estos son los minijuegos de la monga, ¿eh? ¿Qué es esto? No hay espada Solo un libro que muestra tratos con los Spanish Lords Tengo dos correos importantes Vamos a verlos El primero de ellos es de Wu Keni Li Sobrino, espero que te estés divirtiendo y relajando en esta bella ciudad Estoy angustiadísimo por el futuro de la familia Pero no quiero preocuparte Parece que ese tonto rico al que le robaste tenía un apartamento en Lancaster He encontrado las llaves en su furgoneta Ahora que ya no está, quizás deberías usarlo tú Vamos, que nos hemos llevado casita Estoy empezando a acusar el coste de tu alquiler Y no has contribuido mucho a pagarlo, ¿verdad? Tu puta madre no he pagado yo el alquiler O sea, en la vida real no, pero aquí lo he pagado todo Nos hemos llevado una casa por la cara, ¿eh? ¿Vale? Nos hemos llevado una casita por la puta cara Amunation, nuevo artículo Escopeta, granada cegadora y chaeco antibalas A comerme la polla, no me hace ni falta, señores En realidad la Amunation no tiene ni que comprar, ¿no? Tenemos una misión aquí en la cara ¿La hacemos, no? Let's go Entrando y saltando Clásico Star Wars En vez de Star Wars ¿Lo pilláis? A Lesby le gusta eso Animales, basura, escoria No saben nada del honor y de la nobleza Todo lo que hacen es robar y matar y bailar como niña Los hombres de verdad no bailan ¿Qué? ¿Tío? Esos animales podrían ser los que han robado a la Yuyang Seguro que son los responsables de la mayoría de los ataques que hemos sufrido desde que la perdimos Incluso ahora se preparan para saltar negocio bajo mi protección Paganos ¿De qué estás hablando? ¿Quién? Los Spanish Lords defienden mi buen nombre Buen nombre, Juan Mátalos a todos Por el amor de tu familia y de todo lo que es sagrado Vamos a matar españoles, ¿eh? Ve a la tienda antes que los Spanish Lords Os pillo el taxi este, ¿no? O no O sea, ya como tú quieras En camión no voy ahí, que voy todo lento Pero detienen incendiar una tienda bajo la protección de Kenny Detenlos, voy Había blindas ahí, pero no lo he cogido Robo las furgonetas que las bandas usan para transportar droga por la ciudad Para quedarte con la mercancía Es verdad Aparte de furgonetas de armas, señores También podías robar Podías robar Podías robar furgonetas que tuviesen droga dentro Y si te las cargabas ¿Por qué estoy volando? Pues te llevabas la droga de dentro Y eso era la polla En vez de comprarla, te llevabas droga gratis Que eso es beneficio puro y duro, ¿sabes? Y cuando te centrabas simplemente en robar furgonetas con droga Estas hinchabas a dinero, tío Es un blindas aquí Hombre de puta madre, ¿no? Vale Usa vehículos para bloquear ambos extremos de la calle Antes de que lleguen los Spanish Lords Vale Aparca los vehículos en las posiciones de la barricada O sea, así Así, ¿no? Eh, un poquito más para adelante Uno aquí Vale Este lo voy a aparcar allí Ok Han llegado La puta Han llegado las putas Párate ¿Y para qué pongo vehículos? Pero si han pasado como si nada Dame esta furgoneta y la pongo ahí Ah, no ha pasado, tonto Tonto ¿Por qué arde? Oh, hijo de puta Tenía un molotov, ¿eh? Lo tengo Molotov o granada, señores En este juego hay helicóptero Sale uno en la misión final Ah, no, no, no Helicóptero no puedes conducir, claro Porque el juego se ve como se ve Vista cenital Y cómo va a conducir un helicóptero así Bueno, en realidad podría, ¿no? Si se aleja la cámara Pero no, no No puedes conducir ningún helicóptero Creo ¿Puedes saltarte el viaje? Rockstar, de verdad Os como la polla, tío Te llevan directamente aquí Para que lo hagas rápido De verdad, tío O sea, muy bien, ¿no? Hermano, esto es la polla Qué juego más bien pensado, ¿no? Para el consumidor, tío Consumer friendly, ¿no? Burrito Vale Esto aquí Me falta otra furgoneta ahí Y otra allí Let's go No tengo armas No tengo armas No me lo puedo creer No tengo putas armas Ah, sí tengo Sí, 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 sí Tengo Creía que no tenía, tú Vale, falta un coche aquí ¿Cuál pongo, tío? ¡Epa! ¿Qué pasa dentro? Yo soy Rolito Vamos a poner este camión, ¿no? Ya estaría Que vengan los españoles Que vengan los gallegos Que vengan los españoletes Vale Es que la escopeta Revienta coches Entonces, pegar con la escopeta Cerca de un coche Es un peligro, tío Porque se lo carga Yeah, cabrón Uh, esto va a explotar Me piro Otro muerto Se va a liar ahí delante Ya ves Uno, dos, tres Relación en cadena Cargándonos a los españoles, eh, tío Como en el torneo del Fall Guy ¿Qué? Pero ¿por qué no estamos Haciendo este juego al 100%, tío? ¿Por qué? ¿Por qué todo juego que jugamos No lo hacemos al 100%? Es la polla, tío Vale, eso lo queda En esto de aquí, ¿no? Yo estuve viendo vídeos De este juego Y yo, este juego tiene Un montón de comunidad latinoamericana ¿Sabes? En plan Tú te ves vídeos de YouTube En este juego Tú te ves vídeos De este juego en YouTube Tengo dilesia, eh 50 pavos nada más Me cago en vuestra puta madre, tío Tú te ves vídeos en YouTube De este juego Y la mayoría son de De latinoamericana O sea, muy poca gente española Hay poca comunidad española De este juego, por así decirlo ¿Sabes? ¿Quién lo diría? Señores, soy muy racista, tío Un condón Bueno, pues Bien, ¿no? Epa, epa, epa Tengo que robar el camión, ¿no? ¿Veis? ¿Veis cómo lo sabéis? No hay que robar el camión, señor Hay que pegarle batazos Opa, que hijo de puta Ven aquí, cabrón Se roba por detrás Pero yo estoy hablando del camión ¿Qué coño me estáis contando ahora, tío? Lo siento, amigo Por favor, que se me escapa Se roba por detrás Se me ha ido, ¿no? Tengo cinco correos importantes por leer Vamos a leerlos, tío Que esto son las misiones al final Vale Cinco correos, cabrones Vale, el primero de Melanie Juan, eh, superestrella ¿No es el reality news un gran concepto? Aquí las cosas van rápidas Estoy cerrando un trato con el canal 15 Pero necesito más grabaciones Para que emita mi programa y tenga éxito A nadie le gusta la noticia aburrida Todos quieren acción Sangre, drama Pesadilla Todo el paquete Hace a todo el mundo feliz Aseguradores Vendedores de armas A todos los patrocinadores Chan me ha dicho que tiene una nueva droga Que hay que probar en la calle Así que te he presentado voluntario No te preocupes No tendrás que probarla Solo sacarla del mercado Hemos quedado con uno de los hombres de Chan En The Corpse Ride En Firefly Island Te veré allí Vender droga ¿Vale? Chan Juan, que me secuestren Me pone de mal humor Este es el choca ¿Vale? Da igual Estaba enfadado cuando te culpé Pero dejémoslo correr Por el bien de nuestra amistad Mi terapeuta me ha dicho que me disculpe Y estoy haciéndolo Lo siento Estaré en mi ático en Holanda Este Nos vemos allí Podemos salir y divertirnos Jugar al bolígono en la playa Y hacer un vídeo con música Como en las películas Lo he hecho muchas veces con mi amigo Y puede que por eso no tenga muchos Porque en el vídeo siempre quedo yo mejor que ellos Atentamente, Chan Necesito tu ayuda para cerrar un gran trato de drogas ¿Vale? Zooming Juan, después de todo lo que ha hecho por Sing Sigue sin apoyarme como sustituto Su sabiduría debe estar desapareciendo tan rápido como su pelo Debemos hacer algo al respecto Me refiero a su estupidez, no a su pelo Todavía no puedo hacer milagros Ya he intentado caminar sobre el agua algún día Hasta la vista ¿Qué dice, coño? Mike, un soplo Macarras de universidad quieren comprar heroína En Cruz Estrella Comprarán hasta el martes ¿Dónde estás? ¿Tengo heroína? Spam, alerta de virus Un virus, un virus Reenvía este mensaje a todos tus contactos Hazlo ahora Luego hazlo otra vez Cada hora en punto Un virus, un virus Dios mío, un virus Señor, ¿esto es real? ¿Heroína tengo? Hostia, tres misiones de repente Voy a mirar si tengo heroína, tío ¿Heroína tengo? Eh, puede que tenga heroína en el alijo, ¿no? No, en el alijo no No tengo nada de droga Tengo 8000 pavos Vamos a comprar droga, ¿no? Aquí, voy a guardar aquí Vale En la tienda de rascas hay ¿Hay droga en la tienda de rascas? Hostia, no lo sabía yo ¿Aquí? Hostia, cuántos rascas, ¿no? A ver ¿Aquí hay droga? Vale Vale Me puede tocar otra casa, tío Alguien me lo puede confirmar Me decir 100% Que no me puede tocar otra casa Es que tú imagínate Que me toca otra suite, tío Tú imagínate Que me toca otra suite Sería la polla Aquí ahora mismo Solo me puede tocar 200 euros, ¿no? Solo Solo hay una casa por rasca Vale Solo me puede tocar esto, ¿verdad? 200 pavos Esto es lo máximo Que puedo ganar Bueno, en realidad Lo máximo son los 1000 Del otro rasca Que es este de aquí Aquí te pueden tocar 1000 ¿Sabes? Aunque es muy poco probable Es mucho más probable Que te toquen 200 en el otro Que 1000 aquí Aquí 1000 es muy, muy difícil ¿No? Ni de coña Me van a tocar 1000 aquí, tío Ni de coña Vale Dos más Dos más No 8800 8800 Voy a comprar drogas ¿Vale? Deberíamos conocer más traficantes En la ciudad Tenemos tres misiones disponibles La de Zou La de Chang Y la de Mercedes Mila Que no sé cómo se llama la tía esa Hacemos las de Mercedes Para quitarnos las de en medio Porque son las misiones Más pochillas en verdad Que son las extras estas Que no le importan a nadie Nos hacemos las de Mercedes Rápido Y luego hacemos las principales Importante Comprar heroína Uh, es verdad Necesito heroína Para la gente esta universitaria ¿No? Vamos a ir dando un paseo A ver si encontramos un traficante Vale Y luego hay unos universitarios Que quieren comprar heroína Muy cara Así que Vamos a intentarlo ¿Cuánto vale este apartamento? Por cierto, tío ¿Has dicho que sí me podía con él? Esto valía 10.000, ¿verdad? 8.000 ¿Para qué dirás? Para hacerme el chulo Para tener más casas No, no, no Sí, sí Para hacerme el chulo Mira esto Mira qué casa, señores Mira esto Mirad qué puta casa De triunfador Mira esto Ahora la droga ¿Cómo? Niño, relaja Que ahora pillamos la droga Yo aquí no tengo droga ¿Cuánto dinero me ha quedado, por cierto? 800 pavos Ya veréis Te pueden tocar 3 en el rasca ¿3 casas? Ya veréis Aquí hay un traficante, ¿vale? Mira, mira La gente se sienta Leer periódico Aquí hay un traficante Lo que no sé es cómo llegar a él Ese traficante Me va a vender una droga Muy cara Muy barata La voy a revender Seguramente sea la heroína Los universitarios Me van a comprar heroína Y a partir de ahí Empieza de nuevo El imperio de Juan Luis ¿Vale? Así que no os preocupéis Vamos a ir a este taxi Y vamos a ir al traficante ¿Podríamos hacer el taxi Un ratito, queréis? Busca un cliente ¿Este? No, ese no, ¿no? Bueno Vale Vamos a buscar al traficante Que tiene que estar por aquí Ese tenía prisa, sí, sí Tanta prisa Que me ha tenido que robar el coche El hijo de puta Pero bueno Allá él Y toda su putísima familia, ¿no? Grande Citrociad Por el Prime Muchas gracias, tío Bienvenido, cabro Llamas por los cuatro meses Echa Cuaboy Por el Tier 1 Ole Lanjarrón Muchas gracias Estoy muerto vivo Manimay Juancho Vicente Gea Santigigi Necanita Y Likanei Muchas gracias también Aranda Roberto TN Alex Grande, señores Muchas gracias, de verdad Somos 10.500, ¿no? Creo O por ahí Mucha gente, de verdad Muchas gracias, tío Por favor, vende meroína Me cago en tu puta madre Solo me vende hierba, tío No le voy a comprar a este tío Hierba, tío ¿Por qué cojones Me haces perder el tiempo? Ese tonto ¿No se ha cagado? Vale Vamos mientras a una misión, tío Necesito heroína, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, ¿dónde venden coches? ¿Queréis que veamos El coche nuevo que venden? A ver cuál es Este es el Gearse Este Vamos a ir para atrás El Antibalas Patriot Que este no es El Rino Que este no es Fórmula R Que este no es El Kart Que tampoco es el nuevo ¿Cuál es el coche nuevo Que te venden, tío? Style SR ¿Cuál es el nuevo? El XLR8 Tampoco es El GT9 Tampoco El Resolution X Tampoco es El Infernus ¿El Infernus puede ser? No, no Este es del GTA IV El Comet El Comet Tampoco es Helen Beach Helen Batch Perdón, tampoco El Banshee Turismo Sabre GT Tampoco El Cognoscenti Este tampoco Bulldozer ¿Cuál es, tío? Patriot La moto Limusina ¿Cuál es el nuevo? Ah, vale Ok No es que sea nuevo Es que ahora lo puedes comprar ¿Qué es eso de ahí? ¿Lo veis? Juan, vaya pedazo de vídeo El de la receta La verdad es que ha merecido la espera Me alegro, tío Muchas gracias, de verdad ¿Qué coño es eso? ¿Cuándo cenas? ¿Qué hora es? Las nueve y media Me cago en la puta, chaval ¿Cómo pueden ser ya las nueve y media, tío? Hostia puta Y yo ponte el puto bate Puto inepto Ole, ole, Juanito Gracias por tantas risas No puedes saltar por aquí Pero eso que es que brilla, tío Es un tornado ¿Pero qué es? ¿Una misión? A ver ¿Cómo? No lo entiendo ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Será viento? ¿Qué va a ser viento, tío? ¿Será el multi? Pues será Ni puta idea, la verdad Cosa más rara, ¿no? Tep, 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 tep Venga, vámonos a las misiones Si no A ver si de camino encontramos un traficante Tío, que nos pueda vender Cositas Eso era para el multi Vale, vale Pues entonces nada ¿Esto tenía online rollo Como el GTA V online? No, no Tenía cooperativo y cosas así, ¿verdad? Pero online como tal no tiene, ¿no? No creo Vaya que tenga Vale, aquí había un traficante Y ya no está ¿Lo veis? Ese tío se ha pirado, tío Antes estaba ahí comprándome ácido Y ya no me lo compra El hijo de puta, tío Y si tiene da igual Lo van a cerrar, hombre, ya Un momentillo Me hace falta dinero para heroína, tío Segundo, señores Esto es por el bien de mi familia, de verdad Que os creáis que no Pero esto es por el puto bien de mi familia, tío Segundillo Hacedme caso, tío ¿Veis? Esos 200 pavos que hoy me han venido, tío El mejor traficante para comprar la heroína es Luca ¿Luca? ¿Quién es Luca? Mierda Vale, 999 Nos vamos a ir con esto Nos vamos a ir con esto Y si de camino encuentro heroína Pues mejor que mejor ¿Quién es Luca, tío? Ah, mi polla con peluca Mierda, tío Hola, BBRR Bebesita Mierda ¿Cómo me he podido comer eso, tío? Creía que había un traficante, tío Hostia, el ácido Chaval Creía que había un traficante Que se llamaba Luca, tío Como los traficantes tienen nombre en este juego Digo lo mismo Hay un tío que se llama Luca, de verdad En el juego, ¿sabes? Buenas esas, chavales La verdad Aunque hayamos castigado a los traficantes Que insultaron a Sin con su falta de respeto Para que de verdad haya justicia Hay que darle una lesión más seria ¿Una lesión como La próxima vez que te reencarnes Hazte un seguro de vida? Algo así Les he pedido que me diesen tajada Se han negado y han amenazado Con IAB a Sin Para quejarse y lloriquear como mujeres Esta gente es muy machista, ¿eh? Así que no va a quedar más remedio Que cerrarle en la boca a esos gilipollas Ah, por cierto Hablando de Canegro Que se parece mañana estéreo Con el Canegro, ¿vale? Eh... A las 4 yo creo que es A las 4 de la tarde Por ahí Una charlita de una horita con el negro Súbete a la camioneta Y me subo al otro ¿Por qué? Porque me subo a la polla todo, tío Vale Ve a Beachwood City Si por lo que sea No podéis venir al estéreo Y tal Y os lo perdéis No os preocupéis Porque lo vamos a grabar Y lo subiré O sea que Avisarás por Twitter Tengo que avisar por Instagram De hecho no tengo ni que avisar por Twitch Pero lo hago por si a alguien le interesa ¿Sabes? Y también porque Cuanta más gente venga mejor, ¿sabes? Pero vaya que Básicamente Tengo que decirlo por Instagram Subiste el de Guille y el de Masi Eso es una afirmación o una pregunta Si es una pregunta No No lo subís Conduce cerca de cualquier traficante que veas Para que Zou lo mate Muy bien Hola, Lalo Juan, quiero decirte que te conozco de hace poco o sea desde enero de 2020. ¡Mata, mata, 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 mata! ¡Mata, mata, 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 mata! Dios mío, ¿no ves que hay un muro, puto capullo? ¿Vale? Lleva a todo el siguiente grupo. Oye, tengo la furgoneta ardiendo, ¿verdad? Ardiendo no, con humo, pero me la pueden romper fácil, yo creo, ¿eh? Atropella. Ah, ¿puedo? Bueno, claro que puedo, coño. Vamos a hacerlo. Atropello entonces, ¿no? Esa es. Vale, otro menos. A este, a este. Vale, la matanza no es... Uy, cuidado, ¿eh? Dale, Zou. Buenísima. Buena. Otro grupo. Vale, quedan dos grupos, yo creo, ¿no? Los parte por la mitad, sí, tío. ¿Qué? Hoy día estoy cansado, ya no me fui de mono. ¿Qué? Explota. Me voy a la mierda. Uf, no me he ido a la mierda de Milagrito Fernández. Otro menos y falta un tío perdidísimo por aquí en un callejón. ¿Qué coño hace este tío aquí, tío? Ah, que es un coche. Vale, Zou. Buena. Lleva a Zou al último grupo de traficantes, ¿no? Porque ya está la barra casi llena. El de Paula lo has hecho ya. Y yo, el horario es miércoles negro, jueves mi madre y viernes mi hermana Paula. Así lo voy a hacer, ¿vale? Para el que le interese. Intentaré que sean todos a la misma hora, rollo por la tarde, ¿sabes? Justo después de comer. Alguno a lo mejor tiene que ser por la tarde, noche o algo así, ¿sabes? Vale, vámonos al club. Pero a mí me sorprendió porque es que a mi madre le apetece un montón hacer otro podcast, ¿sabes? Me lo dijo ella en plan, ¿cuándo hacemos otro? Y yo, pero mamá, ¿qué cojones? En plan, mamá, que eso fue una publi, ¿sabes? Y a mi madre le apetece un montón, tío. Entonces se lo dije, dije, si quieres lo hacemos otra vez, ¿sabes? El podcast. Está petando el directo. ¿Qué le pasa al directo, señores? ¿Está bien? ¿Qué le pasa? Twitch y sus cosas. A mí me pone que está todo en verde, tío. Joder, con Twitch. ¿Cuánto lleva así? ¿Un mes? Una vez más he ejecutado la justicia de Shin como un ángel vengador, un dios indomable o algo así. Pero como de costumbre me tratan como un puto lacayo. Tu humildad inspira asombro. Es cierto, me he inspirado a mí mismo. Estoy harto de buscar el favor de los tontos. Seré el siguiente jefe de las triadas, con o sin la aprobación de Shin. Es solo cuestión de tiempo. Esa coca tiene que estar buena. Se mete mucha coca esta gente, ¿eh? 300 pavazos para el Rambo en el pecho del Jambo y el Jambo sin poder respirar. ¿Esto qué es? Esta gente lleva droga. Esta gente lleva droga. El vendedor de coches tiene un... Dame la droga, anda. Llevo la furgoneta a la casa para registrarla. Señores, se viene. Acabamos de robar una furgoneta con mercancía. Ojalá sea heroína. ¿Hasta qué día me compraban los universitarios heroína? ¿Os acordáis? ¿Hasta qué día era? Que puede que aquí haya heroína, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo, coño? Puede que dentro haya heroína, ¿eh? 43 meses de quién. El pitoanto, qué grande, tío. ¿Se viene la droguita? ¿Martes? ¿Qué es esto? ¡Coca! No es heroína, pero es coca. Está bien. Hacedme caso, está muy bien. En el alijo lo meto. Vale, yo lo tengo fuera, ¿no? Vale, voy a guardarlo primero. Guardar. ¿Cómo va? Te dono unos bits simplemente por darle me gusta a un... ...tuit en el que te elogie un poco. Jeje, te quiero, Juan. Coño, muchas gracias, Maleo Twitch, tío. Pero no lo hagas por eso, por Dios. A mí me gusta un tweet que me cuesta, ¿sabes? Un puto click. No pasa nada. Muchas gracias, tío, por los 500 bits. Enorme. Muchas gracias también, Lucía Mons. Muchas gracias, Sloping. Pitoanto por los 43 meses. ¿Qué crees que estará haciendo ahora mismo Davos? Cagar, seguramente. Muchas gracias, Hal, por los 37 meses suscrito. Enorme, de verdad. Muchas gracias, HS, MoidCreator, MolorTwitch por los bits, Duplicraft por el Prime, Mark por los 22, Oscar por los 10 meses, Regich por los 500 bits, Jota por los 2 meses, Osuna, Berracho, Citrocyad y Gabroyamas. Enorme, tío. Voy a marcar aquí cuál ha sido la última suscripción, que si no se me va la olla. Vale, siguiente misión. Vámonos. ¿Qué queréis? ¿C o M? M, ¿no? Coche de armas, tío. Bueno, en verdad las armas me las sudan ahora mismo. Vamos a ir a hacer la misión de la M, porque es la chavala esa y nos la quitamos de en medio, ¿no? Grande Mr. Cormoran. Dos años suscritos, tío. Yo es que ya, ha llegado un punto. Agradezco las suscripciones y tal, por supuestísimo, todas. Desde lo más profundo de mi alma. Pero ha llegado un punto que ya como que pierdo la noción del tiempo, en plan... Y yo... ¡Heroína! ¿Uno solo? Espérate que te vendo. ¡Toma coca! Ya ves, mira la coca como se vende, ¿eh? Dame heroína, dame toda la heroína. ¿Dónde está...? Vale, voy a los universitarios que me compran heroína. Rápido, ¿eh? De hecho, podría comprar sedante y que me compren las dos cosas. Bueno, da igual. ¿Dónde está el universitario eso? A ver. Eh, Jorge, un soplo. Acaban de sacar el cuerpo de mi primo del puerto. Parece que voy a heredar su éxtasis. Ven a verme en Holanda este por una buena oferta mientras me das el pésame. Este tío... Vale. Un momento, un momento. Me agobio. Unos universitarios me compran heroína y este tío me vende éxtasis. Vamos allá. Vamos primero a los que me compraban heroína. Si es que sigue ese soplo, que no lo sé. Este, ¿no? Este, tío. ¿Dónde están los macarras? Tío, voy a pillar un taxi. Taxi, 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 taxi. ¡Taxi! ¡No, hija de puta! Hija de puta. Me ha quitado el taxi en mi cara, tío. Me ha quitado el taxi en mi puta cara. Hija de puta, tío. Que necesito vender la heroína. Estamos a lunes, vale. Tengo un día todavía, en verdad. Tengo un día todavía, en realidad, para vender la heroína, ¿no? En este GTA el dinero tiene más usos que simplemente comprar armas y coches, casas y droga. A mí me parece que... A mí me motiva más en este GTA que en el 5, por ejemplo. Ganar dinero. Básicamente por el minijuego de la droga, que está muy bien. ¿Sabes? ¡Taxi! Si voy andando, no pago peaje. ¿No? Si voy andando... No pago peaje, ¿no? En el 5 iban a meter droga, pero lo descartaron. Eh... Hombre, ya, normal, ¿no? ¿Me puedo tirar al agua? Puedes nadar, ¿eh? Nadar se puede. Un momento. ¿En este puente no hay peaje? Y yo entre que llego andando y todo se me va a cemarte, tío. Es que necesito un coche, tío. No me viene ni uno, ni un taxi, ni nada. En el San Andreas, sí. ¿Cualquier casa? No, en el San Andreas no te podrías comprar cualquier casa, ni de coña, tío. Te podrías comprar alguna. Pero cualquier casa, no. Vamos a robar esto, aunque sea, coño. Tengo miedo de que el GTA VI esté enfocado al online. Lo dudo. Enfocado al online, no creo que lo hagan. Pero va a tener una importancia al online muy vasta. No va a ser como el 5, que fue como GTA V online. Bueno, a ver qué pasa. Y el GTA V online ha sido, vamos... Es lo que más pasta le da a Rockstar ahora mismo, ¿no? Se supone, vaya. Entonces yo creo que en el 6 no lo van a enfocar todo al online, pero el online va a ser muy importante. Seguro. Segurísimo. Muy importante, tío. Cosa que no era así en el GTA V cuando salió, pero bueno. Los polis han espantado al traficante. ¿Y por qué me perseguía la poli? ¡Puta madre! Vale. Este tío es el que me... Vale, este no compra. Este compra heroína, ¿por cuánto? Dámelo. 6.000 pavos, ¿eh? Este es el universitario, vale. Y ahora hay otro tío que me vende éxtasis muy barato. Vamos a por él. ¿Quién me vende éxtasis muy barato? Jorge. Qué grande es el Tito Juan. ¡Grande! Romancito, muchas gracias. Gosfi también. Por los 12 meses, tío. Enorme. ¿Está así? Llévame al traficante. Vale. ¿Dónde está el traficante, tío? Aquí. Ahí está, llévame. Se encargan dos departamentos diferentes. Uno del online y otro de la campaña. ¿Pero en el GTA V también era así? Bueno, supongo que sí, ¿no? Pero que ya te digo que no va a ser como con el 5. Aquí el online va a tener mucha más importancia, ¿no? Básicamente por el impacto que ha tenido el 5, tío. O sea, todo bien. Estará mejor cuando veas lo que tengo. Comprar. ¿Te gusta mi éxtasis? Puedo conseguir mucho más. No hay problema. Dios. Mira la coca también, ¿eh? Cuidado. Éxtasis. ¿Cuánto? Beneficio potencial de 7.000 pavos, ¿eh? Locura. Una puta ganga, tú. Y coca, véndeme 4 también. Beneficio potencial de 7.000 pavos, tío. Por vender eso. Que me ha costado 2.000, ¿eh? Qué locura. Qué negociazo acabamos de hacer. ¿Hay que encontrar a alguien que me venda éxtasis? ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido, señores? ¿Dónde me he metido? ¿Esto a qué ha venido? ¿Esto por qué es? No había ningún indicador en el mapa de nada de esto, ¿no? Lo peor es que se me va a explotar el coche, ¿sabes? Eso es lo gracioso. ¿Dónde está el final? ¿Dónde está el final? ¿Se me ha caído el coche de agua en el último? Te voy a matar. A la poli le importa más que le pegue un karté que a una persona, tío. ¡Eh! Traficante nuevo, traficante nuevo, traficante nuevo, traficante nuevo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Traficante nuevo. A ver si me deja el poli en paz y vamos a por el traficante nuevo. ¿Vale? Era una rampa. No la he visto, tío. Me cago en la puta. Y ahora dos estrellas. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Y si me tiro al agua? ¿Me ven? Pillo esto. Esto es un Patriot, ¿no? Macarrones. Circuito 1. ¿Por qué en cada coche que me meto hay una carrera, tío? ¿Qué está ocurriendo? ¿Esto qué lo ha organizado el ayuntamiento? ¿El concejal de urbanismo? ¿El concejal de juventud y tiempo libre? ¿Última vuelta? ¿Qué? Ah, esto es del ayuso. Pero ¿y qué gano? ¿Qué gano si hago esto? ¿Qué me dan? ¿Qué me dan algo, no? Eh... Soy tonto. No había que meterse, coño. ¿Por qué no miro el minimapa? Ahora hay que meterse, joder. Vale, y ahora por aquí te metes. Matas por aquí. Te metes por aquí. Por aquí. Objetivo 1.25. He hecho 1.19. Está bien, ¿no? Circuito completado, tal. Ese es mi tiempo. ¿Qué me dan? Han mejorado la vuelta más rápida. Han mejorado el mejor tiempo del circuito. Siguiente circuito desbloqueado. Me da igual. Pero ¿no me dais dinero? Me dais ya de plata. ¿Dinero, no? No, no, no. Circuito 2. No, 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 no. Pues estas son las cosas secundarias que hay, ¿vale? ¿Os gustan? El traficante, el traficante. Madre mía, en verdad. He hecho un movimiento de genio, ¿eh? Me meto ahí, pierdo la poli y puedo hablar con él. Ha mandado 150. No lo he visto, tío. Vale, este tío, ¿qué vende? Ácido y hierba. ¿Y yo qué tengo para ti? Éxtasis por muy buen precio. 7.000 pavos, hermano. Y coca, otros 4.000. Tengo 13.000 pavos otra vez, tío. Y ya hemos conocido a este traficante y ya lo tenemos en nuestra lista de contactos. O sea que de puta madre. Ya tenemos 13.000 pavos. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es comprarme un puto piso. Literalmente. Ahora mismo lo que tenemos que hacer es comprarme un piso. Tenemos otro soplo. Si tienes éxtasis, estoy en East Island City con mucha pasta y mucho interés. Espérate que este tío vende éxtasis. Señores, que el negocio de la droga nunca para y nunca duerme. Ya lo sabéis. Con su puta madre. ¿Vale? Así me compré el mío, ¿sí? Entre Twitch y esto. Así lo hice yo. ¿Vale? ¿Dónde está el tío? ¿Se ha ido porque había un poli? ¿Será cabrón? Hombre, claro, no, hermano. Se va ahí. Vale, pues entonces da igual. Necesito éxtasis para esa gente. Lo que no sé es dónde están. Hay un bate de béisbol aquí. Pero bueno. Vale, vámonos. Vamos a la misión entonces, ¿no? Hacer misiones también es buena idea. Ya estoy empezando a dudar de si yo me paso esto hoy, ¿eh? A ver, que no me importa ponerme mañana, ¿eh? Me la suda. Mira, vamos a hacer una cosa. Si yo ahora mismo me rusheo el juego, ¿cuánto tardaría? A ver, un momento. Acerca de GPS. Ah, mira, aquí hay una misión aquí atrás. Pues vamos a hacer esta, ¿no? Cuatro horas. Cuatro horas más, ¿no? Obviamente. Que le había dicho a Masi que yo iba a intentar pasarme el juego por la tarde porque creía que era un poco más corto también. Bueno, a ver, es que a mí me estoy entreteniendo mucho. Eh... Entonces, es un poco putada, la verdad. Estos van a quedar impresionados. He logrado acordar un trato con unos tipos que han sido enemigos de la triada durante años. Esa gente quiere la paz, Juan. Yo voy a ser el intermediario. ¿No sabe a qué te la quieren jugar? Juan, tienes que relajarte un poco, tronco. Tómate un trago, relájate. Un gran líder sabe cuándo aprovechar las oportunidades, cuándo perdonar y cuándo olvidar. Y un idiota no sabe cuándo decir no. ¡Bof! La que te ha dado. Exactamente. ¿Qué estaba diciendo? Y se pira, tú. Hostia, vaya con boy, ¿no? ¿No? Nueve horas y poco más. Sí, pero que de todas maneras son nueve horas y vas full rusher, ¿no? Yo estoy yendo muy tranquilo, ¿eh? En los otros GTA que nos hemos pasado he ido solo a hacer misiones, tío. Es que esto tiene bastante más cosas secundarias que los demás GTA. Por eso. Por eso. ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¿Qué cojones? ¿De verdad? ¿Ha tenido que haber un accidente justo ahora? ¿Tengo armas? Pocas. ¡Oh! Vamos a conocer al padre de Chang, señores. Vamos a conocer al jefe de la triada. Ya veréis. Ese sí que es K-negro, ¿vale? Ve a ver a Chang. Chang. ¿Eres tonto? ¿Me han matado? ¿Qué? ¿Cómo me han matado? Qué penoso, ¿no? ¿Cómo cojones me han matado, tío? Vale. Lo bueno es que puede saltar todo. Mira, ve. Ya estoy aquí otra vez. Lo puede saltar todo súper rápido, tío. Va rapidísimo las misiones con la tontería, ¿eh? Vale. En uno de esos callejones hay un AK, ¿de verdad? Me está estimando, ¿verdad? Hombre, aquí hay un contenedor, ¿eh? Una granada. Ojalá hubiese un AK, tío. ¿Dónde coño está Chang? Aquí, ¿no? Ese tío tenía un AK. ¡AK! Chang ha muerto. ¿Pero qué pollas? ¿De verdad? Me cago en su puta madre. Vamos de nuevo. A ver. ¿De Godofredo eso sí es un spoiler? Me da igual, ya me lo he pasado, ¿eh? Pero si es un spoiler... Vanaito rico, ¿no? ¡Ay, me quedo el AK! De puta madre, ¿no? Apunta, coño, niño. Me quemo, soy imbécil. ¿Vale? Es la misión. Ah, vale, vale. Vale, ahora Chang no va a morir, ¿no? Ahora sí, ¿no? Como mata el AK, a la madre que me parió. Uy, la vida es de Chang. Está muerto Chang, ¿eh? Si no lo hago... ¿Qué? Pero si no había nadie disparándole, hijo de puta. No había nadie. Se muere solo. No había nadie disparándole. Nadie. Estaba solo en la calle. Lo has dejado atrás. ¿Pero qué se le baja la vida si lo dejas atrás? Me adelanto para matar gente, tío. Estoy mirando la vida de Chang continuamente, ¿vale? Está atrás. Un momento. Vamos a ver. ¿Quién es Chang? El de lilas y máquina, ¿no? Este no, el de lilas y máquina. Este es el del listo gordo, ¿no? ¿Sí o no? Ve a ver a Chang. Hola, Chang. Lleva a Chang en el club de su padre. ¿Vale? Ah, que los dos estos no eran Chang, coño. O sea, que yo estaba llevando todo el rato a los dos tíos estos, pero no era Chang, ¿verdad? Vale, 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 vale. Ahora sí lo estoy haciendo bien, ¿verdad? En un callejón y una, que me habéis dicho. Me habéis mentido, vilmente. ¿Dónde está Chang? Que no lo veo. El que viene conmigo ahora, ¿no? Chang, cuidado, Chang, gilipollas. Hay un tío atrás. Uf, la vida que tengo, ¿eh? ¿Me curo aquí? Me ha dejado una furgoneta delante para no poder pasar, pero este tío... ¿Esto qué broma? ¿Esto qué coña? ¿Estamos de coña? ¿Vale? No entiendo. ¿Por qué he muerto ahí, tío? La explosión esa... Muy falsa, ¿no? ¿Qué es lo que pensáis vosotros? Dejádmelo en los comentarios. Chang, ¿podemos ir al puticlú, tío? Gracias. Te cuesta mucho ir al puticlú, Chang, por lo que veo. Con lo que te gusta. Ahora bien, ¿no? Medio speedrun, pero bien, ¿no? Yo a volado, a ver. Vale. Vámonos. Ve al club. Let's go. ¡Ahora sí! Uy, que me matan, ¿eh? Me matan, ¿eh? Ve a ver a Chang. Me matan, ¿eh? Vamos al club de tu padre. Me matan, ¿eh? Si te subías a la ambulancia, ¿te curabas? O eso me lo estoy inventando. Esos cabrones me tendrían una trampa, no me lo puedo creer. Si los Tons se enteran de esto, seré el hazme reír. Es la poli. No tengo vida. Estoy muertísimo. ¿Quién es coño es este? ¡Hostia! Señor Elite, triada junior del año. Te hemos estado vigilando, hombrecito. Te has estado divirtiendo mucho en nuestra bonita ciudad. Seamos honestos, ya no es tan divertido como antes. Bueno, arréctame o dispárame, pero no me aburras. Me estaría encantado de dispararte, gilipollas. Pero imagino que hasta que no hayas encontrado la espada de tu tío y el asesino de tu padre, no querrás que te disparen. Es cierto, Juan. Lo sé todo de la emboscada y estoy muy interesado en los tipos que la perpetraron. Perpetraron. Llevo detrás de ellos mucho tiempo. Lo siento, no puedo ayudarte. No hablo mucho el idioma de aquí. No perdamos más el tiempo. Ambos sabemos que vas a trabajar para mí. ¿Trabajar para un poli? Un poli, no te pases. Soy un detective secreto. Me llamo Wade Heston. Tú y yo no somos tan diferentes, Juan. Ambos somos hombres de negocios que quieren sacar beneficios. Tú lo haces a tu modo y yo al mío. Haz lo que yo te diga y ambos nos beneficiaremos. Soy parte del proceso criminal. Estaré en contacto. Un máquina, ¿no? Con la polla grande. 200 pavos. Mira la vida que tengo, chaval. Estoy aún estornudo. Me estornudo. Me estornudo una gamba en la nuca y me he muerto, tú. ¿El vendedor de coches tiene un nuevo vehículo? Vale, estoy desbloqueando vehículos para comprar. Pero no es que haya nuevos, ¿verdad? Oye, si me permitís un segundo. Porque no sé qué hacer, tío. Tengo que hablarle a Masi. Tengo que hablarle a Masi. Vamos a ver. Es que, claro. ¿Cuánto me queda, tío? ¿Cuánto me queda? Es que tampoco le quiero decir a Masi que se venga ella para acá. Porque si a mí me quedan... Llevo cinco horas. Si a mí me quedan tres horas y media. Si me quedan cuatro o cinco horas. Me queda bastante, claro. Me queda un montón. Si me quedan otras cinco horas. No quiero decirle a Masi que se venga para acá. Para no estar ni con ella, ¿sabes? En plan, voy a decirle que se venga. Y voy a estar haciendo directos. Y llevo ya muchos días que está Masi aquí. Estoy haciendo directos y no estoy con ella. Con ella, ¿sabes? Y no me sabe bien. Prefiero seguirlo mañana, si no. Si veo que me queda mucho. Es que también me he empanado vendiendo drogas. Por mí lo seguimos mañana. A mí no me importa, de verdad. O sea, es que yo por mí, sin problema, lo seguimos mañana. Yo le daba mañana, ¿no? No os importa, tío. Sé que he dicho que me lo iba a pasar entero hoy, pero... No sabía que me iba a entretener tanto. Tampoco pasa nada. Dos capitulillos, ¿no? Del Chinatown Wars. A mí me está flipando rejugarlo, tío. Está guay pasárselo entero por el hecho de decir... Mira, me lo pasé en un día. Pero vaya, me suda la polla darle mañana, ¿sabes? Me suda la polla darle mañana. Mañana por la mañana no puedo. Pero sí, después de comer. O sea, hago el directo en estéreo con el negro. Hacemos el estéreo y hago directo. Aquí, ¿sabes? Mañana puedo hacer la charlita con el negro. Y en cuanto terminemos la charlita me vengo para acá. Mañana. A la misma hora más o menos que hoy. Bueno, un poquito después, porque la charla es a las cuatro. Claro, tío. Por eso es que tampoco... La quiero dejar a ti el otro día, tío. Es que al final me va a decir... Escúchame qué pasa. Oye, tengo cuatro correos. Un segundo. Vamos a leerlo antes de nada. ¿Vale? Correo electrónico. Déjalo resubido. Sí, claro, coño. El burro. Carestía de éxtasis. Vale, este tío vende éxtasis. Este tío tiene una oferta especial. Este tío tiene un plan para sacar a los asesinos de su escondite. Venerme a mi casa. Vale. Eh, ¿me ha dejado un piso? Me ha dejado un piso. El chan. Le ha hablado a mi padre sobre ti. Quiere conocerte. Pues que en verdad para mañana lo dejamos con Tolhai. Porque mañana conocemos al jefe de la triada, ¿sabes? Que hayan empiezado las misiones guapas. Vale. Mira, mira las misiones, tú. Tenemos la misión con el poli y las otras dos. De puta madre, tío. De puta madre. Me lo pasaba hoy si no le hubiese prometido más y que... Que iba a terminar antes y que íbamos a vernos luego y tal, ¿sabes? Porque tampoco es plan, coño. ¿Vale? Voy a guardar. Voy a ir a casa a guardar. Taffy. Vamos a ir a casa a guardar. Eh... Que eso es. Mira, aquí tenemos una misión. Aquí. Llévame aquí, por favor. Vale. Grande. Rubis. Gaza. Alex. Supremsec. Sande Sandwich. Ramiro. Artavia. Spark. Wazowski. Grande, Gabi. El tier 3. Gabi, por favor. Es que me sabe hasta mal. Oye, este piso parece la casa del Gabi, en verdad, ¿eh? Si los cuadros, esos cuadros los sustituye por de Pikachu y es la casa del Gabi. Gabi, de verdad, el tier 3. Y yo, muy vasto, tío. Que no sé si ya es por la coña hasta que dijiste que no sabes quitarlo. Y yo, si no sabes quitarlo, te paso un mini vídeo de cómo suscribirte normal. Pero es que es muy vasto el tier 3, ¿sabes? Que son 20 pavos al mes, ¿sabes? Pero yo, muchísimas gracias, tío. De verdad. Como siempre te digo. ¿Cómo se guarda, coño? Aquí en el sillón. ¿Hay tier 4? Qué grande, tío. Hay tier 4, ¿eh? Vale, hemos guardado. Portátil, guardanos, trofeo, alijo, repetición. Vale. Buah, es que en verdad me quedaba jugando, pero oye. Esto ha quedado todo mal, ¿no? En plan, me quedaba jugando, pero claro, me he quedado con más, sí. Voy a venderle droga a este tío y ya está, ¿vale? Droguita este. ¿Este tío qué vende? Coca y esta, sí. Te voy a comprar la coca entera, además. Y te voy a comprar todo el éxtasis también. Le he dejado seco, chaval. Y ahora yo tengo lo tuyo, coca y éxtasis. Vale, tenemos coca y éxtasis. Con esto podemos ganar mucha pasta, en verdad, ¿eh? Si encontramos otro traficante bueno y tal para vender, se lo ganamos bastante pasta, ¿eh? Intentamos venderla rápida, la coca y el éxtasis. Lo intentamos vender rápido y terminamos el directo ahí. Uh, mira, aquí hay otro traficante. Madre mía, qué timing. La madre que me parió. Cuídame bien que estoy mal de la salud grande, Kite. Es verdad que el protagonista se parece a ti, tío. Este tío, este tío. Le voy a vender la coca y el éxtasis por mi madre. ¿Pero qué vendes? Hierba. Hierba no quiero. Vale, ¿qué es mi beneficio? No mucho beneficio, en verdad, ¿eh? 104, tampoco mucho. Y mil y pico. Bueno, bien, 14.000. Hemos ganado 1.100, ¿no? 1.200. Tampoco va a sanar. Pero bueno, hemos recuperado. Tenemos 14.000 pavos y podemos incluso comprarnos una casa, ¿sabes? Ahora mismo. Nos damos una vuelta por ahí. Tiene que haber algún apartamentito, tío. Termina con unos rascas. Tenéis razón. Vamos a terminar con eso, ¿vale? Vamos a buscar un rasquita por ahí. ¿Dónde hay rasquita, señores? Vamos a darnos un paseíto a ver si encontramos un rasca. Y si de camino buscando un rasca encontramos un piso, pues también me lo compro. ¿Pingu se llamaba el camello? ¿Dónde coño hay un rasca, tío? Grande donpito largo por el Prime. ¿Dónde hay un rasca, tú? Es que hay muchos rascas en la primera isla. En la segunda no, ¿sabéis por qué? Porque en la primera isla los barrios son pobres. Y los hijos de puta de coderes y de no sé qué ponen todos los coderes en los barrios pobres. Los hijos de la gran puta. En los barrios de rico no te ponen un codere, ¿eh? En un barrio de clase media-baja te ponen 30 coderes en cada calle. En la primera isla, como la gente está tiesa, te ponen 30 para que la gente se vicie ahí y se maten. Y aquí, como viven todos los pijos, no hay ni uno. Anda y chuparme la polla. ¿Por qué no hay rascas aquí, tío? Bueno, pues dame el coche, coño. No voy para la primera isla, un Banshee, tú. ¡Quida, coño! Se ha matado, tú. Un traficante, un traficante. Si la poli me deja, le vendo. Me ha dejado la poli, le vendo. Buenas tardes. O le compro a este, mejor dicho, ¿no? ¿Qué vendes tú, tío? Uy, la coca. Uy, la coca. Dame la coca. Y... Éxtasis. Tres solos. Vale, bien, bien, bien. Voy a guardar la coca en mi casa, ¿eh? Me voy a guardar la coca en casa, yo creo. Voy a irme a casa. Voy a guardar la coca. Y ya estaría. Un aca en la calle y la poli no te dice nada, vendiendo droga, matando gente. Hay veces que mata gente y la poli ni te persigue en este GTA, ¿eh? Es como la poli más pasota de todas las... Aquí otro traficante. Es que nos viene bien lo de los traficantes, señores. Porque hacemos contacto y nos van llegando soplos y chivatazos continuos. De ahí yo vendo, compro, no sé qué. Y te forras, ¿sabes? Uy, ¿qué ha pasado? Se ha bugeado esto, ¿no? Comprar hierba. ¿Te puedo vender la coca y me gano mil pavos? Venga, pues 15.000. Pues ya estaría. Nada, en vez de guardarme la coca en casa... Vale, vamos a guardar desde la PDA. Que creo que se puede... Se me acaba de bugear el juego, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Vale? Informe... No, un momento. ¿Qué estoy haciendo, tío? Guardar partida, ¿no? Ahí está. En la primera ranura, guardado, completado. Vale, voy a probar una cosa que puede ser... Que no me funcione. Voy a cerrar el juego. Lo voy a volver a abrir. Y puede ser que no se me guarde bien, por lo que sea, ¿eh? Entonces la hemos cagado. Entonces la hemos cagado. Porque tú imagínate que mañana... Porfa, Juan Alberto. ¿Me podrías ayudar con un problema? No es... Hace ya... ¿Se ha guardado bien? Bien, 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 bien. Mañana empezamos desde aquí, tú. De puta madre, chaval. Mañana empezamos justo desde ahí. Vaya pelos, ¿no? Ha guardado. Ha guardado de puta madre y ya está. Mañana podemos empezar desde ahí. Señores, pues nada. Yo ya dije, me lo iba a pasar hoy entero. Pero bueno, creía que iba a tardar menos. Creía que me iba... O sea, lo que tampoco quería yo era cohibirme. En plan... Si veía que quería hacer los minijuegos de la droga y quería hacer las secundarias del juego, no iba a decir, venga, no las voy a hacer porque quiero hacer solo los principales y pasarme los rápidos. No pasa nada, ¿no? En plan, prefiero hacerlo. Y mañana igual. Mañana podemos jugarlo. Mañana no lo pasamos y mañana podemos darle tranquilamente. En vez de rushearlo, mañana podemos darle otras 5 o 6 horas. O sea, no creo que dure tanto, ¿no? Pero que no me voy a estar frenando. En plan, no hagas esto, no hagas lo otro que tardas mucho. Mañana lo jugamos tranquilamente, ¿vale? Mañana no lo pasamos. Así que nada, muchas gracias. Fomieles, M8 Fake, Don Pito Largo, que ya te lo he dicho, creo. Nada, señores, muchas gracias a todos por el apoyo de hoy. Me sorprende un montón, de verdad. Llevo ya muchos años jugando a lo que me sale de los huevos y haciendo a lo que me sale de los huevos y aún así la gente me apoya. Pero a mí me sigue sorprendiendo, la verdad. Jugar a algo así, ¿sabes? Que el juego es un cachondeo que te caga, ¿sabes? Aunque se vea como se ve, ¿sabes? Porque quiero decir, mira esto, ¿sabes? No es que sea muy atractivo visualmente este puto juego. Y aún así estáis aquí siempre, ¿sabes? Y hay un montón de gente y eso es de agradecer, tío. Muchas gracias, Kaiser Ángel, por los seis meses. ¿Cuánta gente en Twitch quiere jugar este tipo de juegos porque también lo ha jugado y no se atreve? Porque piensan que en la baja hay poca gente y tal, ¿sabes? Yo, obviamente, si a mí me ve poca gente, pues ya está, me da igual. Es lo que hay, ¿sabes? Pero que nunca he tenido ese miedo y encima, siempre que miro números y datos y tal, al final veo que es que lo apoyáis igual. Entonces, yo qué sé, hago lo que me sale de los huevos y contento. Nada, me callo ya, grande, Kaiser Ángel. Muchas gracias. Nos vemos mañana, ¿vale? Más o menos a la misma hora para pasarnos el Chinatown Wars que nos queda no mucho, la verdad. Nos queda un ratillo, en verdad. Pero bueno, mañana nos lo pasamos, ¿vale? ¡Grandes! Me voy corriendo porque ahí toque de queda. ¡Ay!